Mira que lo he dicho y no me he acordado Que hoy tengo... Son y cuarto Ya, soy una desgracia de ser humano Soy Una desgracia de ser humano Son ya y cuarto Y yo aquí, como un gilipollas Y cuarto Bueno Bueno, que hacerle ya Esto no era... Esto sí Vale, pues nada, dejar todo esto Y a las tumbas de golpe Oliwiwi, Lord Son y cuarto, tío Y tú, ya, ya lo sé Llego todo tarde Soy un desgraciao, perdón Perdón, perdón No tengo excusa realmente O sea, no es una cosa de No, es que tenía que hacer tal cosa No Sería todo mentira He estado... Lo bueno se hace esperar Se me ha ido la hora y ya está Ya, pero es que encima es malo Quiero decir, si bien eso es cierto Es que encima es malo Es que es increíble Es que no hay una parte que digas Bueno, al menos no hay No existe esa parte Dejo por aquí... Bueno, vamos a ir ahora al... Al end ¿O no? No hace falta ir al end, ¿no? No voy a ir al end Si no voy, dejo por aquí El anciendebre que he sacado He estado picando, eso sí Poronga Poronga Hola, hola, calamar He estado picando, eso sí El basalto que dije que iba a picar Aniche Joder, qué asco Me acabo de dar Por favor, como se que en clips Me borro el puto Twitch Me lo borro Es que me lo borro Es que no hay discusión Es que me lo borro Ah, qué asco Me acabo de dar Lo he dicho muy... Ugu No es mentira Lo he dicho muy ugu Mierda Eso no es mentira Lo he dicho muy ugu No puede ser Por favor, me quiero morir Y yo también me quiero morir Mira, ¿qué voy a hacer? Mira, acabo de liar en un momento Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, banda? ¿Qué tal? ¿Qué tal que se cuentan? Andaba viendo el texto de Auriga Si le claseó el mundo Eh... Pasando una War Deater Le claseó el mundo con una War Deater A ver, ya acabo un montón de tiempo Diciendo la mayor War Deater De su servidor De su mundo, ¿no? Single player Pues igual se ha pasado de lanza, sí Igual se pasó de lanza con la War Deater Hola Hola, Mushi ¿Cómo andamos? Me sorprende Pero que no haya hecho pruebas Para ver si le aguanta o no Porque si no le aguanta Seguramente sea el... Joder, qué asco me acabo de dar Por favor, como saquen clips Me borro el puto Twitch Me lo borro, es que me lo borro Es que no hay discusión Es que me lo borro Ah, qué asco me acabo de dar Lo he dicho muy ugu Lo he dicho muy ugu Mierda Lo he dicho muy ugu No puede ser Por favor, me quiero morir ¿Cómo andas bien? No me muerdo todavía Un poco lo mismo Un poco lo mismo Nah, vamos bien Vamos bien Vamos Gucci Vamos Gucci Por cierto, lo dije por discordo Lo puse en Twitter Y lo repito He puesto una respuesta A Tonachin A Tonachin A Tonacho A nuestro amigo Minecraft Zaragoza Se me ha llamado Minecraft Zaragoza de antes Vale, sería mucho que no Hacería mucho que no Si le dais amor a la respuesta que le he dado Os lo agradecería bastante Rollo Le he respondido al tuit Y luego también le he hecho un tuit citado Hablo del segundo Pero en eso Que no quise ser un poco más pesado Lo único que sí Os voy a enseñar ahora Un render Nuevo Que he puesto en esa imagen Que es la polla Ya le di a tu respuesta Gracias Ahora he puesto el bizarro Gracias guacho Estuvo cinco tuitas armándola Y ahora casi Y ahora cago Estuvo cinco tuitas armándola Y ahora cago Sí, sí Me consta eso Vaya Me consta Bueno, me consta No que la cago Sino que lleva cinco tuitas armándola Pongamos en que lo hice Bien o no Eso ya es muy subjetivo Lo hice No No le he puesto Kuldan Onitsha La verdad No digo que no debería hacerlo Ojo, cuidado Digo Que no lo he hecho Pero Me lo debería plantear Luego te quejas Cuando duermo Tres horas y media Al día Pues sí Me quejo Pero yo no sé La vida es dura No sé cuánto de qué viene Pero me quejo Sí Me he dormido bien hoy He dormido mis Siete horitas Que igual debería dormir Un poco más O lo que sea Pero dormido Siete horitas Y bien Y no solo el tiempo Laburándose Aquí a tope ¿A por qué estoy yendo aquí? No lo sé Con cinco minutos Vamos joya Con cinco minutos Vamos joya Ay, dejadme ver Que no me acuerdo nunca Dejadme ver El tema de las tumbas Que lo dije antes Por la tarde Digo Tengo que hacer las tumbas Lo he dicho ahora De las tumbas Ya no me acordaba ¿Una foto gata? Sí, claro Vale Tengo que mirar el nombre A Kubi Que es una pasamanada Un golem de hierro Para Lord Vale Me hace falta unos cuantos materiales Golem de nieve Para Lord Que también es fácil Una name tag Para el de hierro Que se llame Iron Perfecto Voy a traer unas Name tags Porque no tengo suficientes Por si acaso Una jolote azul Y esto nada Vale No es mucho Lo hacemos al toque Lo máximo va a ser El tema de los De los mobs De Lord A ver cómo lo hago Porque nunca hemos canjeado Nunca hemos canjeado Golems Que diga más De traer un golem Que traer yo que sé Cualquier otro animal Porque tú lo invocas Donde quieres Y ya está Pero vamos para allá A ver Uy que me paso Que me paso de largo Hola guachos ¿Qué tal? Vale Me haría falta Lo primero Por aquí Un estafito de esto Me vendría muy de puta madre Un poquito de esto también Estupendo El cortapiedras Me lo he dejado en la catedral Así que no hay drama Lo tengo ahí Y Pues nada Un poco de hierro Que creo que tengo por aquí Pero bueno Da igual O sea creo que tengo allá Me refiero Serían Cuatro bloques de hierro Para un golem Sí verdad Nieve tengo Nieve igual no tengo Debería tener Si no tengo para allá Que si no hay el proyecto Fénix Hay cuarenta mil montañas Pero nieve Debería tener Algo de nieve Supongo Dos por aquí Y las calabazas Tengo una granja Muy vieja de calabazas Que aún existe Mira sabes que Eran A ver No te voy a engañar Hace mucho que no lo llevo Que no llevo la cuenta Y debería con algunos Pero bueno El límite para una Un tier uno Son dos Un tier dos son tres Un tier cuatro son cuatro Y un tier cinco Creo que eran siete O ocho No me acuerdo Mientras le masajeaba la panza Y se quedó así de dormida A ver la foto Está merida tú Está morisionada Está súper guapa Una cosa En lugar de coger de aquí La calabaza Vamos a ir a una granja Súper vieja Que aún existe Para pillarlos Solo quiero dos Así que en principio No debería haber No debería haber problema Me hace falta algo más No creo que ya está ¿No? Con esto En principio ya estaría Vale vamos para allá Sí vámonos Let's go Let's fucking ir tú Like y rejuele Ahí está el calamar Gracias Gracias El tier cinco son ocho Familiares El tier cinco son ocho Vale no me acuerdo Si eran siete Vale ok Perfecto Ya digo Está apuntado Pero pues no me acuerdo De todo Ni mucho menos Casi Que salga este Épico directo Primero las tumbas Y luego Sabéis que estaba haciendo El lado izquierdo De la catedral Lo que sería El lado oeste De la catedral Porque va de norte a sur O sea que el lado oeste Hemos estado haciendo Hemos hecho las torres Hemos hecho las arbotantes Un tejadito Y la zona de vitrieras ¿No? Hay que hacer lo mismo Pero del lado gemelo El lado oeste Hay que hacer hoy Así que vamos a darle caña Lo primero que voy a hacer Es eso Vamos a tradear Unas cuantas nametags Para dejarlas ahí Para futuros canjas Que van a ir muy de puta madre Y luego vamos a Esa vieja granja De De Lo diré ¿Cómo se llama esto tío? Vieja granja De Calabazas De hecho Estaba en una llamada Con alguien Y la gata Maullándome Para que me vaya A dormir con ella Es un amor De animalita No sé qué estoy haciendo Si era aquí Dos cookies Tenemos tres Que es verdad Soy gilipollas ¿No? Porque tengo Tengo en el end A un librero de estos Que también me vende Me vende etiquetas Y más baratas Pero bueno He venido aquí Porque patata He venido aquí Vicos potato Pero bueno Ya que estamos Vamos por acá Activamos el mob switch Voy a activarlo ¿Qué coño? Activado Ya está Si me acostumbro A activarlo así Mejor ¿Es por aquí? Es que claro Es una granja muy vieja Creo que era aquí Creo que era aquí Hace la vida Que no vengo aquí Porque para qué ¿No? Si aquí es Vale Esta es una granja de slimes Todo lo que estaba picado Son chums de slimes Aunque nunca hice estos de ahí Yo tengo aquí otro marcado Que nunca piqué Que también era un chum de slimes Pero bueno Messi Encontré este cluster Me hacía gracia Porque tenía una forma de flecha Y me lo piqué ¿No? Pero bueno Por aquí Míralo Aquí está Esta es mi única Granja de calabazas De todo el mundo Mi única Única granja de calabazas Esto hay que hacerlo No vale Hay que hacerlo con unas tijeras De hierro ¿Verdad? Estoy un poco jodido Porque no tengo más hierro ¿Te va a que igual ¿Todavía siguen vivos? Sí, míralos Hola guachos ¿Qué tal? Estás un poco A ti te han pegado Te han pegado y es duro A ti no Cosas Shit happens En principio Debería morirse ¿No? Pero bueno Vale Estaría muy bien Ah, espérate Estaría muy bien Tener un poco de hierro Debería tener aquí Bastante Esta semana Esta semana no he picado Porque tengo tarea Pero tampoco he hecho tarea Esto Pero Hijo de puta Pero cabrón de mierda Tampoco he hecho tarea Pero serás perro Esto no funciona así, ¿verdad? No, tengo que darle clic derecho Sí o también ¿No? Vale Qué remedio Vale Tiene sentido que sea así Supongo Pero pues me la rabia igual O sea, cuando las carabazas Siempre eran de Halloween Siempre eran carabazas talladas Siempre Estaba guay eso ¿Tengo por aquí un cofre? ¿Por cierto? ¿Lo puedo dejar ahí? ¿Tengo un cofre? Buenas tardes No Ah, tenía uno Tuve un cofre aquí Me acuerdo perfectamente Bueno Le dan por fondo Vale Vámonos Buenas tardes Hola Javi ¿Qué te cuentas, loco? Pues después hay que pensar En que los Voy a tener que hacer tarea Como un hijo de puta Y de la catedral Sí Sí, sí, claro Evidentemente Quiero decir, a ver ¿El interior te refieres A la sala principal? Sí La sala principal ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para hilo? Supongo, ¿no? Poco de cosa Eh, pero somos de araña Entiendo que no, ¿verdad? La sala principal Sí, evidentemente Estábamos ya en ello Y habrá que seguir Lo que es el interior De la piedra en sí mismo También Lo que pasa es que No ahora En un futuro Pero sí Tiene que ser pésimo Es más Depende Es que Si son interiores Pequeños O tal Suele ser repetitivo Y aburrido De colarlos Pero cuando es grande Puedo decir más de mil cosas Hilo Que empecé hace unos días El survival Y no he matado apenas Mobs Y necesito hilo Normal Gucci A tope A tope pues Hasta aquí Vamos para allá Estoy como que se olvida algo Estoy como que debería Ah, sí, me acuerdo Tengo que salir a traer algo Sí, quería traer ya El ajolote azul Ya que estaba Y tenía hueco Quería traer el ajolote azul De Sarita Podemos ir de una Ya está Total ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sí, la verdad Si quieres un poco de hilo Lo más cómodo es una granjita Es una granjita ahí No los spawns Porque no valen para nada Los spawns Pero una En tu base Cerquita Y ya está Es cierto Pero sí, sí Si quieres decirme que te acuerdes De todos los pasillos A ver De todos, todos no Si quieres decirme que te acuerdes No me acuerdo Lo que pasa es que son distintos A los que voy a ir ahora Son todos distintos Por ejemplo El del proyecto Del perímetro del estrés Por ejemplo Está marcado Con una cruz El del cementerio es diferente Y el Ahora voy Sí, no hay de la mano No te preocupes Y este Está marcado Como que me dice O sea, este de los primeros Está al lado del almacén Está al lado del otro pasillo Esto fallo en contra también Pero no sé todos No sé dónde están todos Porque me pierdo a veces también yo No te creas que no Tengo que Hacerme señales Ya, pero el simple hecho De que te acuerdes De dónde están Eso sí, a ver Pero ya te digo Claro, es que tengo Cientos de caminos Y realmente utilizar Utilizo Una decena o así No mucho más Pero sí, es curioso Estoy ya fuera de Fuera de todo o demás Es curioso Porque coño Yo cuando empecé Mi mundo de survival Lo que quería era eso Envidiaba mucho a la gente Que tenía un mundo grande Y yo No sabía cómo Sabía dónde estaba todo ¿Sabes? Estaba por aquí Estaba por allá Para otro lado Digo, aquí creo que tengo un poco Digo, ¿cómo te acuerdas? ¿Sabes? ¿O cómo te acuerdas? O no sé El tener todo ese mundo En la cabeza Se me ha llamado la atención un montón ¿Sabes el problema? De esto Que soy gilipollas El problema aquí radica El hecho de que soy gilipollas Profundo Esto me da un poco igual Porque no es nada grabado El problema ¿De quién es este azul? Es que tengo De Sarita El problema este es Que tengo el mob switch activo Y por algún motivo El mob switch también me quita Los peces Por algún motivo Que no entiendo Sinceramente No sé por qué es Pero me los quita Porque es verdad Que los peces tienen Su propio mob switch Su propia mob cap Pero es la suya propia No te salgas No, 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 no Hostia, me voy a recordar Viendo estos blanquitos ¿Habéis visto Un dibujo Que le han hecho a Ryu En modo gooper? Es que tengo que enseñar Es que es precioso Esto ya no es Locura De porque sea mi pareja O algo Es que el gooper es precioso Es una barbaridad ¿Dónde coño estás? No será que en los sponchums Tienes pescaos Claro, es que es lo que he pensado En los sponchums Sí, es una mob Ah, es posible No, en los sponchums Puede ser porque se nos apagaría Tiene que ser sí o sí En la zona del mob switch Míralo Mirad esto O sea Me diréis Me diréis que no es Re contra hiper mega cuco Este es muy cuco también Pero es que mirad esto No me jodas Es que no me jodáis Yo tan feo Se dijeron las tías cuando nací Si me dijiste Hola, brotes Hola, Kubik ¿Qué te cuentas? Mockit mayor que Wooper No ¿Qué te cuentas? Buenas ¿Qué andabas haciendo con tu gente? ¿Qué te cuentas? Quiero enseñar esto Aparte del tweet Mirad este render Mirad que guapo Ha tardado muy poco la verdad Digo Me gustaría hacer un render de todo esto Para responderle Pero me voy a llevar una hora O hacerlo Que va En 10 minutos Estaba este render En 10 minutos Súper rápido la verdad Súper, súper rápido A tiro hecho A tiro fijo fui Y tardé muy poco en renderizarlo O sea que guay Mirad que chulo Mirad que guapo En algún lado tienes cargador Eh, pescados, pescados Ya Y no sé dónde Pero bueno, sí Hola, hola Julico ¿Qué tal? Estamos jugando Monster Hunter Eh, qué guapo ¿Ha sido un DLC nuevo o algo? ¿Del Rise? Porque he visto gente que ha vuelto al juego No se ha salido algo nuevo Es casualidad, sin más Me oye el puto bot Sí Entendible Estamos de Hunter En mi tercer stream Ah, guay Coño, empezando Wuchi Wuchi, Wuchi, Wuchi ¿Qué tal? Estaba en el World Eh, Iceborne Es un muy buen DLC ese Ese DLC es muy bueno El Monster Hunter World en general No sé si decir el que más me gusta Pero Pero podría ser Tiene problemas el World Evidentemente Pero ese DLC es muy bueno El World es mi idea Ok, ok Creo que luego del Fatalis No tienen nada en el World Es que no lo sé En el World no Pero yo preguntaba por el Rise Ya digo, pero sí Empezando viendo cómo avanzan Los streams de Lakai Todo cute Me alegro un montón Coño, dale caña Dale caña He pasado lo de puta madre Lo que decía Es que chula Es que mirad cómo se ve Tío, es que Es que es súper chula Comparad al corazón de las tumbas Es la polla Es que es súper chula Me gusta un montón Me gusta un cristo y medio Y con todo este lleno de tumbas Va a ser espectacular Pero espectacular Pero bueno, ahí está Que lo quería enseñar Porque me gusta Me gusta mucho Y no quiero que quede ahí El render perdido Esto, dane Dane, dane A ver, dadme Un vástago Vastaguito 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 Joder Para pillar al vastaguito Ahí está Vale, vámonos Uy Me pongo las botas de vuelta Me pongo a otro cubo Me llevo El ojote azul De Sarita Y a darle caña Uy Vámonos Aproximadamente Que tengo por fin Que tengo PC por fin Pues nada, lo he dicho Lo he dicho pues Enjoy Me cago en la puta Enjoy En realidad metieron la Tu4 Creo que es No sé qué es la Tu4 No sé a qué te refieres Vas a juntar Es que son en la misma parte Sí Sí son Son en la misma parte Por ahora están separados Por el Motivos Bueno, por motivos Porque todavía no No las he unido Con el mismo bioma Pero sí, sí Van a estar juntas Claro Van a estar juntas Tú piensas que el proyecto O sea, la catedral Es parte del proyecto Monarca Y el proyecto Monarca Es un subproyecto Del proyecto Fénix O sea que sí Es todo parte de un todo O sea que sí, sí También hay que ver Si se sobrecalentaba el PC Entiendo, ¿no? ¿Te refieres? ¿Todo bien? ¿Todo mucho también? Ah, espérate No sé por qué me meto Si con hacer Si con hacer Así Ya está Me tengo que tener un ítem El que sea ahí dentro Y ya estaría Y ya estaría Tado mucho menos Después del PC Buena suerte Ay, qué calor tengo Tío, voy a morir Creo que sí Tengo una media de 60 grados Eso depende mucho Del PC que tengas Quiero decir La temperatura Que sería demasiada O preocupante Depende totalmente Vaya Del PC que tengas Pero en principio 60 grados está bien Solo que sea un portátil Incluso depende Que portátil, ¿no? Pero en principio bien En tal caso, Gucci De nada Voy del PC Que estos hay tan caros las cosas Que estos hay tan caros las cosas Lo que están muy caros En general, ¿no? Y si están Y si están La puta madre Menos mal Que ya al menos Lo que son las gráficas Ya han bajado de precio Que te apuesto Donde es la CAI Pero bueno En LATAM En Argentina en concreto Comprarse un PC ahora Es como pegar Como, no sé Como que le pegar un salto Y tocar la luna Con los dientes O algo Está complicado De cojones ¿No? Pues tú me entiendes Y bueno, a mí que en Argentina Una fortuna para un PC Justo Tal cual Tal cual, mi rey Que tal vez no toqué nada De los ajustes Lo tenía en ultra Llegó a 80 grados Tampoco 80 grados No sé De nuevo Busca especificación 80 grados La gráfica 80 grados El PC en general La gráfica Entiendo, ¿no? No sé Yo tengo la misma gráfica Que tú La 3050 Creo que tengo 3050 Espérate Sale por aquí 3000 3080 Bueno, da igual Misma mierda El tema No sé Cual es la temperatura Que puede alcanzar Sin que sea preocupante Tienes un 3080, sí, cabrón Vale, vale Yo qué sé No me acuerdo Que no es una cosa de Yo no sé De nada Que no me acordaba Lo he mirado Perdón Lo siento No es preocupante Vale, ok, ok Ok, 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 ok Vale, vamos a dejar el El ajolota de Sarita Que esto está facilito Me quito las botas Porque la lío Hay como 500 euros De diferencia Bueno, vale Pero que me refiero Que no era por nada Porque me he liado Y ya está Ahí está Míralo, el chiquito Ole Tenía tres Tenía dos perros Sara No me ha hablado De los dos perros El gato sí Y los ajolotes también Pero el perro no me acordaba Del segundo Bueno, vamos para ver Vamos para allá A ver, ahora sería el tema Ah, espérate Estaba por aquí Javi todavía Te enseño tu tumba Que está por aquí No hay drama Espera, te voy a bajar un poco El render Bueno, el cartón debería estar bien La verdad, pero bueno Sí Míralo, los ventiladores Comprendo Tu tumba Javi Espera, soy gilipollas Estoy yendo a la de Dani En lugar de la de Javi Soy idiota Estoy yendo A la de Dani En lugar de la de Javi Me he liado, perdón La tuya es Esta La que está al lado del rank Ahí estamos Hay que hacer tu tier 4 Y el ajolote Lo he dejado aquí Porque no te voy a engañar No cabe dentro Así que lo he dejado aquí pegado Que queda tremendamente pegado Pero no me he dejado tampoco De nuevo Es el caos Que estamos proponiendo Pero bueno, ya está Es verdad, por cierto, Javi Si compras un tier 5 Puedo hacer que encaje aquí Si quieres Quiero decir, me va a costar Pero puedo hacer que encaje aquí Y meterte esto dentro Y meterte también Mi tumba es como el escorial Está todo manga por hombre Sí, tal cual Te puedo meter esto dentro No, te puedo meter a ¿Cómo se llama este bicho? ¿Es a Gismundo? No, a Godofredo Te puedo meter a Godofredo dentro Y a la jolote también Si quieres Bueno, si quieres En principio sí Y aquí podría haber un tier 5 Acabar girado Lo que sea O si quieres Lo puedo dejar enterrado En esta montaña Sí, lo acabo de poner justo ahora Justo, justo ahora Si quieres que la deje enterrada El tier 5 Si en algún momento lo compras Vaya Como tú veas Vaya Como tú veas Que sepas que tienes la opción De dejarla o enterrada O fuera Me da un poco Me da un poco lo mismo Me sería más de enterrarla Pero me da igual Como tú prefieras Lo de enterrado En la montaña Me mola Y sí Solo me quedan 90k más Para el tier 5 Lo tienes ya casi Vaya 90k de 100 ¿Sabes? Pero bueno, bien Guay Lo que es enterrado Yo encantado Por ahora hay Dos enterradas y media Porque hay una que está ahí Que sí que no Pero bueno Otros componentes Porque me lo montaron Le comenta el Galaxy Pues A ver Lo puedes mirar en componentes Sin más En propiedades del PC Lo puedes ver eso Y ya está Me lo perdi Lo puedo enseñar ahora Si quieres Es que ha sido lo primero Que he hecho justo Ha sido lo primero Lo primero Mira De hecho decía Comentaba en tu tumba Que no me acordaba Que tenías dos perros Que tenías a Kunu Y a Miao A Miao si me acordaba Pero de Kunu no Y ahí está El chiquitín nuevo Ahí está girando En círculos como loco Vale La pregunta es ¿La tumba de Lorences ¿Cuál era? Tío Déjame buscar No te voy a abrir el Excel No quería Pero te voy a abrir el Excel Google Seeds Intercesión Tenemos esto Proyecto Fénix Son papás Sí Ahora sí Espérate Aquí está Lorences Vale Aquí tengo sus coordenadas Voy a fijar esto por aquí Déjame poner el chat de vuelta A ver si no los leo Pongo esto por aquí Y ahí debería poder verlo Vale Poggers Sería coordenadas 29.936 29.000 Lele manitas Ya Normal No sabía que habías sacado Tu PC de casa Chica También te digo ¿Cómo lo llevaste? Para llevarlo Te lo llevan también A llevarlo Entiendo ¿No? Porque joder Y luego 6.869 6.869 ¿Está la de Lord? Tengo que subiera el PC Por las escaleras ¡Ah, está la de Lord! Ah, vale Ya está Ya Ya Joder Poco a poco En coche En coche, ¿no? Tenía sentido, sí El tema de todas las IAs Con el Con el traje a PTI Y demás Ha hecho un boom importante Teniendo en cuenta Que a ellos les cuesta 5k de dólares Cada gráfica Y la venden en como 100k Pues así Sí, 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 sí Sí, sí, sí A los menos Los que dos de IA Y sí Tiene sentido Me has dado Bizar Me has dado Bizar Una IA Que hace un resumen De la cuenta de Twitter De una persona Funciona muy bien Funciona Da miedo Lo bien que funciona Y redacta bien O sea, da cosita O sea, entiende los tweets Y los redacta Y los resume Está muy bien hecho ¿Cuál era de arriba? Perdóname Bizar No lo he visto Ah, y vale, sí Ah, respecto a eso Envidia está Planteándose dejar de hacer Gráficas para consumidores ¡Ah! Porque el tema de las IAs Y tal Ha pegado fuerte Y han Eh... Prevendido más de 400 o 500 millones de dólares En solo gráficas Para IA Así que pueden venirse Tiempos oscuros ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? A ver, hay más Empresas que venderán Entonces, no quiero decir Pero, joder Qué asco, tío ¿En serio? ¿Cuánto pasa? Ya hay unas 6500 6400 Por ahí, más o menos Irrevenforia Me gusta mucho el nombre Vale, vamos a ver Eh... Puedo hacer una cosa aquí, eh Ah, no hace falta que lo haga Mira No sé si es por aquí, Lord Pero puedo hacer Simplemente así Menos mal que ya compré la... Y me da el logo a estas alturas Que es increíble Los logos Buenas veces Pero bueno Pero bueno Es una barbaridad, tío 500 millones Ya, ya, ya Si yo lo entiendo Pero, joder Qué dolor de huevos, tío 1500 montonazos Un montón Y han faltado un montón Digo, Lord Sí, estoy Eh... Lo dejo por aquí suelto No puede salirse, ¿sabes? Ya salió la nueva actualización, papá No pueden salir Es el guardián, tú Oye, me da un montón esto, eh Mira, para la gente que tenga un TL5 Tiene pinta que es una buena... Una buena mascota Os protege 100%, vaya Os protege más No podéis ser guardaespaldas Bueno, Sikari me ha dado el logro No te lo entiendes Me dijiste, eh... Uy Iron, ¿verdad? Tenai, mi rey Vale Está guay, tío Lo que dejo suelto No puede salir Es demasiado ancho Vas a ir por aquí ¿Verdad? No puede salir, ¿verdad que no? Dime que no puede salir Sí puede salir Me cago en la puta De ladito si sale Eh... Vale, espérate Perdón Perdón, pensaba que no salían Vale, puedo hacer una cosa Perdón Puedo hacer... Por favor Por favor, Iron Iron Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Puedo hacer? ¿Así? Te importa que sea más chaparrita Le pongo aquí otro muro de estos Le pongo ahí otro muro Y así no se sale Voy a por un poco de... De... De Blackstone ¿Qué actualización, papa? ¿Qué actualización? ¡Ah! Del Fornite, seguramente Dice ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué cute! ¡Ele mote de yata! ¡Hola, guacha! ¡Qué bonito! La puta madre Súper cute Sin problemas Vale Para que no se escape Es que me gusta la idea Igual no te gustaba a ti, ¿no? Pero me gusta la idea de dejarlo suelto Puede quedar muy guay, ¿sabes? Joder, qué guapo también que era esto, ¿eh? Oye, así queda guay, ¿eh? Con el arco así Parece un lugar mágico e idílico Me gusta cómo se ve Me gusta cómo se ve con el marco así, ¿eh? Luego te acercas y no es así, ¿no? ¿Ves? Pero me gusta cómo se ve desde aquí, tú Esta Eren Jigger y su equipo de maniobra a su W Me consta, me dijiste Bueno, no sé Bien, me alegro por ti Me gusta... Me gusta Shingeki, ¿no? No sé, yo supongo está bien Ugo, estoy bien Me alegro Lo va a ti, Ayata ¡Hola, Meliodas! ¿Qué te cuentas? Vale, tengo que ir por aquí el cortapiedras Para curar mi pena Sí, lo vi en el grupito Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi por el discordo Tengo... Es que, claro Sí, pero AMD... AMD procesadores, sí Pero AMD gráficas todavía no están ahí Eso está claro ¿Qué has visto? Lo he visto, te he dicho Te he dicho que lo he visto, he visto Ahora se brinó Me voy a despertar Tío, yo no he dejado el cortapiedras por aquí Lo dejé quizás por la zona de obras de ayer Y no me di cuenta Es posible, eh Sería muy yo... No pasa nada, no pasa nada Sería muy yo haberlo dejado por aquí Si veis un cortapiedras Pegad un grito o algo No está, ¿verdad? A ver, si lo he dejado Debería haberlo dejado en este lado Ah, por cierto Me falta aquí un lado Hay aquí un hueco Que no tapé Es un huequito chiquito Pero tengo que taparlo Y aquí hay otro ¿Sabes? Esto se me pasó por... Por alto completamente ¿Qué he hecho con el cortapiedras, tío? Yo tenía uno Me lo he comido A ver, que no pasa nada tampoco Hago otro y ya está, ¿sabes? Tampoco cuesta nada Son súper baratos Hacemos otro, qué sé yo EZ, supongo Pero me da rabia Es que debería tenerlo por aquí, vaya O sea, a... ¿Dónde era? Aquí tengo toda la mierda Menos el cortapiedras Por algún motivo que nadie entiende Bueno, te voy a ver los muros Con los chinos Bueno, sí Pero a ellos no les interesa El tema de hardware de sobremesa Van más a procesadores ARM Es decir, más orientado a portabilidad Sí Ah, no sabía ARM portabilidad Ok Para lo del golem No lo usaste, ¿no? No, no, no Para lo del golem No, no lo tengo desde antes, vaya Me di cuenta que me faltaba Desde antes de eso Voy a llevar aquí uno de estos Pero aquí tengo que tener algo de stone Algo ni que sea No tengo stone En serio No tengo ni uno de piedra Loco Una unidad de stone No me jodas A ver La shulker La shulker Creo que no Creo que también lo reviso Igual sí, pero creo que no No tengo por aquí stone Por ningún sitio No tengo stone, tío Es increíble Es que soy lo puto peor Es que no tengo nada Mira, de aquí me da igual Soy un genio ¿Me puedes dar otra más? No ¿Me puedes dar otra más? ¿Otra más? ¿Otra? ¿Está en la shulker? Que no, coño ¿En qué shulker? ¿En la de antes? Coño, rapidito ¿En la de antes o dónde? ¿En esa estaba? No me jodáis, en serio Es de la entrada De verdad Tan ciego estoy Que no lo he visto Es posible, eh Es posible Me lo creo Por eso estoy yendo de vuelta En serio Dejado ahí No me he dado cuenta, tío Hola Te cogo la cola Ahí debería estar Pero bueno Hola, megu Joder Bueno Eh... Eh... Oremos hermanos Porque joder Lo hemos visto Como tres personas Diferentes Sí, menos yo Que soy gilipollas Vale, gracias Por eso pregunto Porque sé que estoy ciego A más no poder Pero gracias, loco Me llevo dos stacks De esto Porque soy especialito Vale Vamos para allá Joder, loco De verdad Buenas, tío Grande padre Soy gilipollas Profundo, tío Yo la he visto Ya, ya Si estaba Si me lo creo Ay, la puta Que me parió Bueno Esteta, supongo Mírame guay Ahí Vale Ponemos esto por aquí Tú de aquí no sales Y el que sí que tengo que cerrar Es el de nieve El de nieve Lo tengo que cerrar Sí, yo también Eh... Me tienta cerrarlo Con muritos Sin más Pero no sé dónde O sea, no sé dónde Debería hacerlo aquí, ¿no? Lo puedo colocar En una esquina Rollo... ¿Así te parece bien? Meterlo ahí No sé cómo quedaría ahí Es que me da un poco de miedo Porque si lo coloco Ya no puedo moverlo, ¿sabes? Lo puedo colocar ahí En plan De chillcito, ¿sabes? De chill, mi rey No me desagrada Ahí en la esquina Tiene un juego aquí para otro No, pero en serio Me gusta cómo queda Eh... Esto está bien Vale, guay Esto de aquí Lo guardamos Voy a poner las botas Ya Y déjame ver Que me queda todavía En la lista de pendientes Lo de Lord Ya está Ah, hay falta El cambio de nombre De Kubik Vale, sí El cambio de nombre De Kubik No te damos nada Mira qué chulo Le meto de yaza Ahí Es como el de Evidentemente Pero más académico El de Kubik Este, sí Se me va la pinza, tío Tío, ¿de dónde estaba Yendo yo Aquí? ¿Cómo es ahora? X Kubik Control C, control V Ya está Me dejo de líos Ah, ya está Te pregunté Kubik El otro día Si te gusta más la estrella Así o girada Pero bueno, no sé Como tú prefieras A mí me gusta más así Como está, eh Pero bueno, como veáis Como lo veáis Conveniente Quiero meter un batillero 2 Ay, el calamar ¿El odio es la tuya? La voy a hacer ahora Venga, va Why not Te la hago al toque Porque Why not Pero es donde está Dejame ver Ah, y he cerrado el Excel Me cago en mi puta madre No te acordarás tú Donde está, ¿verdad? Google Seeds No, no, no Te preocupes Lo miramos al toque Ahí, proyecto Fenix Hablo de nuevo el chat Vamos por aquí el Excel Control F Aquí está, calamar a cap Vale, tengo ahí coordenadas Vamos para allá Ah, bueno Vamos para allá Sí, me había faltado un poco más de Para el tier 2 En principio lo tengo todo Menos los faroles Tengo que ir a por dos farolillos Y en principio con esto Tenemos suficiente Con esto y con los muros Debería ser bastante Vaya, porque no hay nada más así nuevo, ¿verdad? No, creo que así también Guay No me acuerdo Google está normal Y normal Pero bueno, no hay drama Vamos para allá Eh... Tengo faroles, decía yo Requiero dos Solamente No hay ninguna Y colinas serían Menos 19.937 Menos 6.641 Menos 6.641 Menos 6.641 Un pasito pa'lante, María Un pasito pa'lante, tu tía Un, dos, tres Un pasito pa'lante ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Se me lo sé 6.641 Está muy atomado por culo 6.641 Por aquí Y otro era Bueno, voy a trejar Me da paja poner las figuritas de dentro del gabinete No las pongas en atrás de la paja Ya lo pondrás Lo que nos hemos traído con esa estupidez XD ¿Aquí? Ah, mira, aquí está ¡Ah! Con el hijo calamar Es verdad No me acordaba Pues mira Si... Lo busco y ya está, ¿no? Pero si me quieres dar referencia alguna de dónde está Dime en el valle En el valle En este gran valle Me puedo acordar Lo llamo yo No sé si es un valle como tal Pero yo lo llamo así ¿Dónde estaba? Ah, me he perdido ya ¡Ah, y la perdí! Te perdí Y no supe ver La necesidad Tus ganas de huir Aquí está, coño Echala a volar En el valle Ya Gracias En el valle Es un hijo de puta, ¿eh? Es como un hijo de la grandísima De lo de la grandísima puta, ¿eh? Ahí graf teo todas Ahora tampoco pasa nada Tiene ya sus añitos Esa canción XD Es que estoy Estoy viendo mucho mundo chiquito Estoy viendo mucho, mucho mundo chiquito Esta mañana Bueno, esta mañana Desde que me has inventado hasta ahora Que he perdido Mañana y tarde Me he revisado todo mundo chiquito 1 Que por cierto Me hace falta una cosa A los conocedores De mundo chiquito Los invoco En la temporada 1 Realmente Mundo chiquito 1 Es una serie a 3 bandas Está Tona Chuchito Pero también está Mick La pregunta es ¿El canal de Mick Sigue existiendo? Porque no lo he encontrado En ningún sitio Invocado Invocado El canal de Mick Sigue existiendo Mick de joyete Y borro todo Vale Esto es nada Es que sé que lo dejó Pero no se me ha asegurado todo No es nada En tal caso Si he revisado todo lo que hay Tristemente Es una pena A ver Hay clips Que todavía existen Que lo salvó Frases Gamers Aún eso existe Pero por ejemplo La primera aparición de Sarah En el mundo chiquito No está La primera aparición De la Virgen del Santo Abruzo No existe Solo queda Solo queda eso El clip Vaya Un capítulo entero Así que bueno Bueno Mindy chiquiti Mindy chiquiti Mindy chiquiti Vale esto por aquí Piki 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 Buen ángel Sos un mago Vos lo que sos Es un grande Sabelo Calamar Y Calamar acá Ahí está Ahí lo tenés Mi rey Míralo De verdad El tier 2 Es el que más vale la pena O sea Antes era Antes tienes cuales De todas ellas La de calamar Y tú Ni puta idea Ahora es evidente Vale guay Voy a hacer esto de aquí Y vamos a Seguir la vida No hablarle a youtube Y que los pase Hay el calamar Qué bonito Tokukis Ya digo Voy a guardar esto Perdón Voy a guardar esto En el sitio En la cuestión Del asunto De la cosa Y ya por fin Vamos a por las A por las tumbas Nada A por la catedral Cojones Voy a tachar también aquí Lo de calamar acá Cerramos esta ventana Y seguimos con la catedral A darle candela Que lo den candela Lo puedo dejar Ah mira Aquí tenía más Bueno da igual Lo dejamos por ahí entonces Y todo esto También Vale Tengo aquí un cacao De cofres Que da miedo verlo Da Pero miedo Verlo Echar un ojo a eso Pero bueno La vida es dura Me da pena eh O sea Que Mick deje Deje youtube Pues bueno Yo que sé Lo dejó Y ya está Es entendible Hace ya Más de 10 años De esto Y lo dejó hace tiempo No es hace Un año o dos Que lo dejó Pero que lo dejó Para ahora todo Me da un poco de pena La verdad Me da un poco de pena Porque deja Deja coja Mundo chiquito Pero bueno Mundo chiquito uno Además Pero no pasa nada La vida es así Es posible que aún Existan los vídeos Es posible que aún Alguien los tenga Por algún sitio ¿Sabes? Pero en youtube No lo encuentro Lo va a cumplir eh Os adelanto Que va a cumplirlo Porque en cuanto He dicho en 36 días Pues no creo que esté En 36 días Igual sí eh Bueno son bastantes Es más de un mes Llegará al año La patata O no llegará al año Cállate que luego pierdes Ya No voy a apostar nada No voy a apostar nada Yo creo que los ocultó Puede ser también Patanga Puede ser que se haya ocultado Es posible Cabe la posibilidad Pero me da rabia Había momentos muy buenos Ahí Había momentos muy buenos Muy buenos No puedo coger nada Help Esta pochita Voy a ver esto Por aquí Vale a ver Tocaría hacer Tengo las elitras Esto es una mierda Tío Vamos a hacer las cosas bien Venga va Vamos a hacer para elitras Y seguimos Lo único que quiero ver aquí es Me hace falta ahora Hacer torres Las torres que llevan Pues de todo Pero lo que menos llevan es Deepslate Vale pues ya está Te quiero deepslate Pero no mucha Vale vámonos De vuelta Un lucky Vamos a la parada de elitras Que no tardo nada Y volvemos Y ya le damos caña De una buena época Además a la mitad Es un poco tontería Es un poco tontería Porque construyendo aquí Si que en 6 horas de construcción O en 4 Las que acaban siendo Si que me las fundo Si que me las fundo Y facilito además Te perdí Y no supe ver La necesidad ¡Brote! ¡Squidloli! ¡Sara! ¡Ay! ¿Qué tal, Quidloli? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida, loca? ¿Te encuentras mejor ya? ¿Sigues pachucha? Te sobre todo lo gasté mucho ¿Qué tal el laburo? ¿Muchas preguntas? Igual sí Igual y sí Vamos para allá ¡Wiii! ¡Loli! Ahí también Esta araña lleva aquí Lleva aquí días Esa araña Pero bueno Y el enderman de allá Más todavía Que todavía sigue ahí vivo Vámonos No Ahí estamos Vale Vamos a ver un poco Aseguitas Vamos a quitarme las botas Y Aquí Dos stacks Y dieciséis Necesitadme el pico de la mano Porque si no voy a reparar más el pico de otra cosa Pero bueno Ahí estamos Vale, guay Voy a poner aquí todo esto Le pongo las botas Y ahora sí Vámonos De vuelta Ah, si ponemos unos cuantos No vocalizo nada Lo sé Sé que no vocalizo una puta mierda Si me puedo hacer unos pocos Cobetes más O sea ¿Cuál es que dije que me iba a quedar en la granja de De pólvora? De pólvora De De caña de azúcar No lo hice No lo hice Y lo que todo es que me acordé Pero digo Uf Qué paja Era ya tarde Tenía sueño Digo Tampoco hace falta para mañana No lo hice Debería No lo hice Ah, sí Vámonos ¿Qué es lo que más te entretiene? Además de mapear Defíneme mapear A propósito A propósito El laburo tenía mucho sueño Mientras lavaba Eh, mientras lavaba Normal Bizarre Cero Microsueño Sí, sí, te entiendo Te entiendo Que te quedabas Te quedabas off Te quedabas cago a ratos No tomo mucha medicina Solo tuve poquita clase hoy Bueno Me alegro Al menos ¿Tienes hoy laburo también? Te sigue atiriendo el hígado Sigues con moquitos Me preocupas el hígado con los moquitos Ya tú sabes, ¿no? Pero bueno ¿No es este activo o no? Mira, si está activo Lo acabo de ver Vale Eh, me tiran uno igualmente Pero si está activo Vámonos entonces Sí, más tarde Bueno ¿Te sientes Gucci como para Como para ir? ¿O te vas a tener que drogar todavía más para esto? Me doy los órganos en general Pero chica Me doy los órganos así como concepto Como general Es como Buah Soy un puto saco de pus Pero Gucci Y digo No, Gucci no Híjate de puta Gucci igual no Me apellate Defiendo como hacer mapas Ah, hacer mapas me gusta mucho Pero me gusta más picar Que si los mapas me gustan mucho Pero cansa O me cansa más que picar Lo que más me gusta de este juego es picar Picar es lo que más me gusta Y luego Hacer construcciones como la catedral de ahora Por ejemplo Hacer cosas así meramente decorativas Y grandes Me gusta un montón No, me gusta el juego en general como concepto Pero mi sweet, sweet spot Sería picar Picar y tranquilamente Vaya Yo sé que tienes que ir Pero no te pregunto por qué vayas a ir o no Te pregunto por si te vas a drogar más o no Pero sí, coño O sea que tienes que ir igual Vamos para allá Entonces por aquí Piedra negra Basalto y piedra negra Vale No sé si tengo Dipset en el cofre En el render chest donde lo tengo Pero tengo que sacar también un poco de eso Que si suena feo Y si suena feo Pero pues sí Es lo que hay A ver de drogarse Es hora de jugar Es hora no Ea Hora de jugar Ay Vamos a subir al render A los 20 chunks ya Míralo papá Míralo papá Regreso pronto Ole Dale Dauer Vale Te voy a tener por aquí materiales de sobra ¿Dónde era? Me voy a llevar un poco Las losas igual no tanto Me voy a llevar esto así de chill Tranquilamente Es para que Mira Esto quería yo Esto es lo que yo quería Espérate Vamos a dejar aquí cositas de estas Así podemos empezar Supongo Supongamos que podemos ir así Intentemos Lo que sé yo ¿No? Vale Vamos de nuevo Tenemos que hacer Torres Por ahora ¿Vale? Igual que hicimos Estas 7 de aquí Hay que hacer las 7 del otro lado Por cierto Viendo esto desde fuera No me convencen estos pinchos Estos de aquí Me parecen excesivos Así que Seguramente Le recorte Las puntitas Solo hay que etiquetar Tres bloques Quitar este Este Y este Y esta Me convencen mucho más así Perfecto No pensé El tema de si poner O no aquí Muros De basalto O de Deepslate Así que por ahora Lo dejamos así Y ya está Por ahora Ya digo Lo dejamos así Y ahora A por las torres ¿Cómo coño empezaban las torres? Ni puta idea Pero ni puta Ni puta idea De cómo empezaban Vamos a ver Ah Ya me acuerdo Ya tengo puta idea Ya tengo la puta idea Cuando hacía falta Voy a hacer Una foto Voy a ponerla aquí En grande Si es que se me quiere abrir Esta vez Se me quiso abrir Perfecto Es como que la primera Se abre Y luego Le da paja ¿Sabes? Le da hueva Abrirse Vamos para allá Y damos Bloques cincelados Bloques de ladrillos Que no tengo Por ningún lado Bloques de solamente ladrillos Voy a dejar aquí escaleras Por ahora que tengo muchísimas Pillamos dos de esto Lo convertimos en ladrillos Y ahora empiezo a grabar Por cierto No estoy grabando No estoy grabando Ahora empiezo a grabar De dejarlo así Esto supongo Ladrillos tal Basalto Que tengo solamente 25 bloques de basalto Igual es un tema También tener 25 bloques De basalto solo ¿No? Sacar un mantero Lo pulimos Guardamos esto Y Listo Vale Con esto lo tenemos entonces Vale Occiones gráficos 20 Y Tengo que conectar La PC Que paja A ver si ¿No? Si tengo que meter esto Que paja Tengo que hacer lo otro Que paja A ver Ya lo has subido Las escaleras Lo complicado Ya está hecho Creo que por ahora Tomaré Una agüita de Mimir Y miré Mimir Hasta la tarde Me parece bien No hace falta Que tomes agüita De Mimir Pero que descanses Me parece bien Tengo un disco duro Más que qué Tengo un disco duro Más Eh Buena Eso es bueno Eso está póker Poccha Vamos a ver Es Ladrillos Cincelado Uno así Otro asá Si vale Uno para arriba Y otro Cincelate Perfecto Sería aquí el siguiente Ladrillos Cincelado Uno así Otro arriba Otro así Otro asá Y seguimos Por nuestra vida Piqui Piquipan Cincelate Vale Sería aquí En principio A esta altura De más Sí Vale No sé por qué Se me ha ido a la cabeza El pensamiento intrusivo Del Zuripay Me ha hecho mucha gracia O sea No me ha imaginado Una tremenda cubana Si no me ha imaginado La palabra Zuripay Como concepto Muchas gracias El coxito He estado mirando Unos vídeos De los llamados Sin Los mal llamados Crackers de juegos Es un submundo Muy interesante Y que demuestra Que los programadores Tienen problemitas Ah Sí, sí Paisuri Sí, sí, sí Paisuri No voy a llenar Todo ese espacio En la vida Joder ¿Me lo das? ¿Me lo das? Porque estaría como poggers Joder Me tengo que comprar Un discoturno nuevo Yo lo sé Pero bueno También sé que soy muy agarrado Y que Si puedo Esperar Dos días más Sin morirme Lo voy a hacer Hasta que sea Insostenible la situación No voy a comprar nada Tres Y ahora en el cuarto Perfecto Piqui 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 Vale Ahí estamos Págamelo Un doble u Págamelo Debería Y debería fácil Sí, sí, sí Y se me hace De acuerdo Con lo que no se va a llenar Se ha llenado fácil Rollo Tú dices Lo guardo Sí, tengo hueco Y con esa actitud Se llena en dos días En dos días No tanto Evidentemente Pero se llena Uy No lo sé Mierda Va, da igual Messi Supongo Quiero ser el primero Que te desvirge el ano Rikukito Quiero ser El de tres teras Lo tengo casi lleno El ano Tres teras lo tengo casi lleno Es que pasa Es que ahí pasa mucho Nos acompaña Para seguir el diseño Del edificio Y llevarlo al survival Yo tengo otra copia Del minecraft abierto Tengo dos minecraft abiertos Voy mirando uno a otro Y para diseños detallados Hago screenshots Y me las pongo A la otra pantalla Y voy copiando Voy copiando imagen por imagen Aparte Esto lo hicimos ya O sea, más o menos me acuerdo Mucho menos que más Pero más o menos me acuerdo O sea que así Llego un poco El asunto Es un poco lo que hay O sea, lo que seas putito Y usas de temática Pero no, fuera de coñas Es un poco lo que hay Muchas opciones Pero me gusta como es así Me agrada Es una cosa que diga Ahora copiarlo Que coñazo No, al revés Copiarlo es en plan de Guau Ya lo tengo diseñado Ahora, aparte De que os lo enseño Cuando lo voy construyendo A medida que lo construyo Que siempre me gusta Ahora es hacerlo de verdad Y digo, let's go Let's fucking eat No, Messi Vale Piki, piki, piki Piki, piki, piki Ok Yo tengo los 5 contenidos La verdad Me va bien Supongo, ¿no? Igual es porque no tengo Muchos backups De mundos de 40 También puede pasar, sí También puede ser un poco El asunto No te voy a engañar, sí Es que ese SD principal Es de 240 Y pues sí Sí, me pasa Es verdad, coño Que si, yo lo guardo Los backups En disco duro externo Porque si no Si no, ahí claramente No cabe ya Que tengo como 15 juegos Descargados Y juego 3 También me pasa a mí eso A ver, al final Ya lo sabéis ¡Es verdad! No lo he dicho No lo he dicho Digo que solamente Juego a Minecraft A la noche Hoy Jugamos al Power Watch Con la Ryukas Que no ha avisado Bueno, a ver, no ha avisado Me avisó ella a mí ayer, ¿vale? Me dijo Mañana estoy libre Jugamos Tico, va al toque Y ya está Cuando acabemos las 6 horas de catedral 6 horas De directo en general, ¿no? Porque catedral hemos hecho un poco más de tumbas al principio, ¿no? Pero cuando acabemos Al toque Poco el guacho A limpiar mierda Toca mi partida Toca la bota Y toca repetir lo que hicimos la última vez Básicamente Pero en mi partida Y con el tier 3 los dos ahí Y que pin, que pan Tumbando aguja Así que Gucci Gucci, 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 Gucci La verdad Me estaba tentando En cambiar mi SATA De 480 Por uno de 2 terabytes Que estaba como en 80 dólares No es muy caro No lo es Realmente Para mi economía al menos De nuevo Cada persona es un mundo En tema del dinero que Que quiere gastarse El que tiene O el que puede Dispensar para cosas así Que no son necesarias Que son, eso Al final Caprichos, tonterías O lo que sea Como quieras llamarlo No es tan caro Pero claro Yo que sé La cofre de el puño cerrado Es poderosa también, ¿sabes? Igual me echan la patada Si me gasto 80 euros en eso ¿Dónde hay disco duro? Es verdad que se puede poner Uno de notebook En un adaptador Y conectado al PC Sí, sí, se puede Se puede, se puede Eso es como 1,2 piscinas Es una buena oferta Es una buena oferta La verdad que sí Que ha dado la piscina Por cierto, loco Que no me has comentado Guay o qué Te ayuda a no morirte Tanto de calor Al menos Digo, no morirte Tanto, ¿eh? Morirte algo Entiendo que te mueres Pero tanto, tanto Tanto como antes Pero que al menos Te ayudo a buen ensorbo Buena, Ángel Buena esa Sos un mago Desde que formaté el PC No sé si es que tengo Menos mierda o yo Que sé Pero no lleno ni en pedo Bueno, pues me alegro A ver, sí También tendrás menos mierda Menos mierda también tendrás Claro Ay, pero si no lo llenas bien Me alegro, me alegro Bueno Bueno Y bien, supongo Pero el fin de semana No hay ningún adaptador Pero sí Lo que pasa es que Los de escritorio Son más duraderos Eso cierto es Pero que se puede Se puede, sí Pero que se puede Se puede ¿No hay que ver un adaptador? Guay Yo también pensaba Que hacer un adaptador O algo Pero guay Depende de su caca Comprendo Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Pero puedes pegarlo Con cinta y ya A ver Sí A ver Mentira No es No tiene sentido Vaya Pero me hace gracia Imaginarme un Un disco duro Pegado con cinta A un portátil ¿Sabes? Que como pero funciona Digo ya, coño Pero gracioso Me imagino Todo mal pegado Con cinta ¿Sabes? No pegado Ahí bien Que quede Ah, es como decía Vaquita Que quede Prolijo ¿Sabes? No me imagino He hecho una puta mierda Hola mi vida UW Si sabrás Cuántos portátiles Arreglé así No, no Que me lo creo Pero tú entiéndeme También es un choque Pero me lo creo Coño Me creo que queda en Gucci El que he puesto yo Hoy es un X De disco duro externo Es un XD Es un XD Lo pones porque O se llama así Porque se llama así Y hago yo ¿Sabes? Me has dejado de repasar 5 horas Guay, loco Guay, 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 guay En tal caso Vale He tabulado y no había tabulado La verdad Tengo aquí referencia Pedazos de plástico Para acomodar uno más chico En un espacio grande Pero siempre está la strat De la cinta O rellenar con papel X asterisco Y sí Y pues perfectamente ¡Ay! Espérate, ¿esto? Ay, déjame una cosita Existían memorias flash Que se llamaban XD ¿En serio? Qué bueno Yo me acuerdo cuando Bueno No sigue existiendo El canal de Disney XD Canal de Disney XD Ah, sí Es que es una tontería Me soy muy, muy tonto Pero me sigue haciendo gracia Disney XD Iban apuntadas A las cámaras fotográficas Disney XD Disney XD Es que es muy bueno Me hace mucha gracia Disney XD Es que se llaman XD Es que no lo entendéis, gente Es que es comedia Es que es gracioso Porque se llaman XD Lo pilláis Es que es una gilipolleta Me hace gracia de verdad Es un memoria XD Entonces digo No me da seguridad Que se llaman XD Es como Se me han roto Por cosas como estas argumento En pro de la eutanasia A H I salió El crossover de Korone El crossover ¿De qué? 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 Yo la vi que estaba Lo he puesto en un slot de SSD Un poco de aquella manera XD Bueno Me vale Me vale, me vale, me vale Digo Yo vi que el Korone salía En un capítulo de Yokai Watch ¿A eso te refieres? Nunca proliferó Las SD les patearon el culo Por lo cómodas Y por eso de tener más capacidad Sí Comprendo Sí, ah, de Yokai Watch Sí, sí, lo vi Eso lo vi Que yo de primeras pensaba Que era un fanmate, ¿sabes? O que no era en serio Que no era de verdad Que era un édito o algo Es verdad que yo no he visto en mi vida Nada de Yokai Watch Ay, me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo La vez que fui de... Bueno, a veces Estas navidades Que fui con Ryukas A una casa... A una casa rural En el viaje que vamos en autobús Estaba todo mareado Ella no, por suerte Pero estaba mareadísimo Y teníamos una tele para ver cosas Evidentemente yo no vi nada Porque lo que faltaba para echar la pota Pero ella se puso a ver Yokai Watch Tenían ahí el catálogo Y digo, guau, Gucci Eso es lo único que he visto de Yokai Watch en mi vida Había gente ahí He visto cosas Ay, han despauneado los... Han desaspauneado los jinetes El otro sigue aquí No me jodas, en serio Eh... El caballo Oye, ¿y el caballo? No, no, en serio ¡Ah, ya está! El Remegildo ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, cabrón? A ver, él está bien Él está... Está bien, ¿no? Yo le veo bien Yo le veo bien Ha bajado por ahí porque No le temo a la muerte Porque ya está muerto Pero está... Está... Bueno A ver, si bajamos por el todo Tampoco estaría nada, ¿no? Quiero decir No puedo subir Tengo que dar toda la vuelta Subirle por el puente Pero lo puedo subir Eh, tampoco pasa nada Tampoco hay drama ¡No! ¡Tu puta madre! Quitamos estas hueás Y a seguir Siguiente Es verdad El tema de... Es que esto lo comenté en su día Cuando pasó Cuando no estaba muy verde el asunto Y ahora que ya ha pasado toda la... Toda la movida No he comentado más nada ¿Habéis seguido algo? Porque lo contamos El tema de... El tema de Plex Con la... Con la capibara y demás Lo comentamos al... Lo comenté yo, vaya Al principio Ahora que haya pasado todo Se habéis enterado Habéis estado un poco al loro De cómo ha ido la... La cosa Tenía que decirte algo de eso Ah, dime Dígame Dígame, dígame Si que se fue a santuario Si, eso si Pues eso El Frank ha mostrado la hilacha XD Ha mostrado la hilacha ¿Qué es la hilacha? Ha mostrado la hilacha ¿Qué es la hilacha? ¿Qué es la hilacha? Vale Esto por aquí Perfect Siguiente Pero que es la hilacha Coño, me quedo aquí loco ¿Qué es? Iba a contar yo cosas Ahora quiero que me cuentes En la boca tenía muchas que decir Que eso Cuando vi el video de Plex Yo sentía que le hubiera sentido Ah, sí, sí, sí Ah, pero eso era público, eh Diciendo como que nada La gente no va Ah, pero que sí, que sí, que sí Que rayos es la hilacha El hilo, supongo que se refiría ¿No? Que ha sacado el hilo de Twitter Supongo que se refiría a Luego le ha respondido Un guacho pidiendo ir Sí Eso me he enterado también Lo quería comentar Eso me he enterado Me he enterado 2K euros el día Y el otro dijo Venga, va, al privado Hombre, eso no es invitar No, no, eso no es invitar Claro que no Eso no es invitar Evidentemente No, no, a ver, espérate Eso no es invitar Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado No ha dicho Antes ha dicho Quiero decir Por una parte Ahora ha dicho Si alguien quiere venir Ahora son 2K Eso lo ha explicado En el vídeo que ha subido Hoy, en concreto Pero también se queda claro En el tuit Ahora bien El tema de que En un pasado Invitó gente para ir Y nadie va Eso lo hizo un público Se sabía de antes ya Y en ese caso Cuando él Los invitó Porque lo que Lo guardan en su vídeo Tengo invitado a esta gente A mi casa Si yo te invito Es gracia Si tú te autoinvitas Me pagas Y tiene sentido Vaya ¿Sabes? Quiero decir Cuando dice No ha venido nadie No es porque Ha pedido dinero Y no ha quedado pagar Es porque no ha ido Asumiendo Me suena sospechoso Y conveniente todo Ya digo Es que no es una cosa Que Que se ha caído de la manga Todo esto ya sabe de antes Quiero decir Yo recuerdo los vídeos De Ya digo Yo consumo los vídeos De De Frank De Frank De Frank Eh Y yo vi los vídeos De Venirse En el cual Especificaba que era Topagao Vaya Igual que he invitado A Plex Ahora O sea Que no No es de ahora ¿Me se entiende? ¿Me se entiende? Que no es una cosa Que se ha sacado de la manga Ahora esto Messi De hecho Coño Cuando me enteré Que había invitado A Plex Digo Coño Otra vez ¿Sabes? Porque he invitado Un montón de gente Y nunca ha ido nadie Digo Mira ojalá fuera Y fue Es el único Que ha invitado Que ha ido Es verdad Es literalmente Lo que Lo que decía él Pero coño Ha invitado A Ibai A ir Al santuario Dos veces Dos Una en vídeo Juraría Otra en un vídeo De su canal Que lo vio Ibai Relacionó en directo Que dijo Venga va Vamos Y al final no fue Y otra En el propio En el propio Tal Que decir A ver Fran Nunca Nunca se ha caracterizado Por las buenas formas Fran nunca se ha caracterizado Por las buenas formas De la memoria Ya tiene PC Justo Guay Nunca se ha caracterizado Fran por las buenas formas No es el caso Pero bueno También te digo Y no con mala fe En ningún punto esto Pero también te digo Me recuerda bastante Y tú sabes que es así el caso O no Pero me recuerda bastante A ti En las formas No tiene mal fondo Pero igual la gente Como concepto No le gusta mucho ¿Sabes? Y que le tomen por dos Tampoco le gusta mucho Como concepto Lo que son las formas No es un punto fuerte Y lo dice él también Y lo digo yo No es el punto fuerte De las formas que tiene Pero también lo ha explicado Él tiene sentido Quiero decir Cuando montó los santuarios Que necesitaba dinero Pidió a los streamers No dinero Sino visibilidad Pero en ese momento Es como BRU No, no Que sí Que lo entiendo Que lo entiendo Pero de nuevo En el último vídeo Que ha subido A su canal Que lo ha subido Creo que hoy Que lo estaba viendo Justamente antes Lo cuenta Explica el pensamiento Que tiene Que dice Yo he invitado a mil personas No ha querido venir nadie Y ahora Que ha venido Plex Y está todo muy alto Todo el mundo quiere venir Y lo que sea Y dice No me da la gana Dice No me sale los cojones Tío Pero ya se tuvo una cosa Que la gente Podía ir a ayudar Pero tenías que pagar Sí Pero eso era distinto Eso no era para streamers Eso era para gente De a pie Eso era para gente De De a pie Que tampoco sé Si fue alguien O no Eso no tengo ni idea Eso no No te sé decir Pero ya digo que sí Que he invitado a streamers Cuarenta mil veces Que no es de ahora Cuarenta mil Cuarenta mil veces Y lo que pasa Que ha gastado mucho tiempo Pidiendo a gente ir Para dar visibilidad Para lo que sea Para poder recaudar fondos Para el santuario Para eso Para subsistir Básicamente Y que Pasaban Kilos Y lo que sea El tema de Ibai Por ejemplo Dice que entiende Que está ocupado Sobre todo ahora Antes cuando lo invitó Estaba mucho más ocupado Ahora es gigantesco Ibai en comparación Con como era antes Y sigue siendo gigantesco En comparación con cualquier cosa Sigue siendo gigantesco Ibai Tú me entiendes Pero de aquella Pues no era El punto de hacer Cuarenta mil eventos El tema de De tener a Ronaldinho En la Kings League Y cosas así Y el tema de con Piqué Y mil mierdas Quiero decir No hace falta que explique yo En qué círculos Y en qué Y en qué número Se mueve Ibai No hace falta que lo explique yo Precisamente Pero básicamente explica eso Que cuando él pidió ayuda No le hizo caso Ni su puta madre Y tampoco es que solamente pidiera Ir a la gente También pedía el tema De poder apadrinar un animal Y hacerle tal Si viene un man con Verificado en Twitter Partner en Twitch Y luego le pasas ahí Dos K euros Que me parece irrisorio El precio XD Eso también es Cuidado Eso evidentemente Quiero decir El precio que le están pidiendo Sabe perfectamente Que la gente lo puede pagar Sabe perfectamente Que la gente lo puede pagar Y dice coño A que ha venido televisiones A grabar Y coño Se paga ¿Sabes? Entonces se va a venir Alguien que yo no invito Como mínimo que me pague Y yo entiendo Que es conseguir Lo que estaba pidiendo He dejado la música Que ha pasado otra vez Tío en serio ¿Por qué me ha pasado esto? Ahí está No sé qué ha pasado con la música No me he enterado No sé qué buj ha habido Bueno Lo había dejado mal ¿No? Que digo Que es un poco lo de Lo que estaba diciendo Que era Lo que estaba diciendo Que lleva toda la vida Pidiendo que vaya gente Que se divulgue un poco el tema Para conseguir mecenas Para conseguir más apoyo Lo que sea Para sustentar el caso Y ahora que está En la cumbre Y la gente dice Venga va voy Ahora él no quiere Pero que sí Que es muy cabezota ¿Sabes? Quiero decir No es otra cosa más Que es un Ah sí Ahora sí No pues ahora yo no quiero Es eso Es literalmente eso Ya está Que eso genera una imagen En general Para quien No lo conoce antes No no Que sí Y no te digo lo contrario Por eso te digo Que las formas No son lo suyo Y nunca lo han sido Y no creo que nunca lo será Porque ya tiene No sé qué edad tiene Frank Pero unos 50 tacos tendrá Sí, sí Estoy muy de acuerdo contigo Aunque no son las formas No son las formas No las defiendo tampoco Pero pues no me sorprenden Simplemente no me sorprenden No, nada más Me falta más cortapiedras Me falta sacar un poco de aquí De Blackstone Y tal También que quieres que te diga Con lo que tiene montado En el santuario 2K Me parece poco XD Eso tiene que tragar Una cantidad de pasta No tengo ni idea De cuándo traga Pero evidentemente A ver 2K al día Sí, creo que lo puede mantener No sé cuánto costará No sé cuánto costará No tengo ni idea Él contó que montar el chiringuito Lo que es montarlo Fue un millón de euros Montarlo Cogió todos sus ahorros Vendió su casa Y se compró eso Se arrolló Todo Tal cual Y no me acuerdo Cómo es que voy a decir Ah, eso Que también está en Tailandia Evidentemente el mercado No es el mismo Y demás Pero no tengo ni idea De cuánto puede costar Mantener eso Poco, no Poco desde luego, no Pero no tengo ni idea De cuánto puede costar No lo sé No lo sé, no lo sé No, eso no va ahí Piki, piki, piki Piki Y por eso mismo Porque sé cómo es Bueno, sé cómo es A ver, quiero decir Hace mucho que llevo siguiendo a A Fran Desde la televisión Ahora En su canal de De YouTube Y en Twitch También está por Twitch, por cierto Hace de todas las mañanas Todas las mañanas que son la Pues la noche de De Tailandia Creo que es por la noche ¿Jugaría que es por la noche? ¿Por la madrugada? Creo que es por la noche ¿Jugaría? ¿Jugaría? Ah, bueno, sí Claro Quiero decir No son tanto las Lo que ha comentado él Que yo sepa, ¿vale? No son tanto las mafias Sino que El sistema en sí mismo Quiero decir Tailandia es una dictadura militar ¿No? El sistema en sí mismo Te permite tener un santuario Oficial Pero Pagando Pagando A partir de las tasas Pagando sobornos Y pagando Pues eso Que no son Ni sobornos me refiero Pero sí, claro Evidentemente Hay que pagar esas cosas Sí, sí Que le da un poco igual Lo que hagas Siempre y cuando pagues ¿Sabes? Es un poco ese rollo No del tema de santuario De los animales Que saca de los mercados Ah, también, sí Eso también Eso también Ahora Con el tema de De Plex Han puesto en el santuario Dos mini capibaras Dos capibaras Chiquitas Chiquitas Y eso Contó que Que estaban en un Eh Los pillaron Que se los van a llevar A No me acuerdo si era Japón O Corea No me acuerdo Donde se los llevaban O a Europa Creo que no Creo que era Japón Los dos capibaras chiquitas Y que cuando llegó Ya no las tenían Los que les van a llevar Porque ya se habían detenido Se los iban a A llevar en principio Pero se lo quedó Un El gerente del sitio Vaya El dueño De la aerolínea O el jefe del recinto Lo que sea Vaya Donde coño lo pillaran Se lo quedaban para él Y nadie le decía nada Por lo que digo La corrupción y demás Tengo que estar discutiendo Con él Un tiempo Largo Hasta poder llevárselas O sea que sí Que sí vaya Lo que quería decir Era que eso Yo mucho tiempo Siguiendo a Fran De mil cosas Y coño creo Un poco que sé Como es Como persona Que las formas Son lo suyo Que no le gusta Mucho a la gente Que como concepto Le gusta vivir tranquilo Con los animales Pero tranquilo Sin mucha interacción social Y que quitando su familia Se relaciona con pocas personas Con muy pocas personas Y yo le he visto Con Plex Muy feliz Y no Me refiero Tú puedes ver el vídeo Y decir Mira se ríen juntos Y demás Yo que sé Como una persona Promedio O capaz Un poco Amigable Pero es que Frank No es así Frank en ningún Punto es así Con nadie Y entre todo Con mil personas Tanto en la tele Como en su canal Como en otros canales Entre todos con mil personas Y nunca se le ve Se le ve así Si alguien seguía Su programa de antes Si se acuerda Del Tenía un camarógrafo Que murió En un accidente De moto Se llamaba Santi Con Santi Debo decir Que actuaba Que actuaba O que actuaba Igual que ha hecho Con Plex Pero desde luego Me ha recordado No se me ocurre Nadie Quitando Santi Con el que Con el que En pantalla Tú me entiendes Tuvieran esa Esa química Y esa conexión Mi punto es Me ha gustado mucho El contenido Que ha hecho Que ha hecho Plex con Frank Y al primer día Dije Que yo me creía Las discursas Pero bueno Terminan siendo Betas o alfas pagas Si quieres feedback Gordo Tienes que ir A beta abierta Gratis Claro Coño La beta abierta La propuso Te fieses a esto La beta abierta Es lo que decía Él Se propuso mucha gente Ahora no Pues ahora a pagar Pero sí Que de nuevo Que si fuera Inteligente O no tan cabezota Le convendría mejor Lo otro Totalmente Vaya Pero sí Yo no quería comentar Eso Vaya Que lo he visto Muy cómodo Con 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 Plex Que parece que de verdad Se han llevado bien Que ha funcionado el asunto Y ya digo Coño Con lo cabezota que es También te digo No le cuesta Dentro de lo cabezota que es No le cuesta reconocer Cuando se Cuando se ha equivocado O similares ¿No? Como Otros Si me ha nadie No le cuesta reconocer Cuando se ha equivocado Cuando tal O cuando X Pero coño En uno de los vídeos No me acuerdo Si el canal de Plex O el suyo No lo sé No me acuerdo Cuál de los dos era Habla un poco De la experiencia Que ha tenido a Plex Ahí Y habla Muy bien de él Eso Es muy raro En franc Eso es muy raro Y yo no creo Que sea No creo Por lo que digo Porque nunca se ha movido Por estas cosas No creo que sea Por el mero interés Ya digo Y aquí ya cada uno Puede mirar lo que sea Por supuesto Por supuesto Ya digo Yo como seguidor Hace tiempo Me lo creo Me cuadra Es como si dices Alejandro Le ha caído bien No sé Una persona con muchos seguidores ¿Sabes? No creo que sea por los números Alejandro le da un poco igual El asunto este ¿Sabes? Un poco mismo Mismo rollo Para que me entendáis No, no Si el problema no es El interés Es que tienes que dar el brazo A torcer a veces Por tus ideales Sí También es verdad No, no Estoy de acuerdo contigo Que estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero me refiero Yo no me refiero a que A que ahora Esté siendo No sé cómo decirlo Esté siendo súper justo Súper Fíos Ideales Por no Por no permitir que la gente vaya Gratis o lo que sea O que dices Ahora yo no quiero No, no Ahí está actuando Porque es egoísta Y porque tiene mucho orgullo Y por lo que sea Que lo entiendo Pero es así No estoy defendiendo eso Me refiero a que Como nunca se ha movido así Ni siquiera cuando le conviene En este caso Que tampoco creo que le venga Especialmente bien Tampoco Que tampoco creo que sea una cosa Que digas Pues que va a ser el cambio Como de Del día a la noche Precisamente Que lo haga ahí Que lo haga cuando No hay un interés De por medio Grande Y no lo haga cuando Sí lo tendría Pues coño Me invita a pensar Que es sincero Nada más Me refiero a eso Esto tendría que hacer Los pinchitos también ¿No? Supongo A todo esto A todo esto Se toman pinchitos aquí Claro En el primero no Pero en el segundo ya sí Claro En el segundo ya no Ya no se chocará Contra Contra el tejado Así que guay Vale Seguimos Ay Me ahogo Sigo pach Bueno sigo pachucho Estoy pachucho últimamente Y no sé por qué Pachucho en el sentido de Me ahogo mucho otra vez Hará frío supongo No sé Hará frío No estoy ventilando bien La habitación No sé qué pasa Pero llevo unos días Un poco Un poco tal Un poco ahogadito Ya Eso lo sé Lo sé Lo sé Eso está hace tiempo Ya juraría ¿No? Eso juraría Que está hace tiempo Pero sí se moló un montón Me refiero Un montón En el sentido de Cuando anunciaron Era el orden Que estaba establecido Y ya está Y luego lo cambian Para ese orden que tú quieras Pero lleva tiempo ya sí Pero guay guay Me alegra un montón Me alegra un montón Vale guay Y siguiente Lo de los discos Es la polla XD Es la polla Tío es verdad Me lo pasó Bizar Un vídeo Eh Acerca de los discos De Minecraft Vale Acerca de Eh Sabéis que la 1.20 Han permitido Por fin Es una cosa que lleva La comunidad Hace mucho tiempo Han permitido Por fin Que los hoppers Interactúen Con las cajas de música Es decir Poder meter discos En una caja de música Automáticamente Poder poner un hopper Debajo Del disco Y que salga Cuando Acabar la canción ¿No? Másicamente que sea Un componente de Redstone El tema Es que hay 16 discos Y cada disco Eso no lo sabía yo Cada disco Da una señal Con comparador de Redstone De distinta intensidad De 1 a 16 Eso permite Hacer un codificador De 16 bits En un bloque Básicamente Hace falta el tema De meterle los Metere los Eh De los ticos y tal ¿No? Pero en sí mismo El bloque En la caja musical Es un codificador En 16 bits Eso es una barbaridad Pero una barbaridad Se podría codificar de antes Evidentemente Ya hay ordenadores En Minecraft Con Redstone Pero lo que permite Esto es una barbaridad Aparte de Ser mucho más compacto Es mucho más rápido Antes funcionaba con Zulkers Con vaciadores de Zulkers Con Zulkers un Loaders Aparte de que era Mucho más lento Era mucho más aparatoso Mucho más grande Producía mucho más problemas de lag Esto es muy rápido Pero muy rápido O sea Uno por segundo Uno por tick de juego No me acuerdo Cuanto era Es muy muy rápido Es muy muy rápido Básicamente meter Una Eh Un disco Y ya lees la intensidad Automáticamente Es maravilloso Es maravilloso De verdad Es la polla Es la polla Que se puede hacer Me ha pasado Bizarre esta mañana El vídeo este De un chaval Que lo Que lo explica Y la verdad Que no lo sabía Sabía el tema De los hoppers Lo cual está muy guay Pero no sabía El tema De que También vamos a enseñar Pedido que los discos Sean más útiles O lo que sea Porque tenía que una cosa Que no era para mí Y ya está Pero con esta posibilidad Para muchas granjas Para sistemas Para Imaginaos el típico almacén En el que Es un almacén inteligente Que tú puedes elegir En una interfaz En lo que sería Un cofre Puedes elegir Qué ítem Que llega hacia ti Con codificadores en binario Ya los hay Pero es que ahora Un codificador en binario Un codificador en 16 bits En este caso Es mucho más barato Es mucho más barato Mucho más sencillo Mucho más Compacto Cuatro veces más rápido Veintisiete veces más compacto Lo de más compacto Es una barbaridad Es mucho 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 más compacto Mucho Mucho más compacto Y mucho Mucho más simple Al final también Al final del día Es la La simpleza también Y la simpleza Va a invitar A que mucha más gente Le dé un try Que mucha más gente Investigue con codificadores En 16 bits Y que a partir de ahora Sacan locuras Súper compactas Es la polla Es la polla La verdad que me ha dejado loquísimo Me ha dejado Me ha dejado loquísimo Porque no No lo sabía Simple y llanamente No lo sabía Es un no Pero Pero la 1.20 La 1.20 Es una versión muy flojita Gente No No tiene No tiene mucha cosa Digo loco Ubicate Ubicate Tiene contenido Para todo el mundo Contenido en tema De mapmaking No tiene ni nombre Lo que han hecho Pero ni nombre Para la gente más Casual o lo que sea El bioma rosa Es Jesucristo El sniffer es Jesucristo El tema de arqueología Está un poco verde Un poco bastante Pero está guay Quiero decir Estuvo Como dos horas Buscando arena sospechosa Para abrir Lootboxes O sea Quiero decir Está guay Como un concepto Y luego para la gente más Hardcore O más técnico O mierdas así Está por ejemplo El tema del codificador En binario Está el tema De poder cambiar No sería técnico El tema de poder cambiar De la armadura En pleno vuelo Para la gente Que quiere exploración El tema de los trims De las armaduras Está de puta madre Hay un huevo de cosas Hay un huevo De esta versión La verdad Yo solo quiero Mi lista de reproducción Yo también lo voy a hacer La verdad Está mirando lo de Exoprima Del PvP Es con dinosaurios Puede ser un puto T-Rex Ah que guapo Que guapo Me lo pasaste ya Es verdad Estaba ya el La beta O algo así Estaba ya la beta Porque vi cosas Vi cosas Vi cosas De ese juego O sea Fuera de lo que tú Me mandas Vaya Es un queremos dinero Sin correr el riesgo De perder De perdernos El juego Es una mierda Ah lo de los early Si reclamas como creador Te he pedido un poco El contexto Ahí Galaxy Pero si Te he pedido un poco El contexto En esa frase Pero si Si reclamas como creador De contenido Tener una persona En esta Bueno estaría guay Entonces Igual 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 y le doy un try Cuando empieza la beta O lo que sea O sea ya está O como Ya está el asunto Porque igual estaría bien Darle Darle un trycito No lo sé Lo que siempre Si tengo Encontrar el tiempo O lo que sea Pero 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 Me gusta mucho Decirme estas cosas Dejar el Minecraft A un lado Un tiempito Messi Digamos Digamos Messi La beta abierta Empieza estos días Creo que el 13 Agárramela que me crece Vale guay Pero si ya vendiste 20 millones de copias Lo mismo Y te puedes permitir Una beta abierta Que si 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 Quiero decir Que estoy de acuerdo contigo Galaxy Pero me refiero Que no hablamos de eso Era un simil Con el tema de De Frank Cuesta Del santuario Que quiere cobrar a la gente Por ir Eso Era un simil Realmente Pero mentira No es Quiero decir Que estoy de acuerdo contigo Pero que no hablamos de eso Que era solo para Ejemplificar Pero si si No ejemplificar Para hacer el simil No ejemplificar A ver metatás Will Began El 16 De marzo Vale 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 Veremos Que lo ponen En el game paso Vamos Ahí Ojalá 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 Le vaya bien Tío Ojalá Le vaya bien La única persona Que yo oigo hablar De este juego Aparte de tu persona Es Pazos Que para ver Dices Es como Es como Super genérico Es como Que nace muerto Y también lo entiendo Porque es muy raro O sea O te encanta O dices Eh Y esto O sea Que también También entiendo el punto Pero ojalá Le vaya bien Tío Ojalá Ojalá Le vaya a Gucci Y coño Que lo quiero probar ¿Sabes? 14-15 Vale Guay Vale 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 Pero debemos darle un día ¿No? Que se yo Podríamos jugar un día O un ratito Veremos Ok Ahí no Ahí no Ahí Ok Es que claro Es que es lo Es que es el punto O sea El punto Yo entiendo que la gente No confíe Porque yo realmente No confío Yo confiar No confío Pero quiero creer ¿Sabes? Yo quiero creer En que vaya a funcionar Pero confiar Lo que es confiar No Es como apuestas 1000 euros A que va a ir bien Si va bien Ganas 12.000 millones Y yo No gracias O sea Rollo No No me va a salir el caso No me arriesgo Pero ojalá Es que es Capcom Tío Y me da pena Porque Capcom Tiene IPs que funcionan Muy de puta madre Pero cuando hay que hacer Cosas nuevas Una de dos O funcionan en Japón O ni eso ¿Sabes? Que en general Sería una cosa Inédita prácticamente Una cosa nunca antes vista No, pero de verdad No entiendo el juego Pero vi un chingo De velociraptors Cayendo del cielo Es un poco ese rollo Que decir La historia Es un poco lo de menos Entre comillas Que decir Te puede gustar la historia ¿No? Pero en general La historia es una excusa Para tener mecas Pegándose contra dinosaurios Hay como una ruptura Del espacio temporal Y se pegan seres De la verna Que en teoría Sobre el papel No son dinosaurios Creo Que me diga Pizar Pero creo que no son Dinosaurios Lo que pasa es que son Que parecen Tienen la apariencia Pero no son ¿Claría? Es el juego de arte Putiazo contra dinosaurios O ser un putísimo dinosaurio También puede ser uno Es verdad Entiendo que No sé cómo será Pero quiero entender Que el modo principal Del juego Es tener Los servotrajes El modo historia Y luego que hay un modo especial Con dinosaurios Claro es algo así O sea no son dinosaurios Sin más Es como tienen algo extra Y hay un pavo Que es literalmente Reinhardt Es increíble O sea en el primer trailer Salía un guacho Preparándose Ante el asalto De un montón De velociraptors Vaya Sacaba el escudo Y se los tanqueaba De pecho Un escudo literalmente Como el de Reinhardt Digo pero 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 o sea No me pienso quejar Porque me gusta Lo que estoy viendo Pero igual un poco Hijo de puta eres ¿no? Igual un poco de vergüenza Estás teniendo aquí Pero bueno Igual muy poca vergüenza También estás teniendo ¿no? Pero yo me voy a callar Yo voy a decir Sí me ama Porque me está gustando Lo que veo Y me vale También decir Estamos aquí hablando De chill Y yo sigo construyendo Y va puta madre esto ¿eh? Estoy aquí construyendo Sin darme Mayor importancia Y va Va guay la cosa ¿eh? Va Va kinda poggers La cosa No te voy a engañar Esto tiene que ser Con los agarras Ah no Vale No he dicho nada 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 ¿Puedo subir aquí? ¿Puedo subir aquí? Vale Colocamos ahí los mierda Colocamos ahí los mierda ¿Qué colocamos? Los mierda Vale Pues puedo hacer esto Puedo repetirlo un poco Hasta el hartazgo Esa parte de ahí Yo creo que sí Sí Me parece correcto Podemos hacer lo único Ya que estamos Hacer así también Colocar estos Tres en cada esquina Y esto para afuera Así como de chill Así como de chill Y ya estaríamos Vale Tenemos aquí escaleras Losas 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 señal Losas dos euros No, no, no No hay mal Está viviendo potente La modalidad Modalidad digo Modalidad digo La construcción Ah modalidad Digo ¿De qué hablas sabes? La construcción Está viviendo potente Va quedando Va quedando Gucci Y teniendo en cuenta Que la parte de dentro Ni la fachada Ni las ventanas Se van a ver así Realmente Aún faltan muchas cosas Pero desde fuera Va quedando Va quedando potentillo Va quedando Va quedando potentillo Y me está gustando Cómo se ve La verdad que sí La verdad que Y me está gustando Cómo se ve Mierda Colocamos aquí Las lositas Las losas señal Losas dos euros Perfecto Perfecto Y perfecto Y ahora A escalerear Cómo escalerea Cómo escalerea El hijo de puta Para que lo vean Que me gusta Stancegate No puedo Es que soy pesadísimo Que me gusta Que me gusta la canción Que me gusta Stancegate Como concepto La canción también Pero bueno Que se van a dar planos Eh sí Los cristales sí Se van a dar planos Desde adentro sí Estos en concreto sí Los de abajo no Ten en cuenta también Que desde Desde aquí Se pueden ver un poco extraños Pero desde aquí Me gusta como se ven Se van a dar planos Sí Lo que se van a dar planos Va a ser el reborde En este caso Lo que va a dar volumen No es de cristal Es el resto Este caso por aquí No por ejemplo Aquí esta parte es muy plana Y no va a ser tanto Pero esta parte de aquí Ya digo La parte del reborde Si va a cambiar Si va a ser distinta Pero el cristal va a ser plano Sí, sí Ya digo No me convencen mucho Bueno no me convencen mucho Sí me gusta como han quedado Me gusta como han quedado mucho Pero he tenido muchos problemas Para diseñar vidrieras Prefiero planos de color Sí, sí, sí Me voy a crear planos de color Por un simple motivo Todo lo que vi del trailer Parece un hack and slash VS dinosaurio Sí No tengo ni idea De cómo sea La probabilidad Con dinosaurios Estoy igual que tú Estoy igual Estoy igual que tú Eh Por un simple motivo Son colores planos Porque con el par de texturas Que tengo Me gusta mucho El par de texturas Pero si juntas Colores distintos En un plano Queda raro No me gusta como queda El cambio de un color a otro Así que Sí Voy a dejar así Me gusta que sean colores planos Realmente Añadir más detalle Lo primero No sé cómo quedaría Porque no he intentado Con los otros materiales Y no me acaba de convencer Y no me gusta con este par de texturas Podría cambiar de par de texturas Que soy yo Pero Me gusta como se ve ahora Solo mostrar unos segundos Defensa de dinosaurios Porque no sabe mucho Comprendo No tengo más texto Vamos a sacar por aquí Blackstone Teníamos dos stacks Corta piedras Y hacer escaleras A muerte Perfecto Vamos a colocar Las losas Losas señor Dos euros Ya estamos Coño de la madre Es que de verdad Es que de verdad Es que la que no líe yo Ahí está Vale coño Ahora sí De escaleras Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Listo Por ahora Me gusta el hecho De que estén usando Dinosaurios Con plumas Y no los reptiles Comunes Que se creyó Mucho tiempo Me gusta el hecho De que estén usando Dinosaurios Ya es verdad Se mola un montón Eso Eso es de acuerdo contigo La verdad que sí Mira ya Tanto bonita Es verdad El tema de cruces invertidas Lo he pensado Pero es que Sinceramente Opino Que si meto Cruces invertidas Ahí en cristal Va a quedar muy obsceno No sé si te explico Que decir La construcción Tiene como un aire No sé si es irrealista O da esa sensación De nuevo Que soy muy pedante yo Vale Pero en los cuadros De Berksinki Las catedrales Que dibujaba Los ediciones Que dibuja Berksinki Que dibujaba Está muerto Ya no Pero tú me entiendes Los catedrales Que dibuja ese hombre Me dan esa sensación Extraña Entre Una catedral Típica Y algo que no está bien Algo que por algún motivo Por algún motivo En el caso de Berksinki Evidente Pero que no te transmite Tranquilidad Y dices Yo ahí no quiero entrar Pero ni borracho Que está en ese punto intermedio Me gusta mucho Si pongo una cruz invertida Va a quedar muy cartoon ¿Sabes? O sea Si lo hiciera con Un patrón Enrevesado En el que el medio Puedes ver La cruz invertida Pero que no está evidente Como Pum Colores planos Y ya está Si pudiera hacerlo De alguna forma así Me gustaría Y de hecho lo he intentado Varias veces Cruces invertidas Creo que las únicas Que he puesto son en el puente En el puente hay unas cuantas Pero son más sutiles Pero es una cruz invertida Literalmente el signo del anticristo Por eso lo digo Pero si pongo Simplemente Cristal Azul Fía en este caso Y pongo una cruz invertida En morado O similar Va a quedar muy cartoon Va a quedar muy en plan De Soy muy malote Y no es el El feeling que quiero dar Evidentemente Sí El mensaje De una cruz invertida Es eso Pero si simplemente pongo Colores planos No va a casar Con la decoración Lo más mínimo Va a ser eso Muy cartoon Para una construcción Más No sé cómo llamarlo Más gótica Más detallada Más lo que sea Pero digo que sí Que sí Como concepto Que está guay Que no he intentado Vaya Que lo que es el concepto Y la idea lo he intentado El tema es ese Que por el par de texturas Y porque Porque por algún motivo No sé hacer vidrieras No soy capaz No he sido capaz De hacer algo Que me convenza Pero sí La idea es buena Coño No digo lo contrario La idea es bueno Lo que pasa es que No puedo hacerlo Tan simple Como un color liso Bueno puede haber Poder puedo Lo que pasa es que No me gustaría hacerlo así Tipo corchetes En las vidrieras De los lados Puso las dos centrales Y lo puedes hacer Una cruz invertida Pero dividida No me entero Pero le toca en reves Para las ideas Podrías hacer Tipo corchetes Ah vale Si entiendo No lo sé Ya digo Si es que lo he intentado Que yo he intentado Darle más tal Pero me gusta como quedan Es que simple y llanamente Me gustan como quedan Estoy de acuerdo En que Podrían tener más detalles Podrían ser vidrieras De verdad En lugar de De ventanas lisas Pero si meto vidrieras No va a ser Con patrones Tan Claros Va a ser meramente Con ruido visual Que no está mal No lo digo Un plan mal No digo Por ejemplo Esta torre Tiene un montón De ruido visual Un montón Pero rollo Esta parte Es muy simple Y a partir de aquí Se va complicando Y aquí tiene un montón De ruido Pero un montón De ruido La piedra En sí misma Es todo ruido Entonces si crees Que la construcción Que tenga un sentido Tengo que meter Un montón de ruido Por todas partes Si te cojo las vidrieras Tiene que tener ruido No es obligatorio ¿Verdad? Que podría hacer Un poco de contraste Pero algo Algo de ruido Sí que Tiene que Seguir teniendo De las vidrieras Hola, pone Este ya estaba Era el siguiente Que soy gilipollas Yo tengo que utilizar Gafas excepto Para el computador Bien Ya no tengo por qué ¿Qué has hecho? ¿Qué decir? ¿Por qué? ¿Por qué Estos gafas son temporales Y las mías son De aquí a que me puto Muera mañana? ¿Por qué? 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 ¿Te has operado capaz? ¿O no? ¡Ah! Coño Vale Me operaron ayer Gucci ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Que yo me tengo pensando En operarme Pero me da miedito Me da miedito La verdad bastante Pero no sé Tío un poco hasta La polla de las gafas Tío ¿Sabéis el único? No he comentado alguna vez Creo Pero el motivo real Por el cual me he quitado Las gafas Es porque Al proceder Lo voy a decir Es así ¿Vale? Lo quiero comentar Porque me da igual Pero No te voy a decirlo bien ¿Vale? Cuando follo Se me caen las gafas ¿Vale? Quiero decir Cuando estoy con los empentones Se me caen Y digo Vete a la mierda Ese orondo culo Que tengo delante Es un problema Es un problema serio Ponte lentillas Me da mucha cosa Las lentillas también O sea Quiero decir Mi punto es Le quiero algo Que no sean las gafas Me da un poco de cosa Las dos Ya está Pues normal Bien entonces Yo lo hago a ciegas Es que no me gusta Tío No sé Llámame loco Yo quiero ver ¿Sabes? Y hay un bloque de cristal roto Está el roto rollo Cristal agrietado Te refieres ¿No? Supongo O sea No que sea un Un cacho de cristal suelto Sino Que se vea una grieta En el cristal Si gustaría Si Si que estaría guay No para esta decoración Pero Pero si estaría guay Es decir Aquí no he colocado ningún Cracket block En ningún sitio Todo está muy cuidado Pero si podría ser Si que daría a ver Para muchas cosas Más cosas Me daría a ver Como operas Bueno también Si Exacto Así que estaría guay Si No te lo niego Estaría muy chulo Piedra negra Hacemos dos stacks Por aquí Esto por aquí Esto por allá Y listo Tengo un calor En mi vida La madre que me parió La madre que me da Con el calor que tengo ahora Tigo hace frío Por eso estoy mal Tengo un calor Ahora mismo Tengo un calor En mi cuerpesiño En mi cuerposiño Habita Anida Un calor que me muero Hombre Que tal coño FGV Que de cuentas Loco Estoy quedando aquí La bata Que me estoy muriendo De calor Que de cuentas Como te va La vieja Toda el mundo Siguiente Y siguiente ya Penúltima De hecho Siguiente ya Y de hecho Penúltima Let's go Me tengo que dar El pelo Tío Me tengo que dar El pelo muy fuerte Poqui 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 No Tu puta madre No Hijo de tu madre Papa Papa Hueles a jabón Hueles a jabón Quiero decir A ver Tengo sangre judía Pero no sé si va por ahí Lo existe ¿O no? No sé si va por ahí El comentario Hasta el mismo Termina la catedral En cuatro streets Una polla Sí Yo me estaría Hasta verano No, no Coño Hasta verano No, ya digo Este mes Opino muy fuerte Que acabo la catedral No lo sé No prometo nada Pero este mes Opino que acabo la catedral En cuatro días No En cuatro días No Más que nada Porque todavía No sabéis Cómo es la catedral Aún no os podéis Hacer una idea De Del conjunto ¿No? La fachada Sí Los ateales Más o menos Los entendéis Y demás Pero la parte de atrás Por ejemplo Y el interior Y la parte de arriba Todo eso No está ni empezado ¿No? Vaya Aún falta Aún falta Y no falta poco La verdad No tengo prisa Sinceramente Estoy muy cómodo Me gusta mucho hacer esto Pero Pero aún falta Y no poco Vaya Y no poco No poco Quiero una cosa Porque igual Ah vale Igual estoy liando No, no está bien Eso era hostia Estoy totalmente Haciendo esto En todos En el penúltimo Digo Lo estoy haciendo bien ¿Sabes? Sí Menos mal Lo estoy haciendo bien Y menos mal Vaya Perfecto Me gusta mucho Como se ve esto así Tío No he vocalizado nada Me gusta mucho Como se ve esto así Cuando estoy construyendo cosas Cuando voy por partes Solamente así como se ve No mola un montón No sé No parecería esto Imaginaos una llama grande Una llama que sobresalga hasta aquí Por ejemplo ¿Sabes? Que sea como una enorme fogata ¿No mola esto como un huevo? Con las paletas así Parecen como un robot Como un trípode Que va caminando ahí con la llama Así Un trípode Muy a steampunk Sería un poco el rollo ¿No? Me gusta un montón Como se ve así Tiene un poco de cara Como de Por el huevo que tiene Tiene un poco de cara De casco de De caballero y demás Me gusta muy como se ve Me pasa que estoy enseñando una cosa Y digo Hay que hacer una torre Y me sale un cuenco Algo así O una base O un Lo que sea Cualquier cosa ¿No? De puta madre Digo Joder que pena Tengo que hacerla Tengo que hacerla La torre En realidad Pero bueno La parte de la que si quiero hacer alguna cosa así Tengo mil diseños ya Pensados Por ejemplo La base misma De las torres También me gusta mucho para algo así La base misma De los pilares Quería decir No de las torres ¿No? La base de los pilares Lo que es esto También me gusta un montón ¿Cómo se ve? Para algo similar A lo que decía ahora Vaya Vamos a parar esto Con lositas Piqui 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 Subimos esta poronga Subimos esta otra poronga Poronguitas Poronguitas Y para afuera Y para afuera Y para afuera Y para afuera Bien Andaba dibujando esta mañana Estoy haciendo un dibujo Sin hacer spoilers Está súper cuco Es decir A ver Tampoco se espera Porque me gustan Todo lo que estoy haciendo últimamente No lo conozco ninguno Que no me guste ¿No? Pero desde lo que estoy haciendo últimamente Me gustan un montón todos Lo que está haciendo Spoiler Spoiler ninguno Pero ya lo veréis Ya lo veréis Cuando esté el asunto Porque está muy chulo Está muy chulo Lo que está haciendo Voy a colocar esto Uy Que debería colocarlo de antes Pero pues no me he acordado Así que ¿Por qué no ahora? No Ahí no era Ahí Ahí concretamente No era Ahí sí Vale Perfect Uy Ahí está Ahí también Voy a subir aquí En los pinchitos Y hacer el Prontón Tu 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 Pocky 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 Ay Pero eso Ahora en clase Porque no me muero ya Estaba aún un poco pachucha Pero bueno Me muero ya Pero Riolo ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál fue la sucedura en este caso? Estos ya están Estos dos ya están ¿No? Terminaos Vale Con el siguiente ¿Qué pasó ahora Riolo? ¿Cuál fue la sucedura? Uy De verdad ángel De verdad ángel Por el amor de jesus Vale Tengo todavía un stack Entero Dos Tres Joder ángel Ay de verdad Piqui 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 ¿Esto va a pasar atrás? No No lo he hecho Desde aquel principio llego Si llegué Vale La de siempre La sucedura fue que estoy vivo Soy un inútil Porque no me muero Pero hijo de tu puta madre Loco Pero hijo de tu pinche madre Pero que estás chiquito Déjate de mierda ¿Has visto el tremendo ole Que le hizo Jaeger A la prensa del corazón? Eh Si Es maravilloso Como se la ha marcado Si lo he visto Si lo he visto Se la ha marcado muy Al estilo Jaeger Vaya Lo ha hecho de 10 Lo ha hecho Lo ha hecho de 10 Es super divertido Ver al entrevistador Mantendo la calma Osea Intentando mantener la calma Vaya Eh Tanto voy a hacer preguntas A ver si el otro respondió Ahí del fornite Es que nunca sabes Cuando cambia la temporada Del fornite Es que es buenísimo Es que es buenísimo Es que es buenísimo De verdad Aparte Como iba él Sabes Que iba con Como si estuviera Super operado Mal Un maquillaje Puesto O si estuviera Super mega operado Mal Es la polla Un mago Vaya Un grande Figura Leyenda Crack Mastodonte Ídolo Puedo subir por aquí De alguna forma Ok Igual la respuesta es Ok Vale Sería el segundo A ver si me puedo subir En alguna puta forma Joder Vamos a ver si Eso cuenta como subirse Pero no subirse Donde yo quiero Me está dando bastante Vale Toca este Es que luego también Joder Bueno Luego no No sé por qué Me he gastado tantos cohetes No sé por qué Me he quedado sin cohetes No sé por qué Se me han gastado Las elitras tan rápido Es que no duran nada No duran nada Hijo de puta Que eres idiota Que eres pero tontísimo Ahí está Piqui poqui Piqui poqui ¿Está bien puesto? Let's go Let's fucking Ir tú Está guapa Tatsumaki Está guapa ¿Cuántos skins hay Del evento De One Putsman? Está la del Ryder Que es Soldier Está la de Genji Que es Genos La de Doomfist Que es Aitama Y la de Kiriko Que es Tatsugiri 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 no Tatsumiki Tatsugiri es un Pokémon Coño Te dan unas patas Y sí Y sí tiene Vaya Es por compadecerte No te queda Porque te mata Las neuronas ¿Qué te queda? Ah no te pego Porque te mata Las neuronas Te quedas Ojalá me pídico Ojalá me pídico No, no, no Ojalá me pise Ojalá me pise Hostia ¿Has visto el clip De Alex jugando a Persona 5 Y pasando por un callejón Y dice Coño O sea de ahí Es la La enfermera Es esa Se queda gritando Písame Me hace mucha gracia Me hace mucha gracia Y recalco Tiene buen gusto Es decir Evidentemente De todo Persona 5 La waifu Es la enfermera Callao está dicho Callao está dichísimo Pero bueno Quizás lo quiere Que Tatsumaki La pise Sí La pise Lo pise Sí, sí, sí Sí, sí, sí Correcto, correcto Lo has pillado al vuelo Sí, sí, sí Sí pasa Sí, sí, sí Mira qué mono hay Con las bragas en la cara Me gustaría que fuera Fubuki Pero no está en las No está en el skin pack Ya Yo también prefiero Fubuki Que sea Fubuki es Esta Tatsumaki crecida ¿Sabes? O sea Rollo No tiene más O sea que sí O sea que Sí Rola Piki 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 Esto eran 5 Si no me equivoco 1, 2, 3 No Vale 1, 2, 3 4, 5 Vale Esto por aquí lo puedo hacer Puta madre Aquí tengo asalto Vale 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ah, soy gilipollas Por el culo de la incobloques Soy gilipollas 1, 2, 3, 4, 5 Soy idiota Porque he hecho la del medio Como estoy aquí pensando en lo que no debo pensar Pensando en pitos No, pero pensando en nada Sin concentrarme Pues no me doy cuenta de que soy gilipollas profundo Que mira que era evidente Pero no me doy cuenta Y he hecho de más la del medio No pasa nada Es decir, ahora ya la del medio me la salto Y cuando haya que hacer Pues quizá haré parte de lo que llevamos Tampoco pasa nada ¿No? Puguita la figura Eso es verdad Pues el vuelto de la incobloques Esa misma Justo, justo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Me hace mucha gracia el emote este Gritando con las bragas en la cara 3, 4, 5 Si según la pregunta Me respondéis sinceramente Fuera del meme Porque tengo curiosidad sincera 1, 2, 3, 4, 5 Es decir, como es conocido Es que ya lo tengo interiorizado No digo el número XD No, ya Eh Como ya es conocedor Tengo igual todos los fetiches del mundo Y luego unos pocos más Es decir, igual me gusta un poco Lo que es el fornicio Lo que es el concepto mismo Me atrae bastante Pero si hay un fetiche que no tengo Y que es muy común Es el fetiche por la ropa interior femenina También entiendo que es más Un estereotipo japonés O lo que sea Pero es que no me gusta Me gusta Fortnite No, ya fuera de bromas No me gusta La ropa interior femenina en general Rollo, si una mujer lo ya ha puesto Estupendo Pero en cuanto se lo quita Para mí Pasa a ser ropa sucia No me gusta O sea, es todo lo Todo lo menos erótico del mundo que hay No hay nada que me gusten menos O sea, no hay nada que me ponga menos ¿Soy el único? ¿Soy el único raro de mierda que le pasa a eso? Ni fu ni fa Ni fu ni fa A mí me vale, supongo No sé Ya digo, me pasa Me pasa mucho O sea, me pasa mucho Me pasa Y me sorprende mucho, la verdad Es como No, no Nunca me ha llamado el asunto Uno, dos, tres Cuatro, five Uno, dos, tres Cuatro, five Y dejamos parar los test Hijo de puta Olí, we marañas ¿Cómo andamos, loco? ¿Cómo te va la vida? Dos, tres Cuatro, five Vale, dejamos ese vacío Vale, perfecto Vamos para allá ¿Qué tal el marañas, crack? ¿Cómo te va la vida? Piki, piki, piki Y ahí subimos Uno, dos, tres Cuatro, five 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 Niaaaaaa Piki Piki, poiki, poiki Piki Uno, dos, tres Cuatro, five 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 Vale Hola brotes Hola Alexis ¿Qué tal? Estamos aquí pensando en cómo modificar una granja de basalto ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer con la granja de basalto? Ah, que dejemos yo, supongo Ya, que sí, no sé Ya digo, quería preguntarme si antes era muy común Si os gustaba a vosotros, yo qué sé Vale, estaría a subir aquí tres más que esto Uno, dos y tres Hasta esta altura Un, dos, tres 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 Me he quedado así Aquí más Blackstone Dos stacks de esto Buena Ángel Buena, coño Buena Ya, también Ya digo, es el típico pensamiento que tienes ahí de No sé Seré yo el raro Seré yo el raro Pero no me llama nunca Buenos días Sebastián 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 Y yo quería automatizarla full A ver, es el típico de acá del mango Pero está hecha para el nether Y no tiene detenente de duper Va con distanciado detenente Vale, comprendo Está hecha para el nether ¿Qué diferencia hay Que sea para el nether como para el overworld? El almacenamiento igual Capaz Si se produce 270.000 a la hora Entiendo que es grande Es un gran flujo de materiales que redirigir El almacen Eso de que existan máquinas para vender bragas usadas Te dice mucho en Japón Ya, en Japón sí Pero en Japón sé que es muy común Pero pregunto aquí Pregunto aquí en España Sí, Sebastián Ok, ok Y qué tal, loco Tiene cuentas Sebastián C-mamó Imagina que el ala Que el ala porque se mueve más rápido Es verdad, tiene sentido Es verdad Fíjate que no había pensado eso Razón tienes ahí, Bizar Cierto es, cierto es Cierto es, cierto es Buen punto Hola, bro EvanGamer Oriwi ¿Cómo andamos? Vale, ahí estamos Perfecto Y ahora Me haría falta colocar esto por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Dos y dos Vale, serían dos a esta estructura Vale, está bien Entonces en principio esto Esto en principio está bien Pueden añadir los pinchitos Que no me cuesta nada Hacerlos ya Tengo que salir del medio ya Porque hay que ponerlo ahí Tanto temprano O sea, lo puedo quitar Lo puedo poner ya Me cuesta de nuevo cero Como digo siempre Y ya estaríamos Ahí está Ok, ya lo haré Ahí el Meliodas Voy a ver, ya lo sé Devolverme mi gato No hay gato No hay gato No hay suerte Bien, tú bro Gucci Aquí andamos Con la catedral De la santa pedra Haciendo las torrecitas De los arebotantes Vale, ahí estaría Me gusta como sería así también Incluso si es en diagonal Me gusta Vale, vamos a hacer el siguiente No llego No llego hasta arriba Pues claro, esta vez Lo he engrosado mucho Pero no lo he hecho más alto Así que no puedo saltar sin más A esta altura No, no, no Colocarlo en la capa alta Del tercero Es donde es de arriba Porque justo encima Es donde va El bloque de basalto Y tiene que quedar dos Por debajo Para que luego quede Arras Ahí está, perfecto Dos Me explico como la mierda Pero me entendéis, espero Dos, tres Un, dos, tres Pocky Un, dos, tres Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu foto en mi carita Ya no puedo más Ya no puedo más Ah, bueno Esa parte me la conocía Esa parte Esa parte me ha sido nueva Hola, Guri ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermosa? ¿Qué te cuentas? Pocky 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 Perfecto Vamos a sacar los pinchos para afuera Y a seguir la vida ¿Cómo he colocado eso ahí? Hitboxes Hitboxes todo muy negro No veo nada Ya está No hay mucho más que explicar Supongo El botes Tengo algo allá abajo también Otra vez No, vale Ay Vamos a dormir Que no quiero O sea, no quiero Quiero ver algo No es que no quiero Quiero ver algo, por Dios Que el almacén lleva con Con Bello el Bet Sí, sí Como se escribe Tampoco se nos escribe No te voy a engañar No tengo ni puta Y ya no se escribe Pero sé lo que es, vale Y ahora vamos a tener Tupper para no tenerla Eh Para no tener que guardar La TNT activa Con la persona de la Tierra Es que no me coloco La Mercy bailando María Qué cabrón eres Nada vine a verte Un ratito Que es viernes de felicidad El otro ya es de suicidio Pero hola Eres un perro Ay Viernes de felicidad Me sirve No te voy a engañar No llego, tío Tengo que gastar un cohete cada vez Pero bueno La vida La vida que es dura Quedan bonitos, eh Me gusta un montón hacer las torres, tío Me gusta un montón hacer torres En general Cuando cada pisito Cada pequeño tal Vas haciendo así A niveles Me gusta un montón Como han quedado Me gusta mucho, mucho Como se van viendo, tío Muy fan ¿Tengo para aquí losas? Sí, tengo losas El Frosty me pasa el clip Pero yo cantándolo Y él tenía lag Y se escucha muy curseado XD El otro viernes Nos quieren hacer recuperar clases Por feriado secundaria De Mierd Hombre, no sé Yo qué sé ¿Sabes? Pero Es como En el fin de vacaciones Sí que hay Así que hay que recuperar Las horas perdidas Y tú No funciona así, eh O sea, rollo Por mucho que Porque estas mierdas También empezaron a mí Cuando era pequeño ¿Sabes? Estas tonterías De Claro No tuvisteis clase Así que ahora hay que recuperarlas ¿Sabes? Y era como Joder No quiero Pero es que no es verdad O sea, rollo Es que es mentira Es que es mentira Y me da la puta cara No, es que claro Como has descansado Hay que trabajar el doble Y tú No funciona así Ni el mundo Ni el sistema educativo, eh No, no No va así la cosa Señora, que no Suéltame el brazo Señora, por favor Suéltame el brazo Es mentira y gorda, eh Pero pues a veces Es lo que hay A veces Te puedes quejar Pero hasta ahí Mierda, coño Este por aquí Vale Un stack resto Otro de aquello Y sigamos Piqui, piqui Piqui Piqui, poqui Piqui, poqui Piqui, poqui Piqui, poqui Piqui, poqui Nos dijo una profe Una güea De que el 22 de septiembre No sé qué hija Que falta mucho Para el 22 de septiembre Y si no pasó un año Hija mía ¿Eh? Una profe Qué güea Que el 22 de septiembre No sé qué hija Que faltó mucho Para el 22 de septiembre Y si no Pasa un año Mi hija mía No me he enterado De una puta mierda Aguri No me he enterado Pero de una puta mierda Igual soy el único Pero no me he enterado de nada Se volvió chileno Se volvió chileno de golpe Ya es verdad Es chilena Aguri es chilena Más el problema De repente se ha chileneado Y pues hasta ahí llegamos Se dice que por el 22 de septiembre Tenemos que recuperar Una clase De una güea Que nada que ver Ah vale Gracias Que chuchu güea Se le olvidó cambiar el switch a español Sí Estaba ahí Estaba en chileno profundo Ok ok Ahí te entendí Y lo he dicho Puta mierda Me resumen es Puta mierda Ya no pasa nada Te entiendo también Me tilte de peldón Ay peldón Ay peldóname Bizar Dime Por favor Que has visto la serie De The Forest De Chichito Nacho Dime que sí por favor Dime que la has visto Porque yo la acabo de volver a ver Para llevar el registro Para coger apuntes de la serie Y no me ha gustado decir El último capítulo de esa serie Es cine Pero no la BQWQ Mírate Ni que sea El último capítulo Da igual Que si sabes como es el juego Tampoco hay spoilers Sabes como va En el mundo chiquito Te da un poco lo mismo El último capítulo Dura una hora No tiene Desperdicio Te lo prometo Te doy mi palabra De que no tiene desperdicio Es Definitivamente Cine Pero es increíble De verdad Hay muertes épicas Sacrificios Este punto de Si muero Ya no voy a ver el final Es un problema Sacrifico y te paso el testigo Sigue sin mí Ese momento de Sigue sin mí Y el otro No te dejaré atrás Joder Es la polla Pero no en plan No en plan de broma Lo que sea No que de verdad Creo que lo he visto Pero hace mucho tiempo XD Es la polla tío O sea cuando se van No sé si lo has visto No Pero hay un punto En el que se van a Acabar la serie Matándose Y fallan En matarse Y al fallar En matarse Consiguen pasar Lo que no podían pasarse Así que dice Bueno vamos a seguir La vi poco Pero la de The Forest No son los juegos No No son los juegos No a ver The Forest Es un juego Ahora el The Forest 2 Este El Son of The Forest El segundo ha salido Yo prefiero a una serie De De YouTube Rollo Un gameplay Un gameplay Comentado Pero si Si Son juegos Son unos juegos Dejó de ser Bueno a ver Es un juego y medio Porque hasta ahora Está en beta O sea que Ah vale Claro claro El que hasta ahora Está en beta O sea que Es un juego y medio Dejémoslo ahí Pero si si Ah no llego hasta aquí Ya Bueno pues nada Subimos Y ya luego colocamos Los de medio Literal la serie que hay Ahora es la serie de HBO Es un juego Entre el juego Y el early Si es que Eh Es que no está poco la beta ¿No? Que es early Sin más ¿O cómo? Es un juego sin más Es que no sé Es un juego sin más Es un early sin más O tiene Categoría de beta No sé No sé Vale ok Quisiera ver Técnicamente Es una beta ¿No? También Tú eres un bote Sin más Jijiji Ya ¿Cómo? Soy un bote Botecito de estigo ¿De qué? Quiero decir Esperma A ver Yo lo sé Un poco Mi función biológica Un poco bote de esperma Es también Quiero decir La verdad es que tengo Es un poco Es que ahora se les dice así Por eso decía Beta premium Ya Beta premium Claro Sería una beta premium Tienes razón Sería una beta Pero realmente una beta premium Te lo compro Vale sí Es una puta mierda ¿No? Pero tiene sentido Coincide la definición ¿No? O-R-M-C Doce ¿Cómo te llamo? O-R O-R-I-W-I Puedo subir tal que Madre mía Qué bueno soy Tío Qué increíbles Pro movements Que me gasto Tuki-tuki Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki Perfect 1, 2, 3 Ahora decía Llámame Ezequiel 1, 2, 3 Llámame Ezequiel Y yo, bueno, no sea la primera vez Tampoco, tú lo sabes, eh Que se llama 1402 Minecraft Extreme 4402A XD LOL UGU, y me llamo Erremegildo, y yo, pues igual me cuesta Acordarme Sin mala fe, pero igual me cuesta un poco Ah, cuenta Ya también Supre fácil, dilo bien De lo cabrón de mierda Es un sí, esto se lee como si fuera astro húngaro Hay una parte que no la pronuncio yo Porque es meramente para decorar Y esto se lee en Se lee de izquierda a derecha porque Soy medio japonés, y yo, ah, claro es fácil Tecnoyogo méxico Tecnoyogo Ah, tecnológico médico Te refieres Tecnoyogo Tecnológico, vale, ok Pues guay, Gucci Gucci, 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 Gucci Estamos Vale Tecnológico Médico Tecnoyogo Ah, tecnoyogo Sí Tecnoyogo, perdón Tecnoyogo bonito Huma delicia Ese de decir, sí El yogo bonito El yogo bonito se decía en fútbol Juraría Perdón El yogo bonito Mira, amigo, qué bonita con la cerveza ahí Todo ebria, la cabrona Tecnólogo médico Hay que dar fotografía Sí, 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 entiendo, entiendo Tecnólogo médico Ah, tecnólogo Tecnólogo Perdón Bueno, no tecnológico Bueno, me vale Es que tecnólogo Por fin Es que tecnólogo me recuerda a Warhammer Me suena muy Me suena Tecnólogo me suena mucho a un tipo con partes biónicas incorporadas Rollo, o sea, biónicas Con partes biomecánicas cambiadas A mí también XD Pero me cago en Dios Ya, ya lo sé Ya lo siento Es que digo, tecnólogo suena muy raro, ¿no? Es como un tecnólogo suena marciano C-U-A-R-N-T-A-M-I-L Me cago en Dios El pobre Mizaray ¡Pero me cago en Dios! Ya lo siento, tío Es que me recuerda muy fuerte Es como un rollo Eso es ciencia ficción En el mundo real no existe Así que Lo asocio a lo que más A lo que más cercano tengo Perdón Ay Perdón Perdón Vamos a ver Eh, aquí sería Piqui, piqui No, mierda ¡Mierda! ¡Mierda! Piqui, piqui Piqui, 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 piqui Requiero cincelado ¿No tengo cincelado? Esto No tengo cincelado No tengo No tengo A ver, lo he mentado solo Tampoco me voy a explayar en ello No voy a hacer aquí una ponencia al respecto Pero pues Pero pues me ha recordado Ya lo siento Me disculpo Me disculpo Llego el momento Me presento Soy el Tito El que dice Ajá Y tú dices Madre de Dios Cómo canta Pon esto por aquí Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui Usamos aquí El reborde Por aquí El reborde Le voy a decir a la colote Que te diga Ricardo Me pego un tío en la boca Hasta aquí llegué entonces Gente Literalmente Hasta aquí llegué Me tiro con una cantidad Cuidado el grito de No vale la pena la vida La pizlazuli Pero ahí me quedo O sea que decir Última referencia Última gracieta Y me muero No hay más Señor de la deep slate Dos, tres Señor de la deep slate Señor de la deep slate Top tres Pero te vamos Sería el top uno Pero clarísimamente Vaya Sería claramente El último del vídeo ¿Sabes? El top cero El top oculto ¿Sabes? Están horrible Que es ilegal Mentarla siquiera Vale Eran Un, dos, tres, cuatro Vale Guay Entonces Uno, dos Vale Este no es la mierda Ok Uno, dos ¿Prefieres que te diga El nombre con M O el con H? El nombre con M Hostia, no 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 La verdad Prefiero el otro, eh La verdad que prefiero El que es con R Me quedo con el con R Pero es que los dos Son muy duros, eh Los otros dos Son muy duros Quiero decir O sea Es que es llamarme Mentiroso Mentiroso fracasado O El que se tira Cuarenta minutos callados Y la gente rolea Entonces prefiero Mentiroso sin más Prefiero mentiroso sin más La verdad Pero más que una mi pirula Ah, bueno ¿Quién dice que todas Son faltas de respeto Son faltadas Muy graves Todas, eh Es que, tío Ya me jodería, eh Ya lo comentamos ayer Pero es que me hace mucha gracia Es que imagínate Es una serie de roleo Me tiro Cuarenta minutos callados Delante de dos pesos Que están roleando Y tu Contenido Y tu Buah Qué bueno soy De aquí Al estrellato De aquí a lo más grande Porque es que Evidentemente no hace directos Para pasar solo bien, ¿sabes? Hace directos Para estar en series Para moverse Para Para triunfar Y sacar pasta de esto, ¿sabes? Que es también Perfectamente lícito Lícito, ¿no? Pero Crack Igual así Igual así Igual así, ¿no? Igual así, no Pero bueno Vale Esto por aquí, entonces Sería Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Dos Tres Es que imagínate, tío Imagínate Cuarenta minutos callado Y tu Pero por el amor De Jesucristo Ya lo siento Porque lo comentamos Ya ayer esto Pero es que es que es duro, ¿eh? Es que Es que es duro De asimilar Si quiera Cuarenta minutos ahí De jiji Contenido Uno Dos Tres Cuatro Y no, o sea La cama súper contento En plan de Buah Qué buen directo he hecho hoy Y se sobará Como hijo de puta Vaya está Por cierto No todas las luces Lo que no he colocado Lo único que le he hecho Ha sido colocar La soul sand y la luz Lo haré al final esta vez Me haré hacerlo así A ver qué par queda A ver si me te puedo decir francés También duele esa Esa es más genérica Que decir duele a cualquiera Pero también duele Sí, sí Eh... ¿Qué estaba haciendo yo ahora? Ah, vale, coño Soy gilipollas Aquí Pique, 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 pique Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ya está, perdón, perdón, perdón Que me da un vaído Me da un derrame Y yo en plan de ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Yo quién era? Tres por aquí Tres por allá Sacamos aquí No me quedan más Eh, de asalto no, coño Eh... Blackstone Ahí Uno, dos, tres For example For example Así... ¿Qué más me haría falta? ¿De qué ando corto? De amigos Voy a hacer esto Podría hacer lo que me haga falta Digo, o más muros Y no pensar Y digo, buah No pensar No pensar Kind of sexy, eh No pensar está como Kind of sexy Y pues, procedí Procedí a la no pensación Así que todo bien Vale, sería Uno, dos, tres Subimos aquí Tres más Otros tres más Además, ahora también Los pinchitos de aquí Y ya, la última tanda Arriba, arriba Me cago en mi, tío Bueno, me hice un ligero Spoiler de Kukutsu Kaisen De que hay unos personajes gays Y la gente Buah, hasta aquí llego Hechiceros gays no Es un buah, hasta aquí Hasta aquí llego, eh Hasta aquí Tío, la verdad Y digo, y, y, y ¿Qué? No sé Digo, y ¿Y qué? Uno, dos Tres, cuatro Quiero decir Van a hablar de De inclusión forzada Siendo anime Y dirás Tiene relevancia Pues sí Tiene relevancia ¿El qué? ¿El follón? ¿O que sean gays en concreto? Pero coño Pues vale Ok Dos, tres 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 De que concretamente Eran pareja en el pasado Y ahora son enemigos Está guay Eso mola Es un poco el rollo Esto a lo mejor está confirmado O no Pero yo juraría que sí Es como el rollo Igual me lo he inventado yo ¿Vale? Pero a mí me pegaba Igual es un ejemplo mal puesto ¿Vale? Pero bueno En mi cabeza Se parece al rollo de Creo que ahora sí que no era Al final Da igual El rollo que tenían Soldier Y Y Y Reaper Y Reaperino Esto era así, tío Me estoy llenando un montón A ver Que soy gilipollas Gapa 168 Yo tenía entendido Que los dos eran gays Yo creo que también, sí 168 Eso había sido pareja Que eran gays Y que eran pareja Igual me he inventado yo ¿Vale? Pero cuanto a menos Me tenía sentido, ¿sabes? Me tenía sentido Yo que sé O le daba un girito interesante Que es decir Aportaba algo Que lo fueran, ¿sabes? Regresé Temen Temenme Temanme, supongo Oribe Battle ¿Qué te cuentas? Me sirve ¿Te van a echar el culo Con el nabo? Ojalá No fuera malo ahí A pollazos Yo digo, bueno Me vale Vale Sería Uno, dos, tres Hacemos tal que así Hacemos tal que así Hacemos tal que así Tal Que así Y uno para afuera Y uno para afuera Tengo miedo Uno para afuera Uno para afuera Tengo Tengo mi ¿De qué? De lo cual Uno, dos Tres Cuatro De la vida Normal Vale, pero aquí perfecto Uy Sí 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 Es que De verdad lo digo A mí me gusta un montón Ese rollo que tienen Es decir, no es meramente De son gays Y ya está Y dices, vale Me da lo mismo Aporta algo Aporta chichi A mí me gusta Que sean gays Y que tengan ese rollo Ya digo que igual Es cosa mía Y no eran pareja O lo que sea Pero yo siempre he pensado Que sí Yo siempre he pensado Muy fuerte que sí Vale, por aquí Gucci Entonces nos ponen aquí Estos bordes Subimos Uno, dos, tres 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 No Puta mierda que me parió Me suena fuerte que sí Le preguntaré a mi biblia De Overwatch A ver qué me dice Aunque si es relacionado A Kenji Y Kanso le sabe más Dale guacho Preguntad Preguntad Ya digo Yo del lore Del Overwatch Sé muy poquita cosa Y me gustaría Porque la verdad Que lo veo Que es esta guay Lo veo que se tiene interés Está kinda Kinda poggers Kinda poccham Kinda sexy Lo que no tengo Es vergüenza Y aparte de eso No tengo Blackstone pulida El mapa Que añadieron ahora Es donde estaba May Ah, sí Lo he visto Lo he visto Ya había uno De la Antártida Pero diferente Pero sí, sí Lo sé Lo sé Lo he visto ¿No va a haber Un mapa colaborativo Con Naruto Similar? ¿O era un fanmate Y que decían Que les gustaría Hacer algo parecido En algún momento O así? Porque me da un montón Como concepto Vi algo Que pusieron los de Overwatch Igual era un fan O lo que sea Pero ojalá Ojalá Igual que las colaboraciones De animes Con Fornite A mí me dan muy igual O de lo que sea Porque no me gusta Fornite Colaboraciones Como está haciendo ahora De animes Con Overwatch O puede estar increíble Puede estar espectacular Quiero decir La de One Point Man Ya está guapísima ¿Sabes? O sea que yo por mí Yo por mí Que vengan Que vengan a por mí Eso también pasa en los 100 Y sí Eso también pasa en los 100 Correcto En los 100 Que no pasa En ese tarda menos Diciendo lo que no pasa Porque joder Ojalá Ojalá No fuera malo Yo encantado Y muy fan De que sea Que sea Naruto Y no One Piece Muy fan que sea el caso Pero ya fuera de coño Me alegro Fuera de coño Si no Quiero decir No es broma Que prefiero Que sea Coño No es broma Que prefiero Que sea Naruto A Dragon Ball Joder como estoy De la cabeza Como estoy Que no es broma Que prefiero Que sea Ahí está Estaba revisando cositas No claro Es que este Este no tiene pincho Y a partir de aquí Le puse pinchos Me gusta más con pinchos O sin pinchos Me gusta más sin pinchos Realmente Vale Tengo que Repasar unas cositas Esto no tiene pincho Es que claro Sasuke le pega mucho A Genji Sasuke le pega mucho A Genji Buah Me haría mucha gracia No pegaría Vale No pegaría Pero me haría mucha gracia Un Naruto Que fuera Junra Me haría mucha gracia No pega ni con cola Pero me haría mucha gracia También pero claro Si van a hacer todas las colaboraciones De este rollo Al final Kiriko y Genji Pega para todos ¿Sabes? Ya ya Por eso lo digo Si, si, correcto Por eso lo decía yo también Pero que si no es por el tema De quien se parezca más Kiriko y Genji Se van a llevar todas Es skin ¿Sabes? Se van a llevar todas Así que es un poco Jugar un poco Jugar un poquito más Claro El tema de cambiar sexos De personaje Es más delicado La gente se enfadaría O lo que sea Pero a mí personalmente A mí, ¿vale? Digo únicamente No digo que tenga sentido Digo que a mí me gustaría ¿Vale? También porque me gusta El personaje y lo que sea Pero me gustaría mucho Una skin de Naruto Para Echo Seguramente, ¿verdad? Muy probablemente Tiene toda la pinta, sí Pero me gustaría a mí Aunque no sea inteligente Me gustaría a mí Una skin de Naruto Que sea Echo Kiriko, Naruto Genji, Sasuke Y Mercy Sakura Podría ser, sí Mercy Sakura le pega Kiriko, Naruto No es mala Podría ser Pero también el sexo hay Aunque es verdad Yo que sé A Naruto lo dobla A una mujer, ¿no? Como en la mayoría De zonas de esas cosas Pero me Me Supongo Yo te digo Enfadarse Se van a enfadar Por lo que sea O sea Al final la gente Se va a enfadar Háganos lo que hagas O sea Al principio es un No Mei es tremenda Zik Hay gente que dice No, ¿cómo va a estar gorda? Luego No estaba gorda Es un Madre mía ¿Cómo no va a estar gorda? Y lo voy a hacer gorda Se va a enfadar Por qué cosa Da igual Ya Podría ser La verdad que Mercy le pega Mercy Sakura le pega Y bueno Sasuke Genji le pega un montón O sea que sí O sea que sí O sea que sí Pues tener los zorros sí Ya digo Pero claro Cambiar los casos es complicado No sé Es lo de siempre La gente se puede enfadar muy fuerte Si cambiais el sexo De un personaje Me mola un montón Que hayan empezado Con una colaboración Con One Punch Man Me gusta mucho Que sea la primera La primera colaboración De este rollo Sea con One Punch Man Me gusta un montón Que no sea tampoco El sonen super de moda Que tampoco salía nada Tampoco es malo Como tal Pero marcar precedentes Así me gusta mucho Están más abajo Estos gilipollas Sería aquí Y que tiene Si los de Overwatch No recibieron más Que otro juego Que es una update De lo olvidado Que ataba tan olvidado Que su anterior actualización Es nadie LW Hacia caso La jugada de la partida De Soldier nueva Es la polla XD Con la bici es ¿No? Sí lo he visto La de la bici Te refieres Entiendo Está guapa Sí Esa está bien Bien No me he quedado sin Bien Bien Me he quedado sin Bien Bien Chuli Ahí está Bien Siguiente Esa la he visto Esa la he visto Está muy guay Vale Me meto por aquí Quitamos el techito Es aquí Es uno más abajo Es aquí Sí, ¿verdad? Es a esta altura Ah, déjame verlo Creo que sí No, coño Pero me cago en la puta Que ya no es eso La gente se va a empezar Por lo que sea Que si le cambias el sexo A un personaje Si un personaje Que era hombre Lo comienzas en mujer Va a estar la gente De madre mía ¿Pero qué hacen? La inclusión forzada Monstruos de mierda Digo, te quieres callar Que es una puta skin Están haciendo cosplay Me cago en tu padre No, porque claro ¿Por qué estar aquí? Digo, bueno Te relajes No me refiero a los de Los de Overwatch en general O sea, en particular Y que se enojen Si quieren ver tetas Se van a otro sitio Es que no te has enseñado Como es Esa puedes opinar tú Como ser humano Es una actitud muy sana Por cierto Pero una empresa Multimillonaria No Porque se repercute En pérdidas Y el único dios Al que le rezan Es Sandinero Y si Sandinero dice Nanai Si Sandinero dice Esto es mala idea Porque va a haber menos dinero Entonces no se hace Punto Claro, es que eso voy Es que no funciona así Es que no funciona así Tristemente Si no te gusta te vas Y se van Y el juego se arruina O se arruina O no conseguen tanto Como podrían Sí Ahí está Bueno, en la uni No es la uni Pero sí, sí Está en clases Anda en clases Sí Pero bueno No está tan pachucha Ya al menos Algo pachucha sigue Pero no tanto Así que bueno Ahí está Ahí está la mi pobre No me queda más Soul San Dejadme pasar esto Voy a poner un poco más Voy a poner un stack Y listo Todos los juegos Free to play Han crecido Cuando se han hecho Free to play Sí, eso es verdad Creo que es ejemplo de ello Qué coño Y Overwatch Y sí, sí Pero que tendrá que ver Creo que es el juego De cazar monstruos Como se llama Ni me acuerdo Me sale spray Pero no es spray El juego de cazar monstruos ¿Cuál? No me acuerdo ¿Pokémon? No, eso nunca fue Free to play ¿Cuál de ellos? No me acuerdo No sé a cuál te refieres ¿Eh, Blizzard? No sé de cuál No sé de cuál Era uno de Soul Soil Eran un team de 4 VS Uno monstruo Ah, el Evolve ¿El Evolve se hizo gratis En algún momento? Ni me enteré ¿Se hizo gratis ese juego? Ah, vale Sí Pues no me enteré Es que, a ver Estaba mal desde el principio Ese juego Era un Era un PvP asimétrico Eso cuesta mucho balancearlo Y no estaba balanceado Hola Oliwi Rosalba ¿Cómo andamos? Ni le conocía ese juego Estaba guay El concepto del juego Estaba guay Estaba muy chulo Los monstruos molaban Pero a nivel jugable Aparte de muy repetitivo Y muy vacío de contenido No era justo Quiero decir El monstruo Aparte de que molaba mucho más Era mucho más fuerte Era hacer ganar con el monstruo Ganar con los soldados Era cuestión de Trabajas en equipo Ganas Y si no Te jodes y bailas Entonces no tenía mucha gracia ¿El solo de bloque de Soul Soil? En marrón Sí, sí es Soul Soil Lo que estoy colocando ahora Es Soul Soil Pero sí ¿Y cómo estamos, Rosalba? ¿Qué te cuentas? ¿Evolve? Justo ese, justo Murió para hacerse gratis Ya digo No era bueno de antes No era bueno de antes Y que yo sepa No tuvo muy buenas Críticas Ni muy buena base Ahí estamos Bien Tenemos el fueguito Fueguito azul Gucci Ahí lo tengo en pausa Soy gilipollas Bueno, da igual A ver Es que ha encendido uno más Tampoco es el fin del mundo Solo ha encendido uno más Tampoco pasa nada Vale El tema ahora es Este es diferente Y tengo que quitar Porque me he equivocado Tengo que quitar Pues todo esto La verdad No por hacerse gratis Van a proliferar No Pero puede ir muy bien Y sostuvieron muchos usuarios Por el interés Y por el gameplay No, pero la razón tienes Evidentemente no es La carta vencedora Pero sí Tiene tiempo ya Ese juego Porque ese juego Yo recuerdo Que lo tenía Un amigo mío En el instituto O sea, imagínate Tiene ya Tiene ya tiempito Ese juego Pero sí Estoy quitando el suelo Este no debería Estas losas No debía quitarlas Porque sí que van aquí Vale Y ahora déjame ver Cómo carajos Seguían La grande Porque no me acuerdo Vale, la grande Está aquí A la grande La llamamos mordiscos Chunchunmaru Ursaringa Gracias por el chunchunmaru Y bienvenuti al canal Comandamos Comandamos Que te cuentas Vale, ahora sería lo mismo Sería a partir de Uy, perdón Sería a partir de aquí Colocar Piki 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 Y cincelado Y así Hasta el final de los tiempos Cuando TF2 Se hizo gratis Hizo boom En su momento Claro, ahora no Porque está más olvidado Por Valve Que olvidadin Seguían dando cositas Pero muy poco Y la comunidad sigue viva Lo que pasa es que sí, claro Ya digo Muchos juegos Muchos, muchos juegos Al hacer los free to play Pegan un boom Enorme Pero no todos No es la carta ganadora Automáticamente Pero sí, sí Y por la construcción Coño, gracias Palabras tan hermosas Es decir Voy a dormir Para enseñártelo Pero igual Igual de noche Se ve hasta mejor ahora Con las luces Que la comunidad Es la vida del juego Coño Para Minecraft También lo es Por mucho que Que nos digamos Lo contrario El tema de No, pero podría añadir Un montón de cosas De Minecraft Que no lo hacen Es un yap Es que nunca ha sido así Nunca ha sido el caso Me gusta un montón Como va a ser el puente El puente Que ya está full Iluminado Me gusta un montón Me gusta mucho Como se ve de noche Me gusta mucho La torre también De noche Súper iluminada Y aquí los fueguitos Ahí andamos Esto lo hicimos Esto lo hicimos ayer Iba a decir No Ahí hicimos solo El tejado Y las vidrieras Las torres estaban ya Desde el día anterior Pero bueno Ahí estamos Con el lado Con el lado gemelo El lado simétrico Es brutal Gracias Muchas, muchas gracias Vamos a ir por aquí Por aquí Dándole Candela Aún falta Falta O un poco más incluso Falta todo Y luego algo más No llego Si llego Piki 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 Vale Por aquí perfecto Y ahora el tema Era A partir de aquí Es verdad que esto tenía mal hecho el diseño Cierto es Vale Esto es como siempre TF2 solo sirve para lucrar a Valve Actualmente Y si sacan la update Que dicen ya dijeron Que todo era sacado De la community workshop Y lo harion Sin pagar ni hostias Si, si Lo sé, lo sé Sacan gorros nuevos Que valen 20 dólares Correcto Eso es lo que sacan Pero digo Si quería ir por la comunidad Nunca he jugado a Team Fortress 2 Por cierto Nunca he jugado a Team Fortress 2 Pero tiene una comunidad Super Vamos El amor que hay por ese juego Por muy pocos lo hay Por muy pocos lo hay Y por mucho menos Por juegos que a los que A los que Hace tanto Tantísimo tiempo Que no se han concedido de él O sea, es maravilloso Es bellísimo La cantidad de gente Que sigue a día de hoy Joder loca Me cago en la puta Eso no lo sabía ya Ya digo Yo no he jugado nunca Yo no he jugado nunca Pero si el tema de los gorros Me cuesta Me cuesta Me consta El tema de los gorros Si, si Vale, está bien esto Estaba comprobando Digo, me he equivocado aquí Capaz Pero no, está poggers Vale Hacemos el último lado Entonces Que sería tal que así Aquí tenemos que poner un No tengo mano Es decir, no tengo mano Si tengo encima Vale Perfecto Piki Piki Piki, piki, piki Y a darle Candela Se puede pues Está divertido Hay gente que hace servidores Con mods Y crean Diecitos modos de juegos La comunidad está god Eso vale un montón Y la verdad que sí Hay un WarioWare incluso En serio Qué guapo Eso está chulísimo Eso está súper Súper chulo De verdad que sí O sea Es muy envidiable Porque por un lado Es verdad que la comunidad de Minecraft Ha hecho que Minecraft sea lo que es A día de hoy Pero por otro lado Y es verdad que sí Que sale un montón de contenido Y que el juego es lo que es A día de hoy Y sigue siendo lo que es Por la comunidad Eso que ya os ha dicho Pero también es verdad Que lo he dicho ya mil veces Lo sabéis La comunidad de este juego Da un asco infinito ¿Sabes? Y ves como es así Que son muy raras Hay muy pocas Coisas tan buenas Como la de Team Fort En ese sentido Yo de mantener vivo Vivo el juego Después de tantos años Sin contenido relevante Sin contenido Sin actualizaciones Ve estas cosas Y te da un poco de envidia Sí Pero por eso mismo Requiere de Requiere de entusión de personas Entiendo que es diferente También te digo eso Entiendo que evidentemente Es distinto Correcto, correcto Entiendo que es diferente Entiendo que el juego En sí mismo Invita a la gente A que sea proactiva En tema del contenido Del propio juego Eso lo entiendo Eso lo entiendo Y estoy de acuerdo Vaya Pero igualmente Quiero decir Que el juego Invite a la gente A ser creativa Si la gente No lo es Si la gente No recae en ese juego Pues se Te dan Te dan ¿Te conozcías? Ah, yo lo decía Pazos esto Te dan Te dan Las gracias Y por culo No me acuerdo Como era Que te coges una mierda Vaya Quiero decir Por mucho que el juego Vaya de ser proactivo Y si la comunidad No lo es Pues te jode Y se bailas No hay más No hay más nada Vale, esto es lo que Tiene que hacer ahora Esto es un Vale, si Ok, ok, ok Es que se parece mucho A los otros Pero no es igual Y como no es igual Estoy yo aquí Comiéndome el tarro No me quema que me caiga Me cago en la puta Tierra negra Un stack Quitamos esto Vale Ya me había falta Podemos subir esto ya Es verdad Podemos subir los bordes Hasta ahí Subir los dos más Y luego faltaría Es lo que digo El interior Lo voy a hacer desde fuera Porque esto sí que La puedo encender después Esta torre Incluso sí que La puedo encender fácil Después de Después de construir la antera Así que lo hacemos para después Lo hacemos para al final eso Y fuera No estaríamos No van a hacer nada No creo Y no creo que van a hacer nada Lo último que hicieron Fue agregar un Modo de testing O algo así Para desarrollar el mapa Está bien Y fue lo único bueno Ahora solo esperar 30 años Pero sí Hola Hola Luis Luis ¿Cómo es? Perdón Luis y Oyaga Gracias por el chuchumaru Y benvenuti al canal Luis y Oyaga Hay un número con muy mala rima ¿Cómo andamos? ¿Qué se cuenta usted? Vale, por aquí todo bien Ya serían las losas Vale A ver A esta altura Irían losas Esto no son losas De las que yo quiero Esta sí Losas a esta altura En todo Me cago en mi puta madre En todos los huecos Menos en el medio Uy, mi madre En Todos Menos en el medio Vale, guay Piki 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 Tf2 actualmente Es bots con aimbot Y sv abandonado Con gente normal Tú dices Pero por qué harías eso O sea Lo de los bots Sí, ¿no? Para rellenar Pero Ya digo, de verdad Que veo comidas así Y me dan envidia En algunos puntos Evidentemente Es un juego que es Una comida mucho más pequeña Una comida más nostalgia Lo que sea Lo cual Puede ayudar más A que sea una comida más sana O lo que sea, ¿no? No necesariamente lo va a ser, ¿no? Pero sí que puede ayudar Tengo que ser un caldo de cultivo bueno Para un juego tan grande como minecraft Es muy complicado Ah, no con Valve Ah Pero por qué harías eso Te arruinan la experiencia Pero por qué harías eso Hombre, entonces igual La comunidad ya no es tan buena Entonces, sí Igual la comunidad tan buena no es Uno, dos, tres, cuatro Five ¿Era esto? No, son seis Vale, tres, cuatro, cinco Seis Vamos Tenemos por aquí Basaltos Sí Antes era peor Porque ponían Ponían bots Racistas Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Perfecto Perfecto Juego a la maestra Ay Vale, aquí puedo colocar bloques enteros No hace falta Pero los puedo colocar Y va a quedar Va a quedar bien Así va Vale, y faltaría lo único Colocar No, esto no No tengo cincelados de Aquí, vale, coño La comunidad es buena Pero claro Siempre en toda comunidad Hay gente enferma Y imbécil Que no quiere que nadie Se divierta Sí Pero coño El punto de comunicación Que es tan común Pues ya mancha un poco El Un poco bastante La comunidad En su conjunto Pero sí Sería hasta uno Más arriba Que esto Vale Sería hasta aquí Uno, dos, tres Y cuatro 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 Uno, dos, tres Por aquí, ahora faltaría colocar Aquí que hay Aquí hay un bloque entero, ah, vale, ok Ok, no sé por qué, pero aquí hay un bloque De estos sin más Que va a ser correcto, pero Y a partir de aquí sí que hay basalto, juraría que he visto Que hay basalto, sí, vale Y a partir de ahí dejamos todo lisito Vale, sacamos aquí pinchos Tengo que ver, son pinchos los del medio Suben para arriba o algo, sí Vale En tal caso también colocamos Ese punto de apoyo extra Que si no le doy hay que bajar Y me da toda la paja del mundo volver a bajar aquí Buena, Ángel Lo has colocado alto Lo has colocado a la puta primera, eh Buenísimo eres Ahí estamos, guay Vale, ahora Tengo que dejar, supongo que estos como están Y subir los demás, ¿verdad? Asumo Sí, vale, tal cual como están Están uno por encima de esto Colocamos aquí dos en cada uno Ahora dejemos de hablar de TF2 Que si no me cabrea Pero si ya estás hablando Si has sido tú Si has sido tú sola Pero vale, ya está Valdrá Como estas, mi teta brotes Mi teta brotes Vivo Bien 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 Ya digo, cortaría un poco de acto antes Por cosas Por cosas Pero bueno Quiero decir, estamos bien Ya estamos bien de vuelta Así que perfecto Por ese lado, chachi Subo dos por aquí Ahí no me quedan más altos Me cago en la puta Pues ha ido bien Con muchas ganas de terminar la catedral en algún momento De terminarla no es la palabra Que también tengo que terminarla, ¿no? Pero bueno Tengo que seguir dándole caña Brotes, mi casita ¿Mi casita? Te vas a seguir dándole caña Me lo paso muy bien haciendo esto, la verdad La verdad que me lo paso Gucci Me agamio un poco a veces Haciendo catedral todos los días Me puedo cansar Pero bueno, pues hace un día de otra cosa de chidi Si me canso mucho de esto Hacemos un día entero picando Ya está, ¿sabes? Que siempre gusta picar Siempre está... Siempre está chas de picar Vale, hay que subir aquí Uno, dos, tres Subimos aquí los bordes Tres Dos Tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y colocamos Pinchis, pinchis Colocamos Punchy sticks Ah, ¿te lo has subido esto? Vale, es verdad Que hasta no es igual que las demás En lugar de subir uno Hay que subir dos y tres Y ahora En lugar de subir dos Son tres Uno, dos, tres Esto sí que es igualmente Es uno cincelado Porque con más quedaría extraño Y ahora el pincho Cuánto es de cinco Tres, cuatro, cinco De seis, vale Seis para arriba A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco Me cago en la puta Seis Vale, perfecto Pues en principio Lo tenemos Las torres Oye, muy bien, ¿eh? No sé cuándo iba directo Pero llevamos poquito, ¿no? En principio Llevamos solo ¿Cuánto llevamos? Menos de tres horas En menos de tres horas Hemos hecho las tumbas Que no había mucho que hacer hoy Es verdad Y las siete torres Estoy contento, la verdad Va Va rapidiño esto, ¿eh? Va rapidiño Vale, guay Pues en tal caso Yo voy a hacer el interior De esto también Que se va a liar parda Lo único Tengo que hacer primero Parte del techo Es verdad Tengo que hacer primero Primero parte del techo Para luego poder empezar De verdad Hacer Lo otro Hacer Hacer La parte del interior Tengo que hacer unos tres pisos De esto, es verdad No me acordaba Vale Voy a hacer primero la esquina Que nunca me acuerdo Cómo carajo se haga la esquina Pero vale Sería simplemente Tal vez así Vale Aquí va un muro Sin más Y esto Que quité de más Habría que dejar aquí El Basalto Si no me equivoco Sí, vale Dejar ahí el basalto Y me hace falta Dos bloques De esto De Deep Slade No es para que Deep Slade todavía, ¿verdad? Piedra negra Basalto No tengo Deep Slade Pues no tengo Deep Slade encima Lo tengo aquí seguro Pero porque no lo tengo ahí Piedra profunda Vale Realmente dos Y ya está Tenemos aquí el farolillo O sea que ya igual Lo tengo que hacer con estos dos Muros de ladrillos Subimos aquí dos Subimos aquí otro Y estamos por aquí Vamos por acá Y listo Vale, pues ready Por esta parte Por mi parte Perfecto Ya tengo que ver lo único Como eran estos pichitos De aquí Ahora son los simples También porque tampoco hay mucho más hueco para trabajar O sea que Perfecto Tenemos aquí dos Y un pichito arriba de cada uno Y abajo Tengo que colocar Slabs Que luego por abajo Tengo que colocar más Slabs Para que se vean bien desde abajo Pero bueno Por ahora Mierda Por ahora Mierda Por ahora Solo tengo que colocar aquí y aquí Y dejar esta bajadilla Y con esto Por ahora Me sirve Aquí ya nada Porque ahí ya van escaleras ¿Verdad que sí van escaleras? Podría que sí Ahí van Sí, escaleras Vale, pues estaría bien Pues sigamos Vamos a este reborde Luego hacemos un poquito de Del tejado Y luego ya la parte interior Apoyándonos en el tejado que hemos hecho Que nos va a ser mucho más fácil Y a ver si me acuerdo como era Era dos, tres, dos Vale Ok Dos Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos Aquí ponemos esto por aquí Esto por allá Y me haría falta Uno Y tres Vale En tal caso Uno Y uno Dos Y tres Uno Bueno Y uno, dos Tres Y uno Y ahora sí Vamos con las Ricas, ricas Losas Losas, señor Losas, dos euros No, pero hijo de puta Pero cabrón de mierda Piki y piki Uno más arribita Y piki Vale Otro lado visto ¿Visto? Otro lado visto Otro lado visto Porque me quedo siempre sin hueco Como para Todo, tío Porque me ha sido tan mal La hotbar siempre A ver que es verdad que sí Que tengo un hueco menos De la hotbar Porque puede llevar la comida Por ejemplo La mano izquierda Y dejarme Dejarme de mapa Y de hostias Pero que igualmente Me cago en tal Mierda Igualmente Hay poco hueco En este juego Me da igual Me da igual Me da igual que me digáis Hay poco hueco En este juego No es todo Casi todo sí Pero no es todo Culpa mía Solo en gran medida Perfecto Esemos un más con este Sería dos Uno, dos, tres Y uno, dos Piki Piki Uno, dos, tres Uno, dos, tres Es verdad Os pedí antes El tema de que le dieras Le dierais like O retweet O que bueno Interactuases con Con un tweet Que había puesto Que era una respuesta A tonacho Que me hacía ilusión Que la llegase a ver Y similares ¿No? Vale Perfecto Pero no he comentado El origen de la respuesta Que me hace mucha gracia Habéis visto el vídeo este Que está No sé si lo ha hecho Ibai Si es un edit O que no tengo ni idea ¿Vale? Pero este vídeo En el que comentan Creo que en el vídeo salen Si no me equivoco ¿Vale? En el vídeo salen Ibai Rubius Gref Y el chocas Que dirás Joder Que grupito ¿No? Es decir Ibai Me parece bien ¿No? Pero me refiero Hay gente ahí que dice Hostia Pero bueno Eso ya aparte Que hablaban de la falta De originalidad O de creatividad O de lo que sea En Twitch Que se estaba volviendo Pues un Una puta cabana de televisión Amarillista Y se les daban de Adalíes Diciendo que había que cambiarlo Que lo que sea Entonces un montón de gente Como Alejandro Como Menos13 Como Tonacho Un montón de gente que sí Un montón de gente que Cuyo opinión me interesa Vaya Han respondido un poco Lo que a mi humilde parecer Era lo evidente De No sé Crack No eres el único Que está en Que está en Twitch Que sí Tenéis entre vosotros De la gente del vídeo Tenéis una audiencia gigantesca Pero monumental Apoteósica Pero que me digáis Que por lo que hacéis vosotros Porque simplemente Lo que hacéis vosotros Y vuestro círculo El contenido de Twitch Es tal o cual Digo Hombre igual Igual es un poco Venirse arriba ¿No? Que entiendo a que se refieren Igualmente Pero Gracias chico Chico que sé yo Una cosa es que Tengáis eso Un montón de gente Que es verdad Y otra cosa Es que Twitch Seáis vosotros Solos Como concepto Y que el contenido No es malo El vuestro Porque hasta no estoy quejando De que es malo el contenido No es que el vuestro sea malo Sino que el de Twitch En general es malo Y tú hombre igual 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 Y estáis haciendo ahí Un misclick Bastante evidente Bueno dejad este bloque ahí No pasa nada tampoco No pasa nada tampoco Al revés De hecho Ese bloque ahí Lo tenemos que jugar después igualmente Así que Perfecto Igual Ya estáis apuntando A vuestros pies Igual estáis disparando Los pies muy fuerte Y para tratar de maquillarlo un poco Habláis un poco De la calidad en general Por algún motivo Que nadie entiende Bueno nadie entiende Sí Mucha Mucha disfrazencia dirán Pues es verdad Joder que buenos son Y ya está Y se pone la medallita Y fuera ¿No? Que también es marketing Ni demás Esto por aquí Uno por allá Dos y tres Uno chiquito Dos Tres Grandotes Y uno chiquito Que dicho esto Si van de verdad A dedicar A dejar de hacer tantas series Genéricas Que la gracia que tienen Es que tienen Tiene de supuesto Evidentemente ¿No? Pero tienen mucha gente Muy grande Y ya está Si se van a dejar Un poco de Un poco Ni que sea ¿Vale? De ese rollo Una temporada Tampoco pido más ¿Sabes? Una temporada Y te maneja un poco ese rollo Y voy a dejar un poco más de lado Los salseos y las mierdas Pues tampoco me quejo ¿Sabes? El señor sin padres Hola guacho Tampoco me quejo Si va a ser el caso ¿No? Que se yo No me quejo al revés Quiero decir Bienvenido sea Bienvenudi Bienvenudi sea Tuki 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 Vale No Si No Si 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 Está bien así Vale No A ver Ahí estamos Ahí estamos Prece de asaltar A casa de su tía abuela Por algún motivo Me voy a tomar Por el putísimo culo Por algún motivo Que nadie entiende Vale Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Uno Puki Y poqui Uchi ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿A qué te refieres? Yata ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué hablamos? Tío ¿Por qué no para de darme errores Twitch, tío? ¿Qué pasa hoy? Bueno, pasa hoy ¿Sabes? Como si fuera de hoy El asunto Pero hay un asunto Que me dan más Que de costumbre No, pero ¿A qué te refieres? Ya está con lo de ¿Qué pasó? ¿Qué pacha? ¿Qué pacha? ¿Cuál fue el asunto? ¿Estás a favor con lo que dijo Eh, te lo he hecho en el Twitch? Sí Y estoy muy de acuerdo Coño Ahí le respondí lo mismo Vaya, hay que decir Le respondí como tal Y luego cité Cité el Twitch con otra Con otra Respuesta diferente Pero vamos Que en el mismo punto O sea que sí No sé Para esa pregunta A ver Y siendo justo Tienes razón ahí La verdad Ahí tienes un punto Es un qué paso De que es un no sé Acabo de preguntar Digo, ya La verdad que La verdad que tienes razón Ja, que mate Ay Nada, ha hablado un poco Esto de lo que ha pasado En En Lo que ponían en En Twitter Esta gente Que los de contenido Muy grandes Que decían Que el contenido De Twitch Era solamente Salseo Ahora Que solamente Eran series Que no había creatividad Que no había Lo que sea Digo, crack El contenido De Twitch Quiero decirte Que no ha cambiado Sobre todo No como tú dices Ahora bien Los 4 o 5 Que no me acuerdo Cuántos son Que salen En el video En el video Todo latino Que salen En el video Y que son gigantescos Como son El Rubius El Chocas Eh Eh Gref Y Ah, espera Sale Sale Soplapollas De Juego Un Guarnizo También Sale También El Soplapollas De Juego Un Guarnizo Por cierto No me acordaba Eh E Ibai Pues digo Vuestro contenido Si es así Y vuestro contenido Mueve masas Pero que digáis En lugar de decir Vuestro contenido Últimamente Da un poco de asco Nos da un poco de asco Lo que estamos haciendo Vamos a cambiar A X cosa Si lo hace Yo encantadísimo Yo el primero que aplaude Dice A tope Pero que lo camufle Diciendo que el contenido De Twitch en general Hace tal cosa Es un asunto Y es lo que decía La gente en Twitter De cabrones Sois grandes Lo que sea Pero vosotros Como concepto No sois Twitch ¿Sabes? No hay creatividad Eso es Ese era un poco El argumento De no hay creatividad Y yo Ok Ya sabéis que A mi Series como los Squid Crafts Me dan por el culo O sea Me dan por los huevos Muchísimas A series Y Tortilla Land Me importa Entre poco Y una poca mierda Y series de roleo Salvo que haya alguien Que me interesa También me dan igual Y nunca veo ninguna Realmente ¿Sabes? No es el contenido Que a mi me interesa Me gusta ver gente Jugar De chill Como puedo ver a Rangu Como puedo ver a Pazos Como puedo ver a Eric Como puedo ver a Alejandro O a Tonacho O a quien sea A un montón de gente Es lo que más consumo No solamente consumo gaming Pero casi siempre Vaya Es lo principal Que consumo con diferencia Y digo Crack Ese contenido No ha cambiado Y de verdad Que por muy grande Que sea tu canal No eres Twitch como concepto Y pues bueno Un poco de rabia Tampoco tanta Porque creo que Que la cantidad de rabia Que me mandan las cosas Tiene un límite ¿Sabes? La cantidad de rabia Que puede emitir Mi cuerpecito Tiene un límite Cada X tandas Y la tengo ya superada Hace mucho tiempo Con temas que me tocan Más de cerca O lo que sea Pero pues eso Que se escuden En la comunidad Me parece Me parece una cosa Me parece desde luego Una cosa Pero bueno Demasiado que tienen Sus imbéciles Si Y yo creo que Más que ego En este caso Que lo tienen Que lo tienen Perfectamente Vaya De los que he dicho Me cae bien Ibai De los que he dicho Ibai No tengo nada En contra suya Pero Igual que tengo una cosa Tengo la otra Que han utilizado El tema de Twitch es una poronga Y lo vamos a salvar En lugar de decir Nuestro contenido Es una poronga Y lo queremos cambiar Porque me da un poco De vergüencita ajena Eso también Callao está dicho Eso también Callao está dicho Que lo han hecho Vaya Me parece Es más eso Que el ego En este caso en concreto Pero sí En el lobo Lo pueden hacer ¿Sabes? Quiero decir Saben perfectamente Lo que hacen Porque hay mucha gente Muchos chavalitos Más que nada Que solamente ven Twitch Para ver A los 10 grandes Para ver al Chocas Para ver al Rubius Que tiene cojones Lo del Chocas Pero bueno Da igual Para ver al Rubius Para ver a Ibai Para ver a IlloJuan Para ver quién sea ¿Sabes? Pero viene Yujameca y bien ¿Vale? Pero me refiero Saben que para mucha gente Ellos son Twitch Entonces pueden hacerlo Perfectamente Pueden decir eso Perfectamente Y el Grosso De su vez Se va a decir Coño es verdad Que buenos son Que héroes Que maravilla Como hay que hacer Un back to the basics Y ya está Simplemente se lo pueden permitir Es tan sencillo como eso Se lo pueden permitir Y lo hacen Ya está Voy a meter esto por aquí Tuki, tuki, tuki Queremos también Y... Pero... Seguimos Ay, guay Yo tengo la tendencia De ver canales De gente que me agrada Y yo quiero conocer También me pasa También es verdad Que igual que te digo Que yo llevo toda la vida Consumiendo YouTube Y luego Twitch Cuando empezó esto Bueno, cuando empezó Realmente Fui más reticente A meterme en Twitch Que en YouTube Hasta que yo no empecé A hacer contenido aquí Realmente Consumía YouTube Consumía muchos vídeos De Twitch Muchos directos Pero resumidos en YouTube Porque me era más cómodo Verlo cuando yo quisiera Estaba acostumbrado A esa mecánica Y ya está Pero mi punto es Llevo desde muy pequeño Consumiendo este contenido Como medio de entretenimiento Principal Y nunca Me han gustado Los canales Top de contenido Nunca Nunca han sido Por ejemplo En mi época Los más grandes Por ejemplo Nunca me han interesado El Rubius Nunca En su momento Jordi Wilde No de Wild Pro Sino como era de antes También era top Y tampoco me interesó Nunca El canal de De Auron Pero era mucho pequeño El de Wismichu Era mucho más grande De aquella También era un poco No sé llamarlo top O no Pero tampoco me interesó Mucho Ya digo De siempre En YouTube Estaban canales Muchos más pequeños De siempre De siempre Pero entiendo Mi punto es Que por ser el caso No digo que sea mejor Ni mucho más por esto No es mi punto Para nada Mi punto es que Como es mi caso No puedo ponerme tanto En el lugar de los chavales Actualmente no veo los grandes La verdad Ya digo yo nunca Pero mi punto ya no es que Ya digo Que sea mejor por eso Ni mucho menos Mi punto es que Como no ha sido mi caso Me cuesta un poco Empatizar y entender A estos chavales Que se dedican A ver gente Solo por los números Porque no es una broma Lo ven solamente Por los números Y están más Más preocupados Por los números Ellos Que los streamers Quitándolo chocas Que está mal Está malito Con los números ¿Vale? Pero quitándole a él Es una cosa Buenas Hola Lucano ¿Qué tal? Eso me da mala espina No sé por qué Hombre tiene cosas Hombre el reviews Tiene cosas Y yo he dicho muchas veces Que a mí me alegra Que durante mucho tiempo Fuera la cara visible Ya no lo es Pero me alegra mucho tiempo Fuera la cara visible De YouTube Porque en esa época Por lo menos la imagen Que daba Estaba bien Teniendo en cuenta La media La gente que había por ahí Eso es cierto Pero tiene sus cosas Y sus cosas Y mucha Y también te digo En su momento Que tenía Veintipocos años Que se comportara Como un autista Con cariño Yo también soy tremendamente autista ¿Sabes? Dices Vale Tiene veintipocos años Lo que sea Pero ¿Qué edad Tiene el Rubius Ahora? ¿Qué edad Tiene Ruben Ahora mismo? De nuevo Quiero decir Él es libre Perfectamente De actuar Como se le cante Y ser feliz Con ello Vaya Mi punto Mi punto es que A mí Para consumir su contenido Y ver a un señor De treinta tacos Actuando Si hubiera quince A mí me da un poco De cosita Pero eso ya cosa mía Quiero decir Libre ese Por supuesto Critico el contenido Y no la persona En este caso En este caso concreto Pero sí ¿Y tú ¿Qué tal Lucano? ¿Qué te cuentas? Ya yo no sé Que la tendrá Pero pues Por ahí Tiene que tener Treinta tacos O más de treinta tacos Quiero decir ¿Os imagináis al Rubius Siendo como es Que no ha cambiado nada En ningún momento Con cuarenta años No está un poco De cosita De decir Chico Igual 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 ya ¿No? Mira que bonito Ese mote Porque tiene dos colas ¿Son dos colas? O son alitas No sé Pero son muy bonitas Vale Vamos a hacer esto por aquí Ahora conecteamos Los apoyos del basalto Y seguimos dándole caña Vale Perfecto Sigamos pues Colas Son colas Son muy bonitas Es que es muy muy cuqui No se puede No se puede controlar Yeah Yeah La super guerrerida Yeah Yeah Ahí está Vale Tío me estoy muriendo de calor Dejadme abrir la ventana O algo Porque te prometo Que hoy Muero Joder Es el primer día Que tengo calor Pero todavía es invierno ¿No? O no O ya cuenta como otoño No tengo ni idea En qué día vivo Coño en principio Ayer hacía frío Hoy me estoy muriendo ¿Qué pasó tío? Colas Estoy una vtuber china ¿Sabes chino? Digo ¿Sabes chino? Y esta señora Tiene internet en China Igual no vive en China Sabes lo que sé Igual es china Pero vive en el culo tuyo Estoy usando un Hollow Knight Madre mía Qué vicio Es la polla Vicio con V Cabrón Es la polla El juego tío Es Pero la pollísima Para defenderme Comprendo No puedo contra Hornet Llevo días ya La primera o la segunda pelea Contra Hornet No spoilers Bueno yo que sé Es una persona importante No la vas a derrotar La primera vez No va a ser la última Que te pegas con ella La primera o la segunda Porque la segunda Está complicadilla Como que la primera Pues la primera A ver Quiero decir Es un poco lo de siempre Es hasta que te haga clic Hasta que te haga clic Y entiendas un poco El juego Como tal Pero yo la primera No la recuerdo Especialmente complicada Gitgut No pero Tú me entiendes Con cariño Pero No la recuerdo No la recuerdo Especialmente complicada No se me ocurre Ningún Ningún tip Que darte Tan pronto en el juego Porque es muy Poniendo todavía En el juego Cuando te vas a Hornet Es exactamente Del principio Es el Es un poco El final del tutorial No el final del tutorial Pero bueno Es recién salidos Del tutorial Del juego Hornet Como tal La primera zona Es el tuto O sea no tiene más Es cuestión de practicar Es cuestión de Venamente entender El juego Y aprender un poco A moverte Y controlarlo Exactamente Eso es lo que quería decir Correcto Ahora vas a poder Hacerme el resumen Gitgut Ahí Me hacen los combos Súper rápidos Aquí estoy al inicio Yo me pasé el Hollow Knight En directo Hace tiempito Pero es que no se me ocurre Ningún tip Que darte Para enfrentarte A Hornet Quiero decir No se me ocurre Qué te podría decir Porque hay algunos Que tienen truquito O hay algunos Que te puedo recomendar Lo que a mí me ayudó En caso de costarme Pero no te sabría decir Pues la segunda pelea Contra Hornet De nuevo No te quiero desanimar Pero la segunda Sí que es difícil La parte buena De la segunda Es que es Mucho tiempo después Falta muchísimo Para esa pelea Así que Y para cuando llegue el momento Si llegas Que espero que sí Que no te canses antes Estás mucho más acostumbrado A su estilo de pelea Estás mucho más acostumbrado Al juego en sí Y a los controles Pero por ahora Lo único que te voy a decir es Dale Es práctica Y no te vengas abajo Que tú puedes EZ EZ Facilito Facilito no Pero tú me entiendes Mírame guay Tengo bonita Mi recomendación al final Es esa Que lo intentes No te des por vencido Porque no De verdad que lo digo No es difícil Pasarse el juego en sí El juego como tal Yo creo que es accesible Para casi todo el mundo Pasárselo como tal Luego tiene mil mierdas extras Que te puedes morir del asco Pero Que está muy bien hecha Ojo no Pero son difíciles Como su puta madre Pero el juego base yo Creo que sí Estás en el punto de Estar aprendiendo Aprender los controles Así que nada Practica Dale caña Y a mi muy humilde opinión Vale mucho la pena Intentar aprender a jugar al juego Vale mucho mucho la pena Darle caña Es un juego enorme Precioso Y Con unos combates Hay de los mejores De los videojuegos A mi humilde parecer Vaya Pero hay Voces en ese juego Que para mí Es de los mejores De la historia De los videojuegos Tranquilamente Tranquila Tranquilamente Yo lo he comentado Mil veces Pero bueno Las hermanas de batalla Son Para mí Fácilmente Mi boss favorito De cualquier juego Fácilmente Tengo a los Haggan Slash Que me saqué El final secreto De The Game of the Cry 5 Esta es malita Esta es malita Y de verdad El juego me está gustando Pues dale entonces Mi único punto es ese No te agobies Dale caña Y tú piensa que esto Es el principio No es el sentido de Dios Luego va a ser todavía Más complicado Que lo va a ser Y mucho Pero te he matado en plan de Estás aprendiendo todavía No es cuestión de que no Pues es cuestión de que Tienes que aprender Tienes que entender De verdad Cómo se juega Pero es verdad Que Hornet Si que es el primer boss Que es rápido Es el primer boss Que tiene que estar Al loro Para esquivar y demás Y al principio Es muy normal Jugar con miedo Como en una esquina De ¡Ay! Se mueve Se mueve Se mueve Son bichos La típica cucaracha Del salón Del salón De la cocina Que sale volando Y dices ¿Ahí dónde está Hija de puta? Estás ahí Arreglando con la esquina La cucaracha Para reventarla Y de repente Vuela Y te paniqueas Muy fuerte Y pegas un Un tremendo Gritito de macho Lo típico Es lo mismo Pero en boss Hornet es lo mismo Pero hecho boss Porque hasta entonces Los únicos bosses Que has visto Son lentos Son grandes Lo que sea Esta no Tiene tu tamaño Y es muy rápida El tema de Del Nightmare King El tema de El Nightmare King El caballero falso ¿Te refieres? El primer boss El de la maza ¿Te ves a ese? ¿Quién es lo que puede Vener a Luricera La primera? Están mintiendo Yo soy muy malo Pero muy malo Yata A los Hakan Slash Soy malísimo A los Hakan Slash Me está dando un poco De miedo Me está dando un poco De miedo esta conversación Porque a mí me da miedo Jugar a The Nightmare King No he jugado a ese No he jugado a ese En concreto Por no ser Acaba de pasármelo Siquiera Soy muy malo De verdad Porque si no Quiero memorizar Combos Y demás Pero nunca he hecho Eso en un juego ¿Sabes? Nunca he hecho Muy fuerte Para nada No Al host De Al host De Grim Ok Vale Vale Pues va a host Del primer boss Del juego Perdón Cuadrado Y triángulo Y ya está Cuadrado Y triángulo Y a tu puta casa Crack A puto pastar Claro es que Los únicos ajustes pegas Que he jugado Lo único Lo único De peleas Que he jugado yo En mi vida Era lo típico Que eras chiquito Y jugas al Dragon Ball Con los amigos Que consiste en Reventar mandos Consiste en Reventar botones Saberte Algún ataque que he cargado Que es muy visual Y pa'lante Y pa'lante mi rey Eso Eso si lo he hecho Eso si lo he hecho Pero hasta ahí Esta esquina No la hice ¿Verdad? Hasta aquí entonces Vale Guay Vale Pues ahora Toca la parte Interior De estas Porongas Lo primero Vamos a cerrar por aquí No me quedan más losas Tío En serio Me estás jodiendo A ver Vos me estás mamando gallo Voy a sacar aquí Yo que sé Basalto por ejemplo Que más da Vale Y ahora quiero más Blackstone Que tengo que tener Por algún sitio No tengo Blackstone Ah si vale No me queda casi Blackstone No me queda casi ¿He cogido poca? O es que he gastado mucha Igual las dos Igual las dos son Compatibles también Pero no me queda ya Tío Joder Vale Le quiero Lo sé Lo que no tengo Salga hueco Bueno dejo ahí El cortavillas Lo cogemos ahora A la vuelta Si no se me olvida Como siempre hago ¿No? Tú me entiendes Pocky 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 Como tengo ya está Ah que eso Los juegos de Dragon Ball Que por cierto No lo he comentado Ha ardido internet con la noticia Pero va a salir un nuevo Tenkaichi De Dragon Ball El Tenkaichi 4 Que bueno Que maravilla Bueno esto no es noticia Lo dice todo el mundo Vale Pero que bueno Que maravilla Como de fuerte es mi infancia El Dragon Ball Tenkaichi 3 Que pedazo De cacho De trozo De juego Que barbaridad De pejotas Que horas tío Que Maravilla Que putísima maravilla Como abusaba yo de pequeño Suena muy mal Eso si Yendo Da igual Eh Como abusaba yo de pequeño De 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 Muchiquito tío Que era Super pequeño Evidentemente Era super rápido Quitaba un cristo de vida Y tenía un ataque este Que era como una Genkidama Pero que lo podías Spamear Prácticamente No spamear Pero tenía un tiempo de ¿Cómo se llama? Un tiempo de De gestación Un tiempo de conjuración Super corto Hacías de repente Y la tirabas en tu pura cara Era horrible tío Abusaron de Muchiquito Si si Pero rollo Era todo lo que hacía Abusaron de ese pavo Otra gente Otra gente Le gustábamos usar a Broly Pero a mi no me gustaba Broly Porque era más lento Aunque quitaba más Era más lento Y tenía muchas hitbox Me gustaba menos Casi me muero de la emoción Cuando salió Guilty Jedi Stryker Es verdad Me gustan mucho los Guilty Jedi Me gustaste Es verdad Es verdad Que te gustan un montón Ese tipo de juegos Ese tipo de juegos Esa saga en concreto Es que digo Fuera de eso Juegos de peleas Yo lo he intentado Yo he puesto lo mejor de mí Para que me usen juegos de peleas Pero nunca lo he conseguido Nunca lo he Nunca he conseguido hacer click De verdad Con un juego de esos Ahí estamos Ahí guess No, eso no va ahí Eso ahí no va tampoco Me cago en mi puta estampa Me cago en toda mi puta estampa Vale, ya está Y ahora vamos a colocar Estoy haciendo de memoria esto Todo esto Va de memoria Pero creo que está así Creo que voy bien Ahora lo he revisado Y no ha acertado una Y también tengo que quitar La catarra entera Hacerla de cero Porque de alguna forma Mágica he roto Lo que tenía ya hecho de antes ¿Sabes? Pero creo que es así Juraría que sí, vaya Me está saliendo Como muy natural hacerlo Así que creo que sí está bien Y aquí con esa saga Yo puedo decir Que es muy bonita Hasta ahí Puedo decir que el arte De la saga Es muy chulo Me gusta un montón Y que me da rabia Que no me gusta el juego Vale, pues ya estaría Gucci Bien Me acordé Let's go Let's fucking Ir tú Me acordé Guacho Soy el mejor Soy el más Mejor De todos I wanna be The very best That there ever was Mierda Ay, falta aquí una losa Por cierto Falta aquí una Una losa Ahí Y aquí También Otra Aquí otra Y ahora en principio Estaría Menos por esto Por esto Por esto Y por esto Vale Quiero comprar una cosa Ya que estoy aquí Pero debería estar Bien Esto queda A la altura Queda Queda medio bloque Por debajo De esa slab No está bien Queda Ah, sí, vale Eso está bien Ok Me estaba liando Digo, ¿dónde está la slab? No existe la slab La he liado No, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien con el Kof Eh, Kof es King of Fights ¿Verdad? Es que de nuevo Entre que no sea apenas nada De juegos de peleas Y que la sigla Sillón Llegamos un poco regular Pero creo que es ese, ¿verdad? Juraría que sí King of Fighters Vale, no King of Fight King of Fighters Ok Y el mayor contacto Así, rollo Profundo Entre comillas Que he tenido Con el mundo De los juegos de peleas Ha sido por un anime Ha sido por el anime De Y decir Gamers No se llama gamers El anime de Highscore Battle Que es un anime Muy curioso Porque surgió Y es En realidad Eh Publicidad Para los juegos De King De King Fighters De Street Fighters Es publicidad para su compañía Y publicidad para los juegos en concreto Pero En torno a hablar De juegos De esa franquicia De forma muy profunda Y de juegos de la época De como surgieron Los primeros De los primeros Arcades Los juegos de peleas Aparte de eso Por encima de todo ello Hay una historia De romance Entre dos chavalitos Que está como muy Poggers No se ha comentado alguna vez La serie De Highscore Girls Pero la recomiendo Está guay Está Está Poggers Es verdad que Tiene tres temporadas No Tiene dos temporadas Y le falta otra Que Asumo Que la van a sacar Que yo sepa Que yo sepa No está cancelada Pero ahí está Allá vamos Ahí va la cosa Bien Ya digo Va bien la cosa Aquí andamos Hemos hecho hoy Siete torres Se dice pronto Se dice pronto Hemos hecho hoy Siete torres Como mis cojones De grandes Ahí están Míralas Tres chiquitas La grande Y tres chiquitas más Ahí no he colocado luz Soy gilipollas Vamos a colocar esto No me he acordado No me he acordado No me he acordado Mira llegas a la inauguración Llegas a la inauguración Fríjolito No me he acordado Hacer esta mierda Piqui 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 Me llegará el mechero Buah Buah Currico ¿No? Currico El último Madre de Dios Ay por cierto Me falta esto Ay no Esto no Me falta esto Mira Mira Misto bellicos Me falta Esto Joder Pero por el amor de Jesus Está todo bien Sí ¿Qué haces de allá entonces? Ahora hace un montón La verdad que sí Hemos hecho hoy Un poco de tumbitas Que tocaban Y esto O sea que bien Pero tengo que ir a estudiar Dale guacho Ah guacho no Guacha Un lucky Un lucky Me hago un lucky Pero tengo que ir a estudiar Ay no quiero No puta No puta Estudiar Yo de pequeño Para decir que no me gustaba algo Decía no puta Y cuando era Yo era muy enfermizo Y pasé mucho tiempo De pequeño Ingresado En un hospital Pasé años enteros Ingresado Cuando era muy Cuando era muy chiquito Entonces Tenía compañeros de habitación Chavales también De mi edad Chavalito Era muy chiquito No recuerdo casi nada Pero era muy Muy chiquito de aquella Y claro A ellos Les daban de comer Y a mi no Porque no podían Darme sólidos De comer Entonces yo los miraba Estaba todo triste No decía nada a ellos Porque sabía que A mi no me podían dar Y ya está Estaba todo triste Y cuando me preguntaban Los médicos O los enfermos O lo que sea Que me pasaba Decía A mi no puta A mi no puta Me acabo de acordar Era gracioso Era jocosillo El asunto Pero si Estaba unos 3 años O así Un poco más De hecho Estaba más tiempo Ingresado que fuera Así me quedé Quiero decir O sea A la vista está A la vista está Que bien bien No quedé tampoco Vale Esto está Gucci por aquí ¿No? Ahora ya está Sigamos pues Eh Pocky Pocky Toky 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 Colocamos aquí Slabs Es La mierda Es la mierda Colocamos Es La mierda He colocado antes Por cierto La slab del final ¿O no? Si si la he colocado Vale vale Digo lo mismo Lo mismo he olvidado De la slab Pero no Le hago una slab Ahí Ahí está Vale Esto ya estaría Entonces en principio Si no Vale Antes faltan las Los muros Y las luces Eso no va ahí No me sabe como queda Pero no va ahí Bueno me desagrada Prefiero que no Prefiero que no En realidad Lo he visto ahí Digo eh Igual Pero no Vale Y ahora este Que está Medio hecho Solo Pues haremos la mitad Solo también ¿No? Quiero decir Si está medio hecho Pues Medio hecho Se quedará ¿Son tres o cuatro? Lo coloco yo aquí Siempre Son tres ¿Verdad? Son tres Vale Pues ya que estoy Puedo colocar el siguiente bloque Completo Porque ya sé que va uno ahí Y ahí encaja Vale Ya llegó Lo puedo hacer todo Dejaré ese lado sin terminar Pero bueno Y lo que me queda ahora sin Es sin Blackstone No pasa nada Tenemos un montón La catedral ya suele todo Basalto Blackstone Y pizarra profunda De lo único Que no tengo que preocuparme Que me sin Es de Blackstone Blackstone tenemos Toda Y luego un poco más O sea que por eso No hay Por ahí no hay dramas Aquí también Pero hay un stack más Lo único Para hacer cuatro ladrillos De golpe Cuatro stacks de golpe Que tengo un poco la manía Hacer cuatro de golpe Cada vez Yo tal Lo voy a usar ¿Sabes? Si no lo uso como ladrillos Lo convertiré en otra cosa No pasa nada Tu 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 Por aquí Lo tengo cincelado ahora Me cago Ahí está Pocky Pocky Y Pocky Y Pocky Y Pocky A Koki A Koki Vale guay Colocamos por aquí Esto Esto por allá Esto por allá Esto por la mierda Esto por la mierda Corta piedras Perfecto Ya estaría Bien Ya está Lo que es el balconcito Donete Ahora faltaría colocar más el techo Y lo que sea Pero bueno Sería trabajar desde aquí Ahora Sería trabajar desde aquí Y lo que quiero ver ahora Es Hasta qué altura Hay que llegar Con esto Es hasta Aquí Estamos en capa 155 Vale Hasta la capa 155 A partir de aquí Marcaros un poco aquí El La guía Y pues ya subir Hasta Hasta que nos Puto moramos 53 154 155 Ahí estaría Vale Y ahora lo que me da falta Es guardar un montón De estas mierdas Un montón Un montón Porque solo voy a utilizar Basalto Y escaleras De Blackstone Todo lo demás Me da un poco lo mismo Ahora mismo Esto no Esto no Esto no me hace falta Esto fuera Esto no Me tiene escaleras Esto no Esto tampoco Esto tampoco Eso si me hará falta Después No me voy a quedar También hay que decir Un stack Tampoco va a ser La diferencia ¿No? Aquí escaleras Como un hijo de puta Y vamos aquí Con más Basalto Piki Y piki Ready Vámonos Guchi Piki Poki 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 Y la parte buena Es que ahora La parte La parte buena Es la parte esta Que viene a hablar yo español La verdad es que esto no requiere No requiere nada, es repetir y repetir Así que me vale como descanso Me recuerdo siempre esto El capítulo de Futurama En el que Zoiberg manda a la gente de la empresa A casi todos de la empresa Los manda a un planeta En los que esclavos Haciendo pasar por un planeta de turismo y demás ¿No? Es un planeta de esclavos Porque le dan un... No me acuerdo qué era Era un cubo de marisco por cada uno que mandaba O algo así, cada vez que mandaba gente le daban un cubo de marisco Pero esa de verdad que era un tema de... Un tema de turismo y demás, ¿no? De vacaciones Y ahí hay gente, hay una escena En la que estaban trabajando, arrastrando un... No sé qué era, tío Una vagoneta, una minecar Concretamente era Estaban arrastrando una minecar Y había una minecar vacía Y preguntaban eso ¡Eh! ¿Y por qué se lleva una minecar vacía? ¿Por qué no lleva nada en el viaje? Está perdiendo tiempo Y el otro ahí... ¡Calla! Es lo más parecido a dormir que tenemos Esto es lo mismo Esto es lo mismo Lo más parecido a descansar que tengo En medio del directo, tú me entiendes, ¿no? Es una tarea tremendamente repetitiva Que no requiere de mi atención A diferencia de las torres O de... O de demás mierdas Es un descanso Es un relax Que se agradece, la verdad Poqui Poqui No No Poqui no Poqui no Poqui poqui Joder Poqui 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 Vale, y ahora sería... Hace falta bloques enteros Para esto y no tengo a mano Voy a hacer después, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué decir? No hace falta que sea ahora No tengo por qué comerme la cabeza con eso Me tengo que colocar bloques Tranquilamente, luego escaleras y luego ya pues Hacemos los preciosismos necesarios Para que quede preciosismo Es verdad que el otro día El otro día, el otro día no, ayer básicamente Ayer que hicimos esto, del otro lado No lo iluminé por debajo Si os fijáis, esta parte de aquí es oscura Como sobrico de... ¿Cómo sobrico? Como sobrico de... ¡Joder! Como sobaco, Ángel, como sobaco Como sobaco de grillo, es oscura más no poder Ahí van pinchitos De este palo, con luces debajo No es ese tipo de material, tú me entiendes No, pero pinchitos con... Con luces de abajo Y no lo puse No lo puse por paja, increíble Así que nada Si hoy tenemos tiempo Si hoy me sobra tiempo después de hacer esto Cosa que dudo Pondremos luces Y si no, mañana toca Mañana va tocando A la CERPI ¿Cómo andamos? Señores, el descargar por el PC ¿Pero por qué? Y pierdo los archivos de vez en cuando Ni de los 28 archivos tenía Sí De vez en cuando En general Oye, como concepto general Está bien hacer limpia De vez en cuando De todo, de la vida como... Como concepto viene muy bien hacer limpia Sí Tener el disco duro petado No solamente es incómodo Sino que va mal el PC De vez en cuando Hagan limpia, sí Hagan criba de sus cosas Es verdad, coño ¿Está por aquí Bizar? No sé si está por aquí Bizar o no Pero... Igualmente hay que no sea Bizar Que sé yo, ¿no? Pero vi un vídeo ayer De un zumbao Que decía que para apagar de verdad el PC No valía con darle a apagar Que había que darle a shift apagar Y así lo apagabas de verdad ¿Eso es verdad? O sea, al verano No decía que había que hacerlo siempre Pero si tenías en alguna pantalla De algún problema Que era mejor apagarlo así De esa forma ¿Eso existe? Hay una forma secreta De apagar el PC Hay un increíble secreto Que nos oculta en las élites Sobre cómo apagar de verdad un PC Y nadie me lo ha dicho todavía Es posible Que veamos engañados Cada un par de meses limpiar Recuerden El PC sí Lo que son vuestras Vuestras posaderas Vuestro cuerpo como concepto Y aún más a menudo Pero el PC sí Cada par de meses Depende de cuando lo uséis, ¿no? Pero igual una limpia está guay ¿Hay que decirme si de verdad existe ese Ese modo pro De apagar el PC De apagarlo de verdad? ¿Qué diferencia había, Ángel? Entre apagar lo normal Y con el shift No me acuerdo No me acuerdo Yo me acuerdo del tema de Lo apagas de verdad Algo del kernel No sé qué mierdas No sé cómo decirte Yo el kernel lo uso para hacer bromas No sé qué coño es el kernel El kernel normal no se apaga del todo Del cambio de la transforma Se cierra todo Supongo, ¿no? Si no recuerdo mal Es un poco la idea Pero me refiero Lo sabías de antemano Que existe eso No lo he usado en mi puta vida Pero sería guay, ¿no? Existe pero no sé cómo Vale, comprendo Me puede valer Me puede valer, me puede valer Que ya sabéis que de PC Entre nada hay menos 7 Investigando dice lo contrario Que con el shift más apagar Se prepara para encender más rápido Ah Pues lo que decía era al revés Que si lo apagas normal Encende más rápido Porque lo has apagado Solamente de la parte superficial Dejas el kernel encendido Y que de otra forma Tardas más en encenderlo Pues, eh Pues Messi Tardas menos Entonces, ¿por qué sería? Tardas menos que de normal O sea, que si le das al shift Es cuando No quitas el kernel O cuando no lo apagas No sé cómo llamarlo, ¿vale? Tú me entiendes Y cuando lo apagas normal Sí Ok, vale Noche Noche Pregunto Pregunto Y me quedo con cara de Pikachu sorprendido Porque no voy a hacer otra cosa Puedo mirar y decir Ah, qué cosas Y ya está Me quedo con esto Y a seguir La gente anda diciendo ambas cosas Al parecer desde Windows 10 Viene por defecto El arranque rápido Activado Que no apaga por completo Comprendo Vale Comprendo 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 Me salió ese vídeo Pero no sé Ah, sí Me parece que es El labios del PC Es que no distingo realmente Realmente Siendo justo No distingo lo que es Labios Del kernel Sé que tienen relación Creo que labios es Para acceder al kernel Como tal Y que el kernel son las No sé cómo llamarlo El sistema operativo básico Algo así En el sentido de No estoy operativo Sino el Ah El intermediario Entre hardware Hardware y software Comprendo 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 Dios Me voy a morir Estoy reventado Pero reventado Vamos muy bien De verdad O sea Fuera de que me quejo Porque me gusta quejarme Vamos muy bien Hemos avanzado la polla Hemos avanzado Un cristo y medio hoy Pero un cristo Un cristo y medio Y por cierto Lo digo Lo repito Cuando hagamos el directo Cuando lleve 6 horitas De streaming Nos iríamos con las Ryukas A jugar al power watch Haremos de siempre Cortaré streaming Y volveré a los 5 segundos Lo que le dice Cómo configurar la memoria O de qué disco arrancar Comprendo Comprendo Sí, un poco lo que es La previa A ver No sé No sé si estaría bien aplicado Lo que he dicho antes Pero un poco Lo que Lo que está Entre el hardware Y el software Algo así Podría decirse O no O lo previo Al sistema operativo No sé Lo único que sé Lo único que sé A ciencia cierta Es que el nombre De Kernel Está como guapardo Está como espectacular El nombre Eso es lo único que puedo decir Mierda Ahí está Vale Otra más Me he quedado así Otra puta vez Puedes no tener sistema Como Windows Pero la BIOS Se guarda en la motherboard Incluye hasta las instrucciones Para utilizar el procesador Y eso Comprendo Comprendo Vale, vale Comprendo La previa Al sistema operativo Comprendo Aparte de Windows Y Linux Algún sistema operativo Que se use A día de hoy Rollo De verdad Rollo Que no sea una cosa De... Lo voy a hacer Porque me gustan Los ordenadores Y por probar ¿Sabes? Algún que de verdad Sea Mediamente completo Quiero decir Linux No lo es ¿Vale? Pero pongamos el listón bajo Bajamos el listón Y asumamos que Linux Es un sistema operativo Que la gente de a pie Puede utilizar De una forma lógica Raspbian Raspbian existe ¿Qué opinión es eso? Literalmente Creo que es la primera Que he escuchado ese nombre Raspbian No me acuerdo del... Eh, del... Eh... Del name Pero es ese Para programar lo utilizan Raspbian No me suena de nada No me suena de nada ¿Alguien le sabe? Ah, bueno A ver Windows Y el de... Y el Mac ¿No? El Mac es un sistema operativo También O sea que sí Raspberry Me quiere sonar Pero hasta ahí ¿Me confirma alguien? No tiene el de... Eh... No sé cómo se llama, tío Ay... Para ordenadores O sea, para móviles Es iOS y Android Y para PC Está Windows Y también tiene un nuevo Apple Vale Vale Comprendo, vale, guay Vale, o sea que sí Raspbian No, dice Eh... Raspberry Ha dicho ahora Es que no lo sé Hablamos de sistemas operativos ¿Les existe alguno más Que yo no conozca? A ver, existir sí No me refiero Existir asumo que sí Pero alguno que de verdad Lo use alguien Pero se va a hacer así Porque me estoy comiendo la cabeza Que tanto flipas Ahí estaríamos Raspberry Pison Eh... Microcomputadoras Vale No son sistemas operativos Al marco Comprendo, comprendo Sí, son básicamente eso, ¿no? Herramientas de programación Hasta todo yo entiendo Que de nuevo no es mucho Sí, eso Vale, ok, ok Pero utilizo uno específico ¿Un qué? ¿Un sistema operativo te refieres? A ver, la gente que programa Suele utilizar Linux Para programar Quiero decir, coño Ryo está estudiando programación Y tiene que usar Linux Que ya me jodería, ¿no? Pero es lo que hay Sí, me parece que sí Por eso, por eso Que yo recuerdo El sistema operativo Estaría ese, ¿no? Windows El de Apple Creo que hay Que no sé cómo se llama Se llama Mac El sistema operativo Como tal Mac Como los Macintosh No tengo ni puta idea Y el Linux Que está básicamente Windows El de los hipsters Y el de los hipsters Hipsters No hay más Hipsters, hipsters O Femboys Alias programadores No hay más Ahí estamos Mierda Quiero que vamos a ver Desde aquí ya Joder No puedo cagarla No puedo cagarla Pero qué bonito Se ver desde aquí Me gusta un montón Me gusta mucho Hace mucho tiempo Que quería hacer Sabéis la película Película super indie, ¿sabes? Sabéis la película Del Señor de los Anillos No, la verdad que no me suena No la he escuchado nunca No he escuchado nunca Esa película Sabéis la película Del Señor de los Anillos La primera La original En las que están en Minas En Minas Tirith Creo que es ¿Era Tirith? ¿Era Moy? No, era Minas Tirith Que hay una sala enorme Que hay una sala enorme Con infinidad de columnas Super grandes Esa mierda La hay que hacer siempre en Minecraft Hay que hacer una sala gigante Que sean columnas Y columnas Y columnas Y columnas Me ha hecho mucha ilusión Me gusta mucho como se veía Esto no es lo mismo Evidentemente Pero sí que tiene Ese pequeño deje El pequeño deje Son 64 columnas Y bastante grandes También, ¿sabes? Pero hasta ahí Hasta ahí se aparece Pero sí me gusta Hacer algo así La verdad Y para el proyecto Monarca La verdad que me gustaría Muy fuerte Algo de desarrollo Para el proyecto Monarca Me gustaría Muy mucho fuerte Algo de ese Algo de ese Para alguna sala Así dentro Me faltan más de esto Aquí tengo más Me he quedado sin otra vez No Los iPhone usan IOS Los iPad, iPadOS Y las Mac, MacOS Joder Algunos son IOS Vale, sí iPad, iPod, OS Y los Mac, MacOS ¿Los Mac qué son? Los ordenadores, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo soy una base Para un server Eeeh E hice eso Está muy guay Ordenadores de Apple Vale, vale, vale Ok De nuevo A pasitos Hay casos míos Que soy subnormal profundo Si no, si no me confundo Me lío muy fuerte Queda ahí uno Esto es Esparta Que ven por culo Y a pulir esto Bueno, a pulir A craftear esto en escaleras De pulir tiene poco ¿Hay que subir más? Realmente, MacOS Es una variante De Linux Muy modificada La mayoría De los móviles Que son de Apple Usan Android Con alguna capa De su fabricante Comprendo 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 No salía eso, eh Asterisco No salía ni puta idea De eso Pero curioso 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 Ah, que no son de Apple Usan Android Y luego está Huawei Que usa Harmony Que no son Vale, vaya Hacía yo Huawei que sea Harmony Bueno, a ver Pero Ya a ver Si tiene sentido Pero bueno Si cuando yo preguntaba Pues tenemos operativos Para PC No para Para móviles Pero pues curioso Me llama Harmony Hombre, me gusta el nombre, ¿no? El nombre bonito es Pero hasta ahí se ve El tema de No, yo tengo un Apple No tengo un Apple Tengo un iPhone Porque es más seguro Están Windows MacOS Y Linux Y sus hijos Están Windows Más Windows Y sus hijos Si, ¿no? Ok, comprendo John Paulo Hola, guacho ¿Cómo andamos? ¿Cómo andale John Paulo? ¿Qué te cuentas, crack? Tu, tu 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 Mierda Mierda Mierda, coño Ahí Vale Vale, casi hasta este lado, ¿eh? Vamos Vamos follados, ¿eh? Qué rico No, pero vamos rápido, de verdad, ¿eh? Vamos bien, bien rapidito Y estoy muy contento Con el ritmo que llevamos Yo creo que hoy Nos da tiempo a hacer Las ventanas Las vidrieras Lo que sé Ventanas no se abren ¿No? Tú me entiendes Pero bueno Depende Si considera ventana esto Sí, ¿no? Supongo Luego que también es una ventana Da igual Hacer las ventanas Los arbotantes Y creo que incluso Me dará tiempo Hacer alguna cosa más Igual no Estoy jugando porros Pero creo que sí Si no, vamos rapidito hoy Con hacer eso Hacemos en un día Lo que haría en dos O sea que Bastante bien, ¿eh? Ay, coño Que soy tonto Me falta el apoyo esto Pero eso se ve desde aquí Digo, ya, ya Aquí va un muro Igual que en otro lado Que tampoco lo he hecho Pero vamos No preocupas Estaba yo rayado también ahí Un momento Viene tú Cuchi La verdad que bien Hola Gané 2-0 Gané 2-0 ¿El qué? ¿El qué? Admin, cuéntame Yo bien, yo Ya digo Lo que contré Justo ahora, ¿no? Avanzando rapidito Estoy contento Estoy contento Ya digo Si termino de hacer las torres hoy Las vidrieras Y los arbotantes Y el techo Hago en un día Lo que he hecho en dos El video Paso de Debería de infierno Ah, guay Coño, pues un poco De contexto Hacía falta, ¿no? Cabrón Igual para Igual para seguirte el rollo Hacía falta un poco de contexto Perro Pero me vale, me vale Me sirve Mañana igual Deberíamos dedicarnos Igual mañana Me pinchan huevos Igual mañana Me dan una paja enorme Y me dedico a picar Todo el día ¿Sabes? Yo que sé Me guardo la opción Pero si mañana Me dedico a catedral Deberíamos hacer La parte interna De la fachada Y la parte interna De De las vidrieras Deberíamos darle caña A eso, la verdad Y la verdad Deberíamos darle caña A esas porongas Ahí estamos Mierda Ay Y con esto No, mierda Joder, Ángel Esto era ya el último piso Igual sí, ¿eh? Igual con esto Acabamos Sí Bien Yupi Bien Ya está Vale, voy a hacer Dos stacks estos Dos stacks de Muros De ladrillos De blackstone Y coloco ya No sé cómo llamar esto La verdad Esto a nivel arquitectónico Estos pinchitos Que voy a colocar por aquí Ahora los veis Tienen algún nombre Hombre, algún nombre Algún nombre Seguro que tienen, ¿no? Pero es que son Meramente ornamentales No tienen ningún Propósito a nivel estructural Esas cosas de aquí Vaya, son estos Tal cual No tienen ningún Propósito estructural Es verdad O sea, rollo son Sin más Algunos me tendrán seguro, ¿no? Pero bueno No lo conozco Eran dos o tres Ay, me cago en mi madre Eran dos o tres Eran tres, ¿verdad? Eran tres, eran tres Eran tres Los hijos de Andrés Uno, dos, tres Uno, dos, tres Andrés Uno, dos Mierda Uno, dos, mierda Uno, dos, tres Uno, dos, tres Andrés Uno, dos, tres Andrés Uno, dos, tres Uno, dos, tres Andrés ¡Andrés! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Andrés Esta parte de aquí La veo rara La veo extraña Pero es que es así Es así No me desagrada, ¿eh? Lo guay es que se ve Se ve de primera vez así rara Pero me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Dos, tres ¡Oliguita, güer! Dos, tres ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! Lucidita Un, dos, tres Un, dos, tres Uno, dos y tres Ok Uno, dos y tres Uno, dos y tres Ok Uno, dos y tres Uno, dos y tres Ok ¡Ay, coño! Tengo la alergia ¡Ay! Que me muero Tengo la ventana abierta igualmente No debería tener Alergia de nada ¿Qué digo? Está muriendo de calor Empezó la ventana Y ya morirme no me muevo de calor Pero tampoco tengo ni pizca de frío Que de nuevo debería, ¿sabes? ¡Ay! Se viene ya el calor No me jodas No, por favor No, por favor Se va a venir ya Y se viene No, pero o sea Va a venir ya de verdad Perdón Va a venir ya el calor de vuelta No quiero Lo odio muy fuerte Se curó 7k Hizo 5k del año Se curó 7k Volvido Yo jugando Rodhot Algunas partidas Algunas partidas jugando Rodhot Ha tenido más curación que los healers O sea, sí Volvido ¡Hola, Elder! Ah, en algunas partidas con Rodhot Me he curado más Tengo más healing Porque autohealing también cuenta, ¿sabes? Que los otros ¡Qué rico! ¡Qué rico! No hizo nada No, no, ya, ya Te entiendo Sí, sí Que te entiendo Te entiendo Se curió 7k Hombre, a ver Si se curió 7k Algo Tanquear Tanqueo Lo que sé ¿Sabes? Algo... Algo ha hecho Igual no es suficiente Igual no es suficiente Pero algo ha hecho Esto fuera Vale Me gusta un montón esto, tío Estos lados de aquí Me recuerdan un montón A Dark Souls 3 En concreto ¿Sabes en esos 3 la catedral de la oscuridad? Me recuerda esa zona En la catedral de la oscuridad Me recuerda un montón A ver, soy caribeño Funcionó al revés Eres un hijo de puta Lo que eres Ni caribeño ni pollas Hijo de puta Hijo de puta y fuera Pero calor, loco No calor no, por favor No me gusta grabar con la ventana abierta Es molesto Es muy molesto grabar con la ventana abierta Y si no, ¿qué hago? Me muero, ¿sabes? Está bien porque esta habitación es calentita Y lo que sea En invierno me ahorro la calefacción Con el PC y demás Pero claro En verano abro la ventana Me despeloto Y me hace falta también un ventilador aquí al lado Y estoy ahí como No me hace gracia Así como concepto feliz Lo que es feliz no me hace Vale, vamos para allá Tenemos aquí 3 Ahí no Ahí no Ahí no Aquí Andrés 1, 2, 3 1, 2, 3 Andrés No sé cómo se mantiene No sé cómo que ¿Cómo? No es como que lo mantuve vivo toda la partida A ver, sí Ah, he entendido Perdón Tenía que leerlo En voz alta para entenderlo ¿Qué ganas de jugar tengo, tío? De verdad Qué putas ganas sucias y guarras que tengo de jugar al mover guacho, tío Me cago en la pared Quiero jugar con eco Tengo mucho, mucho mono de eco Eco, 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 eco Es que es muy bonita eco Es que es muy chula eco Es que el diseño es súper elegante Y jugarlo se siente elegante ¿Tienes sentido lo que digo? Los movimientos de eco son muy elegantes La jugabilidad es elegante Tienes una libertad enorme Se siente muy bien jugar con eco Se siente muy bien Te sientes como que tú mismo No tienes sentido lo que digo, ¿vale? Se viene fumada de porro Pero es como que tú mismo levitas y bailas en el aire Y el estilo es súper elegante Bueno, un montón Dices eco y pienso en lucio ¿Por qué? Ah, bueno, por el eco ¿No? Supongo Es súper elegante Me gusta un montón De hecho, en las veces que hacía frío Llegó al punto de que no me da frío Llegué a la para nada Ese a cable de contexto De que el agua no es que esté fría Para bañarme Yo estoy muy caliente, capa Para nada es a la de contexto, ¿no? Sí, por eco Para nada Por eco, ¿no? Ah, vale Coño, no por el eco Sino por el eco del LOL Te refieres al personaje Ya, es que literalmente Literalmente lucio es eco del LOL No tiene más No, pero estás a los de Headseer Radio Digo, ya, coño Pero tú me entiendes Se parecen un montón No tiene más Ah, no te he leído, Serpi Soy gilipollas No te he leído, perdón Felices despertarse Que haga 8 grados Ponerte un bus Y sentarte en el PC Estoy muy de acuerdo Contigo, Serpi Tienes despertar en pelotas en verano Por el calor infumable Estoy muy De acuerdo contigo, Serpi Muy de acuerdo Pero muy mucho Y mira que el frío es molesto Evidentemente Quiero decir, también Pero coño Pero con límites, ¿sabes? Yo que sé Márcate un límite, crack Ah, esta era aquí Espérate, espérate Es que no me acuerdo cómo era esto Era a partir del punto medio Eh, perro Eh, perro, perro, perro ¿Qué altura era esto? A ver ¿Era 192 o así? 197, vale 197, déjame apuntarlo aquí 197 Y let's fucking go Yo con cualquier cosa Por debajo de los 20 Ya me doy por bien servido Ya En tu caso sí, cabrón En tu caso ahí sí No hace frío nunca En tu pueblo, Galaxy O sea, rollo Nunca hace frío Pero nunca, nunca En el precio de la fría Te abrigas, claro Pero no te pones en pelotas Y sigues sufriendo igual ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Factores Sí, se parecen mucho Eco y Lucio Porque será asterisco Mirada juzgadora asterisco A ver, es un poco por todo Evidentemente los dos son negros En Navidad hicieron 16 grados Evidentemente un factor común Es que los dos son negros Eso que ya os he dicho Pero también tienen ese rollo De... Ese rollo jovenzuelo Como de skater Como de grafiteros Tienen ese rollo Ese rollo edgy del momento Uno es con la música Y los patiáticos Con el tiempo Pero es el mismo estilo Vaya Debajo de 10, por favor En Navidad tengo 16 grados Oye Ni tan mal Frío igual no llega Pero no está mal 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 Dices de granitos Yo lo compro, me vale Teniendo en cuenta como estás Igual en el Valorant Acaban de meter un personaje similar Sí, pero a ver Si no está de otro tipo Tiene sentido, ¿no? Es verdad, sí Lo sé, lo he visto Solo he ido negro Y he pensado en porongas Se está hablando de porongas Ojalá Ojalá, Hélder Ojalá No fuera mal En serio, tío Hombre, igual ahí ya Igual ahí ya Igual te he visto una cosa Igual no te puedes vender la otra ya Joder Se llama Gecko Y tú, bueno Bueno Qué sé yo, ¿no? Qué sé yo Ah, vale Abajo es Aquí abajo es lo mismo Aquí Tambene Y aquí es Subire Vale Tengo que colocar por aquí entonces Basalto Y por aquí esta Poronga Y el resto por ahora Me da Muy igual Así que nada Para arriba Se llama Gecko Y tú, tío Pero por Dios Pero por favor Pero bueno Estereotipos Sí lo puedo entender Pero coño de la puta madre Coño de la puta madre Que se llame Gecko Que yo entiendo Que también es un juego De Riot Y lo que sea Pero cracks Yo qué sé Dale un par de vueltas Al nombre Que de nuevo Esto no nos falta de originalidad Esto no nos falta de ideas Ni de originalidad Ni de nada Esto es querer Seguir chupando del bote Esto es que utilizar Un personaje que es querido Porque Gecko Dentro de la comunidad Tiene muchos fan Es muy querido Como personaje No como No como personaje jugable Capaz no tanto O igual sí, ¿no? Pero bueno Más que nada por eso Por lo que representa Y está nada Llega el patrum trum Como andamos loco Que os da cuenta el DJ Pole ¿Qué estabais haciendo, perros? ¿Qué os contáis? ¿Qué os contáis? Acaba de 197 Qué susto Me da siempre Tengo la puta raíz Qué susto Me da siempre Pero maldita Ahí estamos Joder Súper alto Me pegué un cagazo Un cagazo Quería que le ponían un cabezazo Digo, ¿cómo? Un cagazo, sí Ay, mi puta madre Vale Mis oídos Mis oídos Hola, Molina Hola, Iron Hola Carrillo 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 Y Benvenuto Constituyendo una nave Para cubrir las granjas de madera Eh, a tope Lo quiero ver Lo quiero ver Lo quiero ver Entradinos tranquilamente Buenas Y7Q Texu Oligo y Texu También Excelente Buenas Hola, Alfo He vuelto Hola, Kyusloli ¿Dormiste? ¿Pudiste descansar algo, Kyusloli? Espero que sí Espero que no descansaras Una pelea entre Jorge Curioso y Pocoyo Hombre Yo opino Que Jorge el Curioso Jorge el Curioso es un poco Es un poco autista Tiene un poco de retraso Rollo Como Pocoyo, ¿sabes? Pero tiene una furia interna Una furia primitiva De la cual Pocoyo carece Yo creo que sea que por Por el odio interno Y partiendo de la base De que tienen una masa muscular similar La masa muscular de los De los molos de los primates Quitando a los humanos Es más densa O sea, yo diría que Yo diría que Yo diría que Jorge el Curioso Le revienta la cabeza fácil, además Jorge el Curioso Tranquilamente Le arranca la cara a Pocoyo Y se caga adentro Tranquilamente, yo opino, ¿eh? Opino un poco controversial Lo sé, pero creo que sí Va tomando forma Sí Mira, un momentito Te muestro, pues Va tomando formita, ya Tenemos ya la fachada Que ya va siendo hora Ahí está Me gusta por toda la fachada Pero no me gusta esto, tío Queda aquí un hueco De la fachada y las torres Que al momento lo giraremos Haremos como Y lo fusionaré con la torre Y ya está Y se apaña Pero tengo que hacerlo Y hasta que no lo haga Me duele en el corazón Pero ya está la fachada Tenemos las torres principales también Y tenemos aquí Este lateral Con las siete torres Secundarias O con los arbotantes No sé cómo llamarlas Y las Viedrieras Del ladito Del ladito Y ahora estamos con lo mismo Pero del otro lado Estamos literalmente Con los postes Con los pilares Con las interventanas No sé cómo llamarlo Del lado oeste Aquí está Vamos bien, la verdad He hecho un montón de cosas hoy He hecho las siete torres La parte interior de las torres Y el tejadito este O sea que Guchi, guchi Ay, perdón Tenía que darle Ahí está Creo que más bien Será más inconsciente Pero sí Me maté la cabeza Bueno Bueno Quiero decir A ver Igual te digo que Descansar está bien Igual pegarse un pelotazo Para descansar Igual también no está Pero bueno Dejémoslo Seamos positivos Y dejémoslo en Que menos que ha descansado Al menos Joder, eso Es muy curioso Eso es verdad Quiero decir Pocoyo Se llama la mafia Se llama el pato ese Toxicómano Y el elefante rosa Igual Igual se lía Claro, el elefante es otra cosa En tejos con su elefante Le pega un pelotazo Y toma por culo El Jorge, ¿sabes? Pero En uno para uno Sin camisa Vamos No hay competencia real Le revienta el caray No, Jorge Se trata de muy colorida No, no Sí, evidentemente Evidentemente no Son todos tonos de grises En el medio Habrá una estatua De cuarzo blanco Para contrastar Un poco Pero esto no será La escala de grises Y el único color De contraste Es el azul O sea que sí Tanto los faroles Como los cristales O sea que sí Lo que es colorido Ni gota Pero bueno Es un poco la idea Y es un poco la idea Ayer vi una imagen En Twitter De una catedral Hecha en Minecraft también Que hasta que no abrí La imagen Pensaba De verdad Que era una catedral real Pensaba que no era Minecraft De lo Vamos, de lo bien hecha que está Tenía un par de texturas Es verdad Pero estaba muy lograda La fachada Estaba muy, muy lograda Igualmente Es decir Es aposta El tema De que no tenga color Evidentemente Con color No podría dar Esta El sentimiento Creo que sí Espérate Se la mandé a Ryu Juraría Déjame ver Debería tenerlo Por aquí A ver Creo que sí lo tengo Igual no Pero Ah, mira Aquí está Sí, claro Aquí ya hay sobreaviso ¿Sabes? Vale, pues voy a hacer esto Porque no hay nada Incriminatorio Así que mira Podéis verlo De chilo ¿Veis esto? No parece de verdad Una catedral Es decir Es de Minecraft Evidentemente Pero si la miras Yo La veo ahora A través del OBS Y a través del OBS Parece De verdad Parece Una iglesia de verdad Una iglesia real Tranquilamente Es espectacular En principio Si parece una foto ¿Verdad que sí? Es decir En cuanto la miras Un poco más al detalle No Pero hacer pasar así Rápido Twitter Y verla de repente Yo tal cual He visto una catedral Estaré en un momento De darme cuenta Tu, 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 tu Tu, 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 tu En tamaño pequeño Si parece así Vamos, claro En pequeño, sí En pequeñito Pero si parece así En última textura Si lo que sea Para conseguir piedra del color Pero está muy logrado Y el rosetón del medio Me da una envidia enorme Porque soy incapaz De hacer rosetones No me salen, tío Si incapaz No sé por qué Hay varias postacciones Muy, eh Muy potentes Supongo, ¿te refieres? Han puesto una Y Potentes Si le sumas 15 dioptrias En cada ojo Todavía más Eres guinipollas Eres un tonto pollas Pero coño Me discutiréis Está muy logrado Es verdad Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Pocky, pocky Pocky, pocky Pocky, pocky Uiii Pocky Va a estar la torre grande Pero da igual Me refiero Es igual que las demás Sea o no la grande Así que nada Se acaba 197 Y seguimos Ay Dios, como tengo el cuello Como tengo la espalda Como tengo la vida En general Me cago en Dios Lo voy a terminar Pero a qué precio 197 197 197 100 Ahí está Me voy a pasar ya ¿Sabes? Estoy contando aquí Pero sin darme cuenta 197 Coño Estamos Para arriba 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 Mi fiela Los tonos tienen Para que se peguen redondos Tienen que ser Circumpedias grandes Coño Sí Eso lo sé Es verdad Quiero decir No es mentira Pero el punto no es ese El punto ya La dificultad intrínica Que tienen Ya no es el tamaño Que también Pero mira Tengo un tamaño grande Tengo aquí un hueco Bien grande Y me gusta Hacer algo así Pero no soy capaz A ver no soy capaz Lo seguiré intentando Pero lo he intentado mucho Y no me salen No me salen Ya no son todos los huecos Sino como Como la técnica O el acabado No sé qué es Pero no me acaban de quedar No me acaban de quedar Yo qué sé Igual que las torres Lo que son torres en sí Me encanta hacer torres Que gustar a la gente Más o menos las torres Que sé yo ¿Sabes? Te puede gustar más o menos Me salen bien O me gustan a mí Sino como la técnica 197 Y en tu culo Se me cuece Quiz, quiz, quiz Cristaleras de color Cristaleras de color No es tan fácil Lo he explicado antes Es decir Con el pack de tesoros que tengo Que lo puedo cambiar ¿Vale? Quiero decir Pero con el pack de tesoros que tengo No puedo combinar Y que queden bonitos Colores de cristal Queda muy extraño Queda muy bien A mi parecer El cristal liso Con el pack que tengo Queda muy chulo Pero para combinarlo No me convence Una puta mierda Aparte De nuevo La catedral Es monocromática Con un solo cambio de color A tonos azulados Es verdad Que podría haber colores Que sean azules también ¿No? Quiere decir Me queda el azul clave Y me queda el azul oscuro Para darle más Pero no me acaba de convencer Me gusta más que sean sobrios En ese aspecto Me gustaría añadir En lugar de colores Lo que decía antes Añadir más mierda por delante Añadir más muros Partir un poco El cristal en cachos Dar variedad Y ruido visual Con eso Con otros colores Pero sí Claro que decir Alternando colores Simplemente Alternando colores Es más sencillo Dar ese tono Pero de nuevo Siento que Podría jugar solamente Con azules Y no me acaba de convencer Azul ¿Qué haces dorado en el interior? No Quiero decir ¿Qué afán tienes En añadir colores? Que no va así Quiero decir De nuevo que sí Que la catedral es muy gris Pero es que es la idea No es como decirte No me haces dorados En un principio Sí que pensaba Añadir ciertos detalles dorados Pero los únicos Que puse al final Es con estos Lo intenté por aquí En algunas zonas No quedaba bien En ninguna No me convencía En ninguna zona Realmente Solamente hay Detalles dorados aquí En el puente En esos soportes Y me gusta mucho Como quedan Esos soportes doraditos Para resaltar Los muros Pero en el interior No tengo nada Que quiera resaltar De esa forma Nada Lo que quiero que resalte Lo que quiero que llama atención Son las vidrieras Y ya está No quiero más No más ruido Sino Ninguna Ninguna competencia En temas de color Quiero ruido Y quiero Sobriedad Para que la sobriedad Destaque por encima del ruido ¿Se me entiende? Es que no sé Que es lo contrario A ruido Como tal Hola Jerry Que no te pasa el día libre Y que lento Los que estudio Retuita eso Vale Esto por aquí Y seguimos subiendo ¿Qué tal Jerry? ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuentas tú la master? Pero eso El tema del dorado Sí que lo he pensado Sí que lo he intentado Pero no he conseguido nada Que me acabe convenciendo En temas de dorado Y no es mal combo Cuidado Una catedral negra Con todos los dorados Queda muy bien Y ya digo En el puente me gusta mucho Pero si bien es un combo Que me gusta Lo estoy reservando Sí creo que lo voy a reservar Para el proyecto monarca Esto es parte Del proyecto monarca Vale Pero esto es la entrada A Esto es la La antesala Del proyecto monarca Ahí sí que habrá Un montón de catedrales Mucho más complejas Que esta Mucho más grandes Mucho más enrevesadas Que Es decir Esta catedral Evidentemente no es real Evidentemente Es muy fantástico Esta es una piedra Es muy grande Para ser real Pero aún mantiene La forma típica De una catedral Con forma de cruz Con un piso Con grandes columnas Y ya está Quiero decir Mantiene un poco Lo básico La estética básica De una catedral El proyecto monarca Quiero llevar un poco Al límite Quiero un poco Coger los principios De una catedral gótica Que sigan estando presentes Pero añadirles muchos Sonos de fantasía Y llevarlo a una escala Mucho mucho mayor Ahí sí que me gustaría Jugar con el Dorado Y con el Nego Me gustaría mucho Dorado de la magnificencia Correcto Correcto Y por eso en parte Tierra Totalmente es cierto eso Totalmente de acuerdo contigo Y por eso mismo Me lo quiero guardar Para después Porque igual que Es una catedral Coño La catedral grande Es un rato ¿Sabes? Me va a llevar Dos, tres meses Hacerla Igual que es el caso La siguiente zona Quiero que se note Más lujosa Con más magnificencia Como tú dices Que está bien aplicado Vaya Entonces me quiero guardar Un poco ese asset Ese truquito Para después Esta catedral Al final Esta catedral Es parte del puente Y no al revés Y fuera de su Desproporcionado tamaño Para ser parte del puente ¿No? Quiero decir Lo que vamos con el puente El puente es ganar ¿No? Pero quitando eso Quitando 197 Quitando eso No quiero que No quiero que pierda Ese tono De ser parte del puente Del puente O sea que 9,5 ayer No soy un enfermo De la ley No, para nada No soy un enfermo No que va Buenas Hola el viruso Que te cuenta 197 Que también te digo El tema del Del proyecto monarca Lo que será Mi tumba La catedral grande Y demás La zona de catedrales Mejor dicho Serán varias Estaqueadas Una encima de otra Aún falta para eso Porque para ello Si que me hace falta Actualizar A la 1,18 Para hacerlo O sea que imagínate Imagínate Requiero las capas De altura extra Requiero tanto Capas negativas Como superiores Y requiero preparar La zona Que va a ser Una zona Muy grande Para preparar Muy muy grande Amén De que antes Tengo que diseñarla En creativo Y para diseñarla Serán varios meses Tranquilamente O sea que sí Por ahora El proyecto monarca Se quedará Restringido A esta catedral Y en un futuro No me tendremos Juega la grande Que tengo muchas ganas En el tamaño de profundidad Hombre yo creo que se da Yo creo que la estación También ya la tiene También es verdad De nuevo Quiero decir El interior Está vacío Ahora mismo ¿Sabes? Está vacío Faltan las velas Faltan los palcos Faltan las criptas Faltan Falta el ángel gigante En medio Falta decorar los pilares Faltan mucho todavía Falta mucho 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 Me refiero Evidentemente está vacío A la vista está ¿No? Pero tranquilidad Dejará de estarlo Buenas Eh Stephanie ¿Cómo estamos preciosa? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué tal con el valoranto? ¿Qué tal con el Robert? Todo bien Me alegro Me alegro Me alegro Me alegro Me alegro Dejar ahora baldosas De estas A ver Muro de baldosa Muro de baldosa Muro de baldosa Y Seguimos para bingo Pocky Ahí estamos Tengo noticias A ver si Eh Si tú reaccionas Mejor que mi padre A ver Cuéntame ¿Qué pasó con tu padre? Luego me cuentas Luego me cuentas Espera a ver Primero Noticias buenas Luego ya el drama Luego ya el drama Familiar Pues a mí no te creas Que el dorado Me fascina Depende Cómo se añada El problema Que tengo yo Con el dorado Es que no hay Ni escaleras Ni losas De oro Y yo las quiero Muy fuerte Eh Let's go Coño A tope Me alegro Coño Me alegro mucho Pues Gucci Coño Gucci Gucci Me alegro mucho Loca Estarás contenta Entiendo No sé por qué Tu padre Se lo ha tomado mal Yo que sé Pero puta madre Estos con eso Sin mucho ánimo Loca Me alegro un montón Coño Me va a parecer mal ¿Sabes? ¿Cómo voy a reaccionar mal? Me alegro un montón Ese ya era la verdad Si era Y si era Igual que me alegro mucho ahora Eh No deja de quejarme De cómo está el sistema Sanitario español Me cago en mi Puta madre Pero me alegro mucho Que al menos Cojones Se vea un poco De luz al final del túnel Y te vayan a operarte Una buena vez Me alegro Me alegro mucho Para que deje llover Si Entiendo que para el bitrate Se va un poco la mierda ¿No? Con el bitrate de Twitch Con la lluvia Pero bueno Vale Digo No deja de llover Si, si deja Es que yo sé Que es muy oscura ¿Vale? Pero me gusta mucho Verla de noche Y me gusta mucho Verla cuando yo Voy a hacer tormentas Pero bueno, sí ¿17 o 18? 17 1.17.1 Estoy Porque al menos De hacer catedrales Estamos intentando Conseguir el récord Mundial De más bloques Picados A mano En general En este jueguito De cubos Estamos ya en el top 2 Mundial El tema es que para eso Podemos picar sin más Y ya está Pero también quiero Asociado a esto El récord Del perímetro Picado a mano Más grande Compitiendo contra Servidores Y no contra Somente una persona Que sería el otro Logro Y para conseguir eso No me puedo permitir Que haya Deep Slate Picar un perímetro Solo con Deep Slate Es un coñazo Pero estoy dispuesto Que se yo ¿Sabes? Se podría hacer Y no estaría ni mal Para conseguir Un Cristo De Deep Slate Que también la quiero Porque es que es muy bonita Es que para decorar Es Jesucristo Me encanta Me encanta Me encanta Tiene mil variedades Cada una para Para un tema distinto Son la polla Eso me daría igual Pero claro Picar el perímetro entero Con Deep Slate Si que es un problema Si que es un problema serio Tener que picar 40 millones de Deep Slate Si que es un problema Dentro no está El revuelto pregunta ¿Qué haces? Una catedral Deja de pasar esto La catedral de Santa Pedra Estamos ahora mismo Con los pilares Los llamaría Los pilares Las divisiones No lo sé Estamos haciendo esto mismo Pero en otro lado Es simétrica La catedral Casi casi enteramente simétrica No entera Pero casi Estamos con esto Con esto mismo Por otro lado Vaya Estamos con estos pilares De aquí Con lo que separan Las vidrieras Donde se juntará Con el arbotante De estas torres Aquí andamos Se le cuenta Ha sido What the actual fuck Está guapa, eh Está quedando bien chula Me gusta un montón Tengo una relación Creo que sana Con esta catedral O sea, rollo No hay celos No, en serio Pero creo que es una relación Sana con esta catedral Me gusta mucho Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo muy bien Pero le veo fallos Le veo fallos Yo quiero cambiar Y me vale O sea, me gusta mucho Me lo paso muy bien Por un lado Por otro Es la prueba Que estaba buscando De que puedo diseñar Construcciones grandes Y que me gusten Que las puedo construir Aunque me lleve más tiempo De lo que yo pensaba Eso es cierto Y por otro lado Me sirve como una prueba Para el proyecto Monarca Para la verdadera catedral Me vale esta Esta pequeña antesala Para tomar práctica O sea, estoy muy contento La verdad Me gusta un montón El proyecto Y no estoy 100% Feliz con ella En plan de Buah, es que es perfecta Creo que es más negativo Eso que otra cosa Está muy chula En efecto Gracias Gracias, gracias ¿Me cuentas Que pasó con tu padre? Que se lo tomó mal Por algún motivo El tema de la operación O sea, no se me ocurre Por qué Es que no se me ocurre ¿Por qué? Porque Conociendo la relación Que tienes Igual era, no Tenía planes Para esas fechas O algo Pero si no os veis O sea, que no sé Hola, ¿todo bien? Hola, Benja Benja Rodríguez89 Olivi ¿Qué te cuentas? Vale Pues acabo de hacer esto Y luego Luego va a salto Luego va a salto Por un tubo La verdadera es que tengo Llevo todo el día Picando a salto O sea, que bien Ah, no Es que no reaccionó Eh, pues como Ah, pues bien Déjame que estoy bajado Ah, vale, ok Claro, yo entendía Que se había respondido Mal directamente Ben Ben Ok Pero bueno Lo importante Es que vaya bien La operación Que sea verdad Que te van a operar ahora Y que vaya todo Gucci de una buena vez Y que puedas respirar Como un ser humano decente Porque me cago en la puta No le puedo pepear Al hormo Ya A eso voy Déjame ver Estoy cansado Y tú Ah, bueno Ah, bueno Pues al toque, ¿no? Me gustan las torres Me gustan mucho las torres Me gustan mucho las torres Vale Tendré que banear Ugu Uguña Es como jiji Y chumpito Jiji No me quieren en casa Y estoy buscando atención Jiji Ahí está Ahí tienes tus 5 minutos de fan 5 segundos de fan Enhorabuena Tengo otra relación Que ya vale Sí Y de acuerdo Estoy, la verdad Que es triste Pero es que es lo que hay Que no puedo ser yo La que le llame Para decirle que estoy bien Y muy cierto Y muy de acuerdo Vaya Que si puedes hacerlo A veces, ¿no? Pero que sea la norma Bueno, la norma no Que sea La regla más que la norma Pues igual ya no Pues igual ya no A veces me duele más La indiferencia Que el rechazo Sí te lo puedo comparar En algunos casos No sería la norma, ¿verdad? Porque si hablas de la norma O de tal No sería la norma Por lo menos en mi caso Pero sí que puede darse el caso Sí que estoy de acuerdo Que se puede dar el caso Estoy de acuerdo A mí ya ni eso Ya digo No siempre Ni mucho menos, ¿eh? No siempre ni mucho menos Pero a veces sí A veces sí que estoy de acuerdo Tu, 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 tu Uy Poc, hostia En lugar de Poc, hostia Digo, bueno Está que me despacito Ahí de chill Yo qué sé Ah, esto lo ha dicho loca Mucha suerte con Con la operación Ojalá Ojalá y si sea Las fechas Y ojalá si Si vea todo Puta madre Ojalá, ojalá Ojalá Ojalá, vamos Tenemos que sí, ¿sabes? Que no hay motivo Para pensar que no Bueno, no tengo que pensar que no Que ha tardado la vida En terandártela, ¿no? Pero fuera de eso Sí, ha sido como Es que se va a decir No es nuevo Es que lo que me extraña Es que nuevo no era Pero bueno Es que en cuanto veo un dibujo Lo iba a banear Al toque Pero me acuerdo que uno Una vez No me acuerdo quién Mandó una capibara Que era como muy cuca Y digo, bueno Voy a ver qué era, ¿sabes? El problema es que para ver yo el dibujo Me cuesta un montón Me cuesta un montón ver lo que es el dibujo Vale Pues vamos a Basalto, ¿no? Piedra negra No, piedra negra No, gilipollas Deep Slate Dos, tres, cuatro Vale, vamos a hacer baldosas Son muros de baldosas De pizarra profunda Y tú Lo que tú me digas Lo que tú veas Lo digo Y lo repito Los bloques nuevos De Minecraft O más modernos Tienen 40.000 Variaciones súper chulas Los viejos No tienen Ni mierda Hace falta Una versión Para dar paridad Hace falta Una versión Que sea la block update Y yo estaré Feliz Pero gritando Como una Como una nenaza Gritando como una quinceañera En celo Por mi actualización De bloques Pero de locos Además, ¿eh? Y si a la vez Meten filtros Se ganan la comunidad Y tampoco les costaría Tampoco sería tanto trabajo ¿Sabes? A nivel de código A nivel de nada A ver, a nivel de código Un poco sí Un poco sí Porque Porque si meten Tantos bloques nuevos Como sería Que serían muchos bloques nuevos Pero muchos, muchos bloques nuevos Igual Igual alguna vena explota Por moya Igual alguna explota Por moya No, explotaría En el propio código del juego Porque no podrían manejar Tanta Tanta basura Por cómo están codeados Los bloques Que ojo, cuidado Se puede arreglar el código El problema es hacerlo Diferencia En un momento concreto Puede llegar a ser duro Sí, sí Hombre Coño, a ver Igual que te digo Que podemos discutir Si es peor o mejor Que el rechazo Que es duro No te lo quita ni Dios Que es malo En ningún momento Creo yo Que estamos discutiendo Que lo sea o que no lo sea Estamos discutiendo Si es más o menos Pero sí Sankyus Tengo una anestesia Del 22 Me dijeron que eso Una semana como máximo Después de esa cita Y me operan Ojalá Mucho, mucho animo Loca, de verdad A tope Y ya me contarás Que quiero estar enterado Quiero estar enterado De cómo te van las cosas Chica ¿Se parece raro Que un jugador Tan experimentado Como tú Juega en español? Sí La verdad que no Casi nunca lo he puesto En inglés Me da un poco igual Pero me parece raro Sí que es poco común Es poco frecuente Es verdad Raro o no Para gustos culos Pero sí que Sí que es muy común Que la gente experimentada Juega en inglés A mí es que me da un poco igual Sinceramente No sé Es verdad que hay alguna cosa Que por ejemplo El Warped Forest Por ejemplo Madera de Warped Me cuesta un poco más decir Vale, madera distorsionada Para buscarlo En el Ney En el Ney En el Ney ¿Sabes? Considero yo mods o algo En el... Mucho mundo chiquito de nuevo En creativo ¿Ustedes leen en Minecraft? ¿Ustedes leen en Minecraft? Algo sí Algo sí hace falta leer Pero poquito Pero luego sí ¿Dónde vas? Pone Big 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 Crystal escribe normal No ¿Cómo era? Ay no me... ¿Cómo era la mierda esta? Big Crystal escribe normal Big... No me acuerdo Estoy seguro Que me lo ponen En Austrohóngaro Y me tardo en notarlo Yo tuve un tiempo Hay mil idiomas de broma En Minecraft Para poner el juego Hay cuarenta mil idiomas Que son de coña Pero hay uno que es de gatos Mala un montón ese idioma ¿Cómo se llamaba, gente? Ay, no me acuerdo Es que no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Ah, me da rabia Pero sí, existe Vaya Existe Lo tuve un tiempo puesto Era una risa Tu, 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 tu Vale Eh... Puedo ir colocando esto Por aquí Es que... Ya me jodería Y la verdad Y la verdad ya me jodería Pero bueno Es una broma Por si acaso, ¿vale? Para todos ofendiditos Con cariño Es una joke Es una bromita Y dicho esto A mí me gusta mucho Cómo suena el catalán Esto no es muy roma Esto no es muy roma Suena muy bonito el catalán A mi humilde parecer Tiene unos dejas un poco tal A francés Unos dejas gordos a francés Pero me gusta la pronunciación Me gusta de verdad Y coño Se llama La catedral de la santa Pedra Porque me gusta Que se dice Pedra En catalán Y ya está Por el medio de llamarle A The Rock De Pedra Solo aprendí Que la arena es zorra La arenisca Es roca sorrenca Y que brote es Cakes O algo así Es buenísima la otra Tío Roca sorranca Sorranca o sorrenca Es buenísimo eso Tío Eso es buenísimo Tío Tiene ni idea Qué guapo Ese 36 Lo llevo jugando en inglés Si lo cambio Yo creo que me daría algo Estoy tan acostumbrado Ya digo Mucha, mucha, mucha Gente juega en inglés Yo creo que la gente Que juega mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho fuerte Es más normal Que juega en inglés Es como que Piedra arenosa Ya, ya Pero vale un montón Espera que no sea gracioso Pero que encima sea Sorrenca Me hace más grado todavía Sorrenca De hecho así Me suena muy ruso Soy el único Me suena muy, muy ruso ¿Alguien de aquí sabía ruso? ¿Javi sabía ruso? Creo que sí Creo que Javi sabía ruso Juraría Un poco al menos O no Ay, no lo sé La verdad que asumo Que Javi sabe Cualquier idioma conocido O aún por inventar Por el ser humano ¿No? Pero Pero me quiere suena que sí ¿O no? O me dijo que una vez Estuvo con una rusa Y tuve que aprender Algunas palabras No me acuerdo Da igual Messi Dejémoslo en Messi Vale Ya que esto Puedo hacer este lado También De chill Aunque es verdad Que no tengo apoyo Pero lo puedo hacer ya Tranquilamente Vale Y ahora Nos faltaría Colocar No, aquí no Nos faltaría Esto por aquí Vale Esto sí que tengo que hacer El apoyo Y colocamos Aquí Estas Porongas Vale Y luego fuera de esto ¿Qué? Luego fuera de esto Podemos seguir Vamos Ok Hacemos el marco De todo esto Y no hay que subir esto Hasta que acaba 172 Juraría que era Ahora miraremos cuánto es Ah, lo veremos Que es lo de menos Pero por ahora Voy a marcar los bordes Que aún Aún hay También yo creo Que los mods Han ayudado A que se juegue más en inglés Prácticamente todos Están orientados a inglés No sé La mayoría de mods Están en inglés La infinita mayoría Y los packs de mods Lo mismo Eso callado está dicho Sí Y también es verdad Que gran parte De la comunidad Lo que es más Más técnica Que no me gusta la palabra Ya sabéis Por 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 Porque sea práctico Así Ya está No pasa nada Hace contenido en inglés La inmensa mayoría O sea que es normal Que muchos términos Se queden ahí Es normal Sí Tampoco sé Si en origen Minecraft En la beta Solo estaba en inglés O no Porque la gente Ha ido jugando Desde la beta Casi todo el mundo Juega en inglés Sea más o menos casual Entonces uno lo ve Igual también viene de ahí En parte Tendrá sentido Vaya Hola Luis Ángel Bienvenido Luis Ángel Es un meme O sea no soy tan idiota Que lo soy Pero es un meme Lo de Luis Ángel ¿Qué tal loco? ¿Cómo andamos? Vamos a marcar esto Para aquí Quitamos aquí Estas porongas Subimos esto Uno poquito Y listo Ya eh Hay gente que sí Que se pone 40 apellidos Y yo Es que o conozco el apellido O no sé dónde partirlo ¿Sabes? Es el problema ¿De qué hablan? De Luis Ángel Y antes hablábamos De jugar Minecraft En inglés Como concepto ¿De jugar Minecraft En inglés o en español? O empezó Jerry Diciendo que le sorprende Que juegue en español Con lo mucho que juego Sayas Orozco Por si acaso Vale Ok Es que no conozco los apellidos No me suenan No los he escuchado Nunca No estoy familiarizado ¿Familiarizado? Familiarizado A mí son sitios Que conozco en inglés Y en español No A ver por ejemplo El El En español Creo que es gancho Pero ni lo sé siquiera O sea que te lo compro También eso Ahí déjame ver Esta captura Era capa 172 Juraría que me acuerdo Que lo hicimos ayer 176 Vale No dos Eh 176 Espérate Estoy emperado con él Por algún motivo extraño Pero bueno 176 En Argentina En Argentina Ok Aquí no lo conozco Team Mine en inglés Ya digo Y sois mayoría Y sois mayoría Por mucho Ya digo A mí no es que No es que yo prefiera Tener un español Es que me da un poco igual Siempre y llanamente Me da un poco igual Quiero decir No soy yo aquí Bilingual No es el caso Ojalá Pero no es el caso Pero pues Me voy a enterar De lo que es en Minecraft ¿Sabes? Y hay muchas cosas Que es verdad Que aunque sí sé Como se dice en español Las tengo más frescas En Minecraft En inglés Y no estoy seguro De en qué idioma fue A mí me pasa también eso También me pasa Me hizo gracia Yo recuerdo perfectamente Es que Lo he contado ya 40 veces ¿No? Pero yo estaba viendo Iba a decir Yo yosenki No Estaba viendo Ay ¿Cómo se llama esta serie, tío? Que es buenísima la serie Por cierto Es súper rara Pero muy recomendable Es un anime ¿Cómo se llama, tío? Se llamaba Me sale mejor Tsukai no Yome Nada que ver Se llama Soujo Sumatsu Ryukou Esa es Me vi un capítulo Y cuando iba Por más de la mitad Me di cuenta Que los subtítulos Estaban en inglés Pero me di cuenta A la mitad del capítulo ¿Sabes? O sea que sí Lo he contado ya 40 veces ¿No? Pero bueno El punto importante es Véanse Soujo Sumatsu Ryukou Muy buena Muy recomendable Y muy Única Cuanto menos Muy fan de la serie Qué lindo que me has agajado No puedo jugar Sin ese encantamiento Ya actualizo Por Dios Qué más quisiera Que actualizar No te voy a engañar Y sí Me vendría muy bien, ¿eh? Me vendría muy bien Ese encantamiento La verdad 64 Y 566 Perfecto ¡Uy! Con los encantamientos Y las piedras Es una fiesta Ya sea de español, inglés O los distintos españoles Eso es verdad Eso sí que es una fiesta De la reputa madre Y la verdad Que ahí Hay muchos encantamientos Que no acabo de saber Lo que son Ni en español Ni en inglés Que me lío un montón Con los nombres también yo Ojo, cuidado Hola, pedazo de guarras Hola, Adri Coño, ¿y la Riu? La Riu ¿Pero aquella está allá? Agudeza Por ejemplo Agudeza Y... Coño, ¿en español Cómo es, tío? Está Filo Y Sarnes Llegar a dentro de nada Es que yo me llamo Filo Y Sarnes No sé ni cómo es la otra En inglés Y la otra en español No sé cómo van Es Smythe, ¿no? No sé cómo se llama Joder, más el anime Me da muchísimo rechazo No sé por qué Es que menudo Es que menudo Es normal en parte Quiero decir Es normal en parte No porque sea anime Sino porque a día de hoy El anime es muy popular Y puede ser que sea en parte Por el efecto Breaking Bad O que sea en parte Porque no te gusta la estética ¿Sabes? Simplemente Porque al final Es lo que digo Cualquier anime Lo único que comparte entre sí Con cualquier otro Es la estética ¿Sabes? O sea que puede ser ¿Ves este dije? Sí, ahí está Hola, Riu ¿Cómo andamos? ¿Qué tal tu día, penchoncha? Yo conozco sharpness Filo afilado Smythe como golpeo o castigo Vale, ok Lele cabeza Lele cabeza El día bien, ¿tú qué tal? Descanse Yo bien El día bien Gente, una fiesta Gente, una fiesta Ha dicho me quiero No ha dicho mal Y ha dicho bien Ha dicho el día Bien, hoy hay fiesta Hoy, no sé qué hacer No sé cómo No sé cómo lo hacemos Pero hoy hay fiesta, gente No sé cómo decir eso Sarnes, pa Pa, viste Hoy hay power, guacho Es verdad Para la fiesta Lo he dicho antes, ¿verdad? Lo repito otra vez Cuando acabamos con la catedral Que no sé cuántas horas llevo Llevaré cinco horitas o así Cuatro y media, vale Llevamos cuatro horitas y media Cuatro horitas De catedral No se acordaba el desgraciado Lo he dicho antes Lo he dicho antes Pero pues se me va olvidando Porque soy especialito 136 era, ¿no? Si he subido nada más Pero se me va olvidando Porque soy especialito Pero lo he dicho antes Pone a dibujar entonces Pone a dibujar entonces Pero que sí quiero jugar Al power, guacho Tonta del nabo Que pasa que se me olvida Porque soy así Pero sí quiero Si quieres empezar antes Al power, guacho Adelante Si quieres dibujar Como tú quieras Como tú veas Como tú veas Yo voy muy bien por aquí Coño, no digo ya Digo antes No ya Como tú veas ¿Cómo le haces eso a mi Ryu? ¿Pero yo qué he dicho ahora? ¡Ryu, no! Probable de Uruguay Es muy equiste En traducción No estoy seguro De qué español Estoy acostumbrado probablemente A mexicano A mexicano y latinoamericano ¿Hay uno que es latinoamericano En general? ¿En Minecraft? Al power Y nos vamos Vale, como tú veas Ponete a dibujar Pues ¿Qué va a estar Con la comi de La comi de Jin Vas a estar Gucci Ya llegó el siguiente Por aquí un rato Coño, qué rápido ha sido esto Como en 211 Ha llegado Y se ha ido Ha hecho La puta madre Y no comamos La puta madre Y no comamos Ah, no Vamos a entrar Vale, vale, vale Ok, ok Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues cuando tú digas Cuando tú estés Y gustes Me puedes pegar un toque Y vamos para allá No hay drama Vaya 174 176 Cuando estés Y quieras Le damos No hay drama Entiendo mejor a Ryu Que tú a ella Feku Somos igual de tontos A ver Yo mucho más visto No soy tan poco, eh Lo que pasa es que Me está costando A ver, por escrito Si no hay comas Literalmente Significa lo contrario ¿Yo qué le hago? Yo magia tampoco puedo hacer Yo lo siento Es verdad que sé que Ryu No sacó más, ¿no? Pero ¿qué le hago? Mierda 176 Ahí estamos Uy Vale Queda este El siguiente no lo voy a hacer todavía Porque el siguiente es verdad Que veo una ventana más Pero es una ventana falsa Es una ventana tapiada Porque tiene que ser más chiquita Y prefiero hacerla así Igual no sé Las comas son para blandegues Coma como tu punto final Es que si dices Si la cual era la frase era Y no vamos directamente al power Pues Y no Vamos directamente al power Es literalmente lo contrario Tú no me jodas Depende de donde haga el efecto El puto no Me muero La jajaja Te dio en toda la cara Punto final 176 Ahí estamos Vale Y ahora Toca pegarse un tiro No Lo que toca sería El marco Toca ahora Sí Marquito Vale Estamos ahí Y es Tres No sé cuántos son Por cierto Sí pero tienes que entender El contexto Y sacar tú las conclusiones Y mamarme el pito También tienes ¿No? Eso no O eso era después ¿Cómo iba eso? ¿En qué punto del proceso Iba la chupada de pito? Que es tan más interesante Al final Me sale todo el texto en rojo Pero no sé por qué Lo divertido que va a ser Programar en Java sin comas Nova coma Te jodes Punto final Nova No Nova cagamos Vale Ahí estamos Perfecto Ahora Hay que hacer Se quedó sin mamada No Sin mamada Las vidas no tienen sentido Gente Me voy a subir al punto Voy a acabar la catedral Me voy a subir arriba del todo Y me voy a pegar un Y voy a saltar Me voy a pegar un tiro Y voy a decir También podría ¿No? Subo un edificio muy alto Y me pego un tiro Y caigo sobre una guillotina Con el cuerpo muerto Ya sabes Pues yo Tres muertes en una Pero en principio En principio ya que está Pues salto de ferberto Pero hay huevos fritos de cena Así que es un buen día Ah bueno guay Así que es un buen día Ay 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 Ahí está Tres Vale Yo me he comido bocata de lomo Me pegué un tremendo tropiecido Ah Me tropiecé Realicé la tropiezación Yo bocata de patecito rico Qué rico ¿No? Y qué rico ¿No papá? Y qué rico Y qué rico Uno Dos Tres Qué hambre tengo ahora Cabrón Qué hambre tengo Mmm 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 Ay Y de postre view Me va a poner al horno Oye Me vale Hace un montón Tampoco me gustaba mucho ¿No? Te lo haré Me parece un montón Que no como conejo O sea a ver Que no como conejo Me entendéis Conejo entendido como roedor al horno Al horno o salteado Lo que sea ¿No? Conejo sin pelo Eso ya lo podemos hacer Otro día En otro contexto distinto Dos Tres Muy fan La verdad De los conejos sin pelo Con pelo la verdad Que nunca me acabaron de gustar No me acabaron de Comía conejo Pero nunca era una cosa de Nie, 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 nie Nie, 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 nie Dos Tres Violis Uy Un poquito Un poquito Sería Aquí Ahí estamos No me he traído cristal Por cierto Igual puedo hacer una cosa Es un poco de tontería hacerlo de otra forma, ¿no? Quiero decir, coloco todo lo que no sea cristal, y luego al final coloco todo el cristal de golpe, ¿no? Sería un poco lo... lo más inteligente, ¿no? ¿Opino? Vale, y ahora lo que me da falta sería... Eh... No tengo. No tengo Deep Slate. Tengo para cristal profunda. Vale, me hace falta. Luego se hace escaleras y bloques. A ver, con esto bloques. A ver, con esto... Lo demás, pero tampoco lo quiero mucho. Puedo hacer dos stacks... No tengo hueco. No tengo hueco. No tengo hueco. ¿Tengo aquí algo? ¿Tengo aquí un esos vacío? Sí, mira, perfecto. Ya está. ¡Apañado! Apañate. Vale. Hacemos dos stacks de esto. Son estas, ¿verdad? Ay, no, son las pulidas. ¡Ay, no sé cuáles son! Son las pulidas sin más. Sí, vale, vale. Pues malas que no se ha hecho todavía. Las pulidas sin más. Hacemos otro stack. De escaleras, por ejemplo. ¿Y otro stack de bloques? ¿Que me va a hacer más falta que otra cosa? Vale, vamos para allá. Me voy a matar. ¡Pero que no, coño! ¡Jolota, no te mueras! ¡No me seas puta! ¿Morir? Es verdad, Riu, enseñé antes, en directo, el dibujo que te hicieron de Gooper. Enseñé el dibujito que te hicieron siendo un Gooper. Me voy a morir el triple. ¿Pero por qué? Me voy a morir el triple. Todo bonito que es. Sí, es. Remember you, die is gay. Y no invitan a la morición. Hostia, die is gay. Me acabo de acordar de un sketch argentino que creo que me enseñó Bizar. De... ¿Dónde? Ponme tres. ¿De cómo era esto, tío? Es argentino que era de un padre con su hija que estaba como muy ofendida porque su hija fuera trola. Porque era una hija y le gustaban los hombres. Y la hija así como súper ofendida, como actuando como una persona normal, decente, con una lógica... una lógica humana. Pero a su mamá también le gustan los hombres. Es un... ¡Ay, no! No me la contes. Es un... Estoy cazada con una trola. Para algo así que se llama sketch. Es buenísimo. Es buenísimo. Me hizo muchísima gracia. Es la polla, tú. O sea que sí. Me lo hiciste tú entonces, ¿no? ¡Fue usted el que me lo mostró! Está guapo, tío. Está bien, bien chulo. Hasta ahí. Una pregunta. El actor que hacía de padre era el mismo del meme este de pero si es una nena o no. Un poco sí. Por lo que yo he visto, un poco sí. Es verdad. Es verdad. Lo peor de todo es que me lo sé. Sí, el peor de todo es que ese nombre sí lo conozco, tú. Me cago en... Es muy bueno el meme, tío. Pero sí es una nena. Y una cara de... Igual le paramos la palabra, ¿no? Pero una cara que da miedo... Es un pedazo de boludo. Ahí ya me he perdido. Recuerden, chas, no se mueran porque si no, estará... Eh... Yo estaré triste. Estaré tite. Estás tite. Estás tite. Y el chiumo. Voy a morirme, pero como súper fuerte. Pero hija de tu puta madre, calla. No sé qué estáis hablando, pero si pedazo de boludo. Yo tampoco lo he pillado. Ahí supongo que sea alguna referencia a alguno de los dos que hemos estado hablando, pero hasta ahí no llego. Hasta ahí no llego. Yo puedo decir que me hace mucha gracia el sketch ese. Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Me he quedado sin otra vez. Me cago en mi madre entera, tú. ¿Sabéis qué verdad? Tengo aquí dos stacks de Blackstone que no estoy usando para nada porque soy gilipollas. Yo lloraré así que no te mueras. Dos de estos más. Vale, a ver. Sí, coño, hay dos stacks. Asterisco, se muere asterisco. Pero puta de mierda. Es mala. Es mala, es mala. Es una hija de la gravísima. Hola, Fifi. Oliwi. Asterisco, llora asterisco. A ver. Otra cosa no. Pero hombre de palabra es. Ha cumplido. Si te mueres, lloro. Te has muerto y he llorado. O sea, rollo... Leemos que te da muchas cosas. Es una muletilla del personaje de Guillermo Franchella. Ah, vale. No, no es. No coma era. Comprendo. Asterisco salta por la ventana asterisco. Pero puto de mierda. También el otro. Pero queréis dejar de mataros. Por favor. Por favor. No, no es. No, no es. No, no. 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 Asterisco llora x2 asterisco. Pedazo de boludo. Pero morir gusta. Me lo quiero ver, la verdad. Me gusta. El único catch que he visto de ese guacho me gusta. O sea, que le podría dar un trae tranquilamente. Tranquila, tranquilamente. Gusto a vivir, Riu, boluda tonta. Que nos muráis, coño. Dejad de mierda. Feliz Navidad. Hola, patata. Feliz Navidad. Qué más tonto. Ay, no tengo ojos ya. Luego tiene uno de vegano furioso. Pero si vivo te tengo que soportar. Me lo quiero ver. No, puedes mandarte a la verga. Patata y yo estamos al mismo nivel de Don Comedia. Coringa. Igual de tontos. Igual de tontos. Además de verdad. Igual de tontos. A ver, a un tío pásame la cinta. ¿Sigues pachucho o pátela? Todo esto. No te pregunté antes o no. ¿Sigues pachuchín todavía? Porque no se puede moricionar. Messi. Sigues pochita, como decías. Para que no te me mueras, ¿qué puedo hacer? Hay un PJ que se llama Mickey Vainilla. Que es básicamente Alemania durante la época que tenían entusiasmo por la producción de jabones. La buena, entonces, ¿no? ¿Me dices? La buena. La favorita del Steam del promedio. La época financiada directamente por Bijín. Esa misma te refieres, ¿no? Guay. Si sigo pochita y postdata, saludos, arroba Ryuka y el paca como estas. Padre, siempre puedes pagarme. Siempre puedes pagarme. A mí no me gustan los pobres. Para no morir. Me gusta la gente con plata. Los pobres pobrecitos no hicieron nada malo, pero tampoco nada bueno. Hagamos un muro que nos separes. Nuestra amistad vale más que el dinero. Pobrecitos no hicieron nada malo, pero tampoco nada bueno. Ay, Jesúsito. Ay, qué suena, qué suena. Clasismo. No, ¿dónde? ¿Por qué? No, hombre, por favor. Qué amistad. Perdón, amor asterisco. Clasismo. Eso sí. Miedo a ir a clase. Joder, sí tengo, ¿eh? Mi amor. Sí soy, la puta madre. ¿Ya no estás malita? ¿Está mejor? No sé. Un poco pachita creo que sigue. Creo que lo digo antes. Amor y admiración asterisco. Uno poco pochita creo que sigue, pero mejor. Pero sí. Tiene muchos sketches interesantes y graciosos. Hay de mucho. Pinta guay. La verdad que pinta guay. Qué pacho patata. Donando bits para usar el TT Me vale Me conviene, me sirve Vale, este ya estamos No, mierda Perdón, amor, admiración y compasión Salud, dinero y amor Y manojos de pollas En la vida quiero, en ese orden Salud, dinero y manojos de pollas Que amor, ni que admiración, ni que compasión Brote, me estás dando ganas De construir algo enorme No quiero Mi plan maquiavélico se extiende Hay también un sketch que se llama Pizzería a los hijos de puta Podrás imaginarte de qué va Perdón, amor, admiración Compasión y esperanza Italianos gritando mucho, que es muy suyo Pero, pero Más allá de eso Es decir, te da pie a muchas cosas Padre, te voy a dar time out Y acabo más rápido A lo que me parece, definitivamente Es una sketch que me quiero ver Un detenido por mensaje Dale, dale, dale Tadano estás Habla mucho, por favor No me vas a dar time out Yo te quiero Me puedes, por favor Transcribir el Quijote entero Palabra, palabra Vita, Vita Apuesta Sí, sí, sí Pero dale, Elder Dale, dale Voy a donar beats Para joder con el sonido A ver Es un poco el T3 Tampoco sería el fin del mundo Qué sé yo Oye, a ver Fuera de bromas Con cierta mesura Tú me entiendes Pero tampoco sería el fin del mundo Ya fuera de la broma Tú me entiendes Eh, ¿qué voy a decir? Digo, Elder Dale, 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 dale Dale, 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 dale Elder, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? ¿Sabes que tienes miedo? Miedo si no No, quiero corte algo grande Pero, 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 umu Venga, me, dale Que la primera es gratis O sea, sí quiero, pero no Pero un poco sí Pero claro, entiéndeme Porque es que es que no Ultraviolenta Se llama Violencia Rivas Y es tan estúpido Y rebuscado El humor Que es la polla Me recuerda la canción esta De un, dos Ultraviolento Maldita rujolota de caca Todo lo que te dije Era falso Ya no soy tu amiga Yo no quiero donar beats Pero quiero joder A ver Si me dais dinero Por joderme Yo diré No, ah Chale, mierda Y dos, vale ¿Os sirve? Si sirve así Yo lo hago, eh Me vale Let's go Ay Mi puta madre Vale Última filita Ah, no, última filita Sí, última filita todavía Digo, ya estaba, ¿no? Me sirve Me sirve Hostia También muy fan, eh Ya lo he comentado No sería la primera vez Vaya No sería tampoco la primera vez Ni la menos digna Fuera Eso es broma ya, eh Pero todavía tengo que Acabar construcciones antes De empezar otra grande A mi parecer Ya, también te entiendo Eso, eso Eso también te entiendo Eso es un asco Hay otro personaje Que es un estereotipo De las estrellas De rock actuales Que se cree cool O muy bueno Y es un puto autista Por cada beat Te da para un chicle mordido Y mordido, sí Además, bastante Por medio brotes Me alegro, Adri Es bueno sacarlo todo De vez en cuando Por medio, sí Claro, evidentemente Obvio, Adri Me paga Si no, ni le miraba A la cara Claro, quiero decir A ver, quiero decir Ubicate, ¿sabes? No Cago en la puta Entonces, si pago yo más Ryu es mía Ábrelo con ella Pero sí, sí Quiero decir A ver, cada lado está Cada lado está dicho Claro, a Ryu Se le paga como 20 pavos Por hablarle A ustedes no les cobra A ustedes no les cobra Ahí ¿Te imaginas? Tu hija de puta Pobrecito el señor Que le toque limpiar Los ventanales De esa catedral Te vende como una colote Ya, eso es verdad No tiene mucho acceso A ver Ninguna catedral Del mundo real Tiene mucho acceso A limpiar ventanas También te digo Pero bueno Pero bueno Tipológicamente Hay que pagar Para hablar No sé Soy una idol Y esas cosas Claro Quiero decir Que ya está dicho Es la idol De la marisma La maría La maría idol María idol Suena muy Suena muy español Claro, una idol De los cojones 33 Perfe Perfe Que aquí Madre Vale Vale Por aquí Y sigamos Vale Perfe ¿Cómo va estando el asunto? Vale, vale, vale Vale, vale Quedan Dos más solo Vale, guay Nos falta colocar todavía El cristal y o demás No hay parte de abajo Pero bueno Por ahora Puede ir tirando Un, dos, tres Y vamos por aquí Otra más Me he comido esta mañana Esta mañana Esta tarde Para comer Una empanada Una rica, rica Empanada Empanada Empanadilla Está un poco enterada de nadie ¿Vale? Una empanada de hojaldre De atún Con tomatico Con pimiento verde Y pimiento rojo Fresquito Madre de Dios Pero si quieres Te paso Paypal Una zorra Cof, cof Digo un zorro Sí, claro Ahora quiero empanada ¿Cuánto eran? Eh, 20 mil Gucci Al toque, guacho En una semana justo Lo tienes En una semana justa Ahí la tienes Elber Al toque, mi rey Chupacho Ah, no suena Que se ha comido las patadas Parabas Qué ridículo, ¿no? Asterisco, asterisco Asterisco Pero qué rico, papá Yo me he comido Unas patatas bravas Yo también quiero Yo también quiero Me das Me das más Haces más O compras más Y me das Canibalismo Unas patas bravas Es verdad Canibalismo Cierto es Unas patas bravas Hostia, también me valen ¿Ariu te vienes? Con tus patitas bravas Quiero patas Quiero patas Mírala, qué bonita Le ha costado un poco Al tetes Es lento de reacción Sí, sí, sí Le ha costado Yo como patatas Lo tuve que explicar En un short Lo tuve que explicar En un short No es tonto No es más tonto Porque no puede, Ladri No es más tonto El mi pobre Pero porque no puede Solo, eh La madre que te parió La madre La madre que te parió Lo peor es que tuvo Más visitas Eso que todo Mi canal Cu mierda Bueno, pero hizo gracia Yo que sé A ver, me cago en mi puta madre Tampoco es como que tu canal Sea super serio, ¿sabes? Es una cosa de joder Algo contenido serio Y por una tontería que hago Tiene un montón de éxitos Me da rabia, ¿sabes? No es el caso tampoco También te entiendo igualmente Dicho esto Dicho esto también te entiendo De hecho es un éxito Es un éxito Es un mes jubilado ya He hecho mes jubilado Con un short ¿Te imaginas? ¿Cuántas visitas Tendría que tener un short En habla hispana Así un poco de media Para jubilarte? ¿Cuántos millones Y millones Y millones de visitas Harían falta Para que haya ese cómputo? Deja ¿De qué? ¿Qué le pasa? ¿De qué? ¿Viste las Las de Kirik Las patas ¿No las has visto? Joder chica Hay que jugar Más de uno visita seguro Te conoce cuánto Te pagan por shorts Muy poco Como concepto Muy poco En habla inglesa Por lo visto sí En habla inglesa Una barbaridad A ver siempre En habla inglesa En YouTube Siempre ganas Muchísimo más Siempre son los de ahora Pero por lo visto Por los shorts Por algún motivo Es más todavía Creo que mil visitas Era 0.01 Bueno pues Es Un centavo Por cada mil visitas Eso es racismo No, no Eso es verdad Eso es PCR No CPR 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 Creo que es Por algo así Como un centavo Por cada mil visitas Aquí es lo mismo Yo creo Vale Puedo calcularlo A ver Calculadora Para un euro Evidentemente Serían 100.000 visitas Sería 100.000 visitas Por un euro Pongamos 100.000 visitas Por 400.000 No puede ser No me sale bien esto Me daría 40 No, claro Porque he puesto He puesto Ah No Sí No Sí No Espérate 100k Un euro Poder que timazo XD 100k Un euro Vale Sería 100 Espérate No Sí Sí Espérate 100.000 visitas Es un euro Facilito Adri Sería esto Multiplicarlo por 400.000 ¿No? Ah vale Coño Ahora sí Decía 40 millones solo No 40.000 millones De visitas 40.000 millones De visitas Te jubilas Al top Con un short Y tú ahí Ah bueno Pues vale No Pues bastante Bastante poker No sé yo Bastante pop champ Tendría que ser Una prostituta De los short Debería hacer 8 short De 100k A la hora Que cada persona En el mundo Lo vea 5 veces Joder Ojalá Y tú ahí Buah Al top O te vas a vivir A Estados Unidos Y lo cobras Allá Y ahí Ganas GG También Pero más que nada No es tanto El país En el que lo cobras Que también Es la audiencia En sí De donde sean Pero sí Sí A la patata Míralo Qué bonito Silent947BREAD O sea que un metro De visita Son 10 euros Suena un meme Sí es Que sí Que los shorts Están pagados Como el orto En Estados Unidos No de nuevo Para los yankees Es súper rentable Me he quedado sin Ya Va a salto A ver Se me cae de la sulca No, no Putísimos yankees Sí Dos Tres Ok Quiero decir Sus visitas Valen mucho más dinero Que las de España Y las de España Valen mucho más Que las de lata Me renta más Vender sustancias verdes Joder Que si te renta más Joder Que si te renta más Quiero decir Sus visitas verdes Es muy rentable Y esto es muy poco O sea que sí La gente ahora es full shorts Están Eh Viralizados ya El que Perdón Están viralizados ya El que No me he enterado De nada De esa frase La gente ahora es full shorts Están viralizados ya Hacer vídeos enteros No me he enterado De una mierda No tenía la pregunta Yo tampoco lo siento No, no Y aquí también Ya digo Aquí también Repito Repite Así por favor Y la mitad De mis amigos Son drogadictos Así que saco Negocio fácil Coño De locos Eceda entonces ¿No? Qué bonito me queda Me gusta un montón Me gusta un montón Como se ven así ya Vale A seguir Toma Ángel Toma por gilipollas Toma por idiota Toma 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 en la boca La gente de ahora Hace full shorts Después de ser viralizados Hacen vídeos enteros Para llevar Ah, sí, claro Vídeos tope guapos Porque igual que te digo Que no pagan nada Sí que los mueven mucho Eso sí es verdad Para ganar publicidad Sí que son muy buenos Porque consumir shorts Es muy cómodo Y tweets Y youtube Mueve un montón más Los shorts Los recomiendan mucho más Que los vídeos Es mucho más Ver que alguien Vea un short tuyo Que un vídeo entero Uy Cuando lo encuentres Te pasaré un render Que hice Ah, vale, guay Dale, dale, dale Otra cosa no Pero renders Muy fan de ellos Dale Negocios redondares Cuando no tengan dinero Para sustancias tu adicción Te vendan tus cosas A precio de remate Y luego las Nueva idea No me la robéis Pende Eso estaría bien A ver, al final Puedes subir Tus clips De tweets Royo Cualquier tweet Cualquier clip tuyo Cualquiera La mayor gilipollas Que haya de clips Y subirlo ¿Sabes? Te voy a robar La idea, Adri No hace falta No hace falta Ni seguir un criterio O sea, rollo Ya está Los jóvenes Tensores falsos Eh, la concha de mi madre Ya Correcto Me pasa Me pasa y mucho Es que soy un mierdas Tío He caído En las redes De los shorts De youtube Y no debería Porque son una puta mierda Y lo sé Son putos tiktoks Y los veo igual O sea, soy Soy aquello Que juré destruir Me he convertido En lo que juré destruir Y estoy ahí Estoy a un tris A un tris, eh De acabar De acabar Sobre un volcán Con los ojos Ensangrentados Con los ojos Inyectados en sangre Sin piernas Y gritando Te odio Estoy a esto Estoy Te lo prometo A esto Me pasa Me pasa y mucho Lo del volcán todavía no Ya digo Lo del volcán aún no Pero lo otro Tal cual, eh Horrible, tío Horrible Eso sí De cada 1500 Que veo Hay alguno guay Y lo enseñé ayer Ayer No, lo enseñé el otro día A Ryu 2 Que me gustan Esos dos están graciosos Son una mierda Pero están graciosos Me vale Tampoco quiero yo aquí Una calidad audiovisual Increíble, ¿sabes? Pero es que ni siquiera, ¿sabes? Es que ni siquiera llegan a eso Y los veo porque son cómodos, tío Porque estoy cansado Estoy ahí de Dios ¡Ah! De no quiero hacer más con nada Con mi vida Y venga, sorti Venga, mierda Y yo, no, por favor Que de no, son cómodos No hace falta pensar Pero coño de la madre Podría que haces tiempo A verme, no sé Algún directo de pazos O alguna cosa así Últimamente Veo muchos pazos ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué veo muchos pazos? Porque he vuelto a jugar al Battlecats Y cuando jugaba al Battlecats Veía mucho a pazos de aquella Porque tuvimos la temporada De jugar mucho De ver mucho a pazos De ver mucho directo de pazos Así que ahora que vuelvo a Battlecats es como que lo he hecho en falta Es como que va asociado ya Va de la mano jugar a Battlecats y ver a Pazos Me voy al laburo ¡Dale, Qtdoli! Mucho ánimo, loca ¿Te has recontradrogado otra vez? O esta vez no, pero que no Dale, watcha, que tengas un buen día Entendidazos Veo muchos tazos A mí me salen cosas de Family Guy A mí me salen de Todo, de todo, de todo Me hace mucha gracia cuando me recomiendan Shorts que tienen, literalmente, tres visitas O cuatro y son mierda Es que no tienen Nada, 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 nada Los Shorts son malos, ¿no? Pero tienen algo Tienen un mínimo de edición, tienen un código Que todos siguen, un algo Un gancho para hacer gracia, nada Lo más plano posible y digo Loco Toki, toki, toki Toki, dos, tres Toki, dos, tres Pero sí, fuera de bromas Para conseguir publicidad y viralización o lo que sea, sí que están bien los Ops. Ahora bien, para otra cosa, igual no. Creo que le gustaron las patas a Ryu. Jejejeje. No sé por qué, pero me cuadra, ¿eh? Algo me dice... Algo me dice que sí. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Hay que jugar a Ryu para conseguir esa skin. Me recomienda desde cosas turracistas que no deberían estar en YouTube hasta cosas de Hello Kitty por alguna razón. A mí es súper random. Está gratis. Se puede conseguir jugando, sí. No, no. Esas son paga. ¡Ah, esas no! Mierda. Pensaba que sí. Es que, ya digo, estoy mal acostumbrado al primer juego que era de pago. En el primer juego todos eran gratis, entre comillas. Todos se podían conseguir gratis. No era de esquipos. Ya... Yo pensaba que sí. Qué pena, ¿no? Bueno, pues la vida es dura. Lloremos. Lloremos, hermanos. ¿No era oremos? No, no. Lloremos, lloremos. Hay sorteos en Twitter. Tendré que dibujar patas yo misma. ¿Es verdad? Hay sorteos en Twitter. Hay sorteos en Twitter. Sí, claro. Yo no tengo cuentas personales, ¿sabes? Yo no tengo una cuenta personal de Twitter. Y en la cuenta del canal me da cosa. No te paga nada eso. Pero, Pecu, no me pagas a mí para que me vaya a tomar por culo un doble uu. Ahí está, ¿eh? La doble bala de medir, ¿eh? En Twitter hay de todo. De todo. Y te cuesta la mitad. Bragafaja... Bragafaja, te mando yo a tomar por culo. La mejor estrategia de Twitter es no tener Twitter. Y la verdad que sí, ¿eh? Pégame la esquina de Adri y te mando yo a tomar por culo. Bien, última tanda. Joder. Estoy cansado ya, ¿eh? No te voy a engañar. Estoy un poco hasta las pelotas de hacer vidrieras. Estoy un poco hasta la polla de hacer vidrieras. También te digo. Ya casi están, ¿eh? Estoy cansado, pero... Lo que no se puede negar son los avances. Los avances están loquísimos. Me falta una hora. Ya, ya lo sé. Un poco menos, pero bueno. Pero lo sé. Pues estoy cansado que le hago. Live. ¿Por qué te falta una hora? ¿Cómo que por qué me falta una hora? Porque la vida es dura, yo qué sé. La puta que te parió. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho ahora? Ya te lo pasé. Ay, a ver. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me falta una hora? Pues es normal, ¿no? ¿Qué pasa, patata? Una vez me estuve cinco horas jugando pescando manualmente. Ay. Era Volk, ¿no? La que había hecho algo así. Mira. Es el render que me pasa a Elder. Está súper chulo, la verdad. Es una isla para casetas. Entiendo. Cambiado el micelio por hierba porque está muy verde, muy brillante. Y está muy bonita, la verdad que sí. Me gusta un montón. Yo me acuerdo cuando empezaste a Chunky, le costaba un montón renderizar agua. Pero ya no lo hice la primera vez de, yo qué sé. El Luzio. Riu y Lucio, ¿qué andabas haciendo? ¿Qué tal cuando grabo la raid? Porque yo prendo en media hora Coño, te lo he dicho Riu Si prendes en media hora Llámame, dices, te llamo Y ya está, empezamos a grabar antes Me da igual, no pasa nada Si estoy cinco horas y media en lugar de seis, no pasa nada, te lo he dicho antes No te preocupes, al toque Estás haciendo un hardcore Ay, pero qué tal, después viene la cosa Bueno, al menos Ay, después está el audio Sí, sí está ¿Y debería bajarlo? Sí, debería ¿Lo vas a hacer? Bueno En algún momento, maybe, pero pues La vida, life is hard, de nuevo Pues no sé si tenías que terminar Tus horas Nada, no te preocupes Te lo he dicho antes Te lo he dicho antes Cuando tú quieras Cuando tú estés y quieras empezar Me pegas un toque Y vamos al Vamos al Al power Mis horas son seis Pero no tienen por qué ser de Minecraft Y tampoco tienen por qué ser obligatorios Seis horas, tú me entiendes Es la norma y ya está De nuevo, igual que Digo a la gente que no tiene que fichar Yo realmente tampoco tengo que fichar No pasa nada En algún futuro lejano se cambiara Antes no sabía que He empezado un cuarto de hora más tarde Porque soy un desgraciado He empezado 15 minutos más tarde Porque soy un mierda ¿Cómo estáis? Anda por un poquito ¿Cómo estáis? Hola, coxito Todo wuchi por aquí Eres una puta de mierda Pero bueno, te va a hacer el nuevo El bueno El nuevo sí A ver Objetivamente hablando El nuevo va a ser El nuevo definitivamente hablando Va a ser El bueno Tenemos que también Vale, coño Ánimo Ánimo Con el puto hard por ahí ¿Cómo estás? Sama querida Ahí Toki-toki 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 Katana No será la No lo sé, eh No será la espada Estas de 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 Shingeki Es como un cúter Ha llegado H En hora de despedirme Hasta el próximo día Ha llegado la hora De despedirse Chaito patata Que tengas un bonito día Te rodaremos Feliz Navidad Feliz Navidad Patata No, aún no están Ah, vale, ok O sea, la katana sin más Vale, vale ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Para colocar un bloque La que lío, papá Las que putas lío Tengo que colocar un bloque Coloco cuatro Y la mitad mal La mitad La mitad mal Piqui, piqui Piqui, piqui Piqui, piqui Piqui, piqui Y la... No, la última no todavía La penúltima Ahora sí Vale, guay Y ahora sí Vamos con la parte De atrás Con el background Y ya con esto Faltamos solamente La parte de detrás Bueno, la parte de delante Mejor dicho La parte de detrás Y el cristal Eso lo hacemos en un momentito Entre comillas Entre comillas Pero me quito mi calojoncito Tengo el mejor hijo De mi vida ¿De mi vida? De la vida Eso es decir De mi vida no tiene sentido De la vida, sí Es to bonita la Ryukas Se nos muere To bonita el niño Pero se nos va, Ryu Se nos va Se nos escapa Entre los dedos Bonito es mi hijo Sí, sí Se ha dicho lo contrario Pero si he dicho que sí Tu, 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 tu Ah, lo que se pone en el dato Eh, vale Ahora encendí M, I, J, I, T o Carga, E, K, móvil No te me mueras Pero a mí me sonroja Carga, E, K, móvil Carga, E, K, móvil Ay, eh, no, eh, sí Eh, no, eh, sí Eh, no, eh, sí Sí, sí, sí Vale Esa viene así, ¿verdad? Sí, vale, guay Ya casi lo tenemos Me puse en erzoiva Porque se me muere mi hijito Me puse en erzoiva Porque tarda tres horas en cargas Los quiero, papa, mamá Dale, papa Dale, papa ¡Madre mía, las drogas! Dale, coxito Pásalo, Gucci Dale, mi rey Mi pana Quiero decir mi pana He dicho mi pana He dicho mi pana De la cabeza Dale, guacho Pásalo bien Pásalo bien, coxito Vamos a subir aquí Un poquito más Ahí está Vale Por lo dicho, banda No sé qué hora es ahora mismo Llevamos cinco horas y cuarto Pues cuando llega la Ryukas En media hora En media hora En quince minutos Media hora Lo que ella quiera, vaya Lo que cuando esté ella preparada Eh, corto directo Voy a abrir al toque Vamos con la Ryukas Al power, guacho A limpiar Mierda A limpiar porongas Juegazo Juegazo de forma no irónica Además, maravilloso Que siempre especifico Que es de forma no irónica Pero que de verdad, coño De verdad Créanme cuando les digo Que es tremendo Pero tremendo Juegarraco Tremendo Juegarraco Está en la Epic En la Epic En la Epic también, creo Está en el Game Pass Quería decir Eh, parece que me pagan Por anunciar este juego Pero de verdad lo digo Me gusta mucho Y me gusta recomendarlo también Goti ¿Por qué? ¿Por qué? Guay Guay How could this happen to me? How could this happen to me? I make a mistake Ahí estamos Poqui 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 Perfecto A seguir ahí A seguir Que pin Que pan Tumbando aguja A seguir Que pin Que pan Tumbando aguja A seguir Que pin Que pan Buena ángel Buena coño Buena Me cago en tu puta madre Buena Joder Buena Buena Vale, listo Así que sí Ahora lo que requiero es dejar Toda esta puta mierda Bueno, todavía no Todavía el marco por detrás ¿Vale? Que no Como detrás Así Y luego ya Cuando acabemos de verdad Cuando solamente quede el cristal El cristal por colocar Ahí ya me llamo el inventario del cristal Me lo lleno Como un hijo de la grandísima Y vamos a rellenar Como un pavo Empezamos a rellenarla Como con vuestras madres Cada puta noche Con amor y mucha delicadeza Dos, tres Wiii Era Era Esto 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 Wow ¿Qué he hecho? Ah, vale Aquí No Sí Aquí, aquí Vale, vale, vale Perdón Digo, un momento ¿Yo quién era? Ya está No es así esto Esto no es así Te pierde No, me pierdo, me pierdo Me pierdo fuerte Esto no es así ¿Qué tenía que hacer? Ah, joder Ya me acuerdo Que he subido de golpe Y no he hecho el muro Normal Que no tenga referencia Coño Normal que no encuentre referencia Porque no existe Cojones Ahí estamos Vale, coño Me ha costado Vale, perdón Pequeño desliz Pequeño miscálculo Me he quedado sin otra vez Me he quedado sin otra puta vez Tengo las alitras ahí Eh Peligrosas Dejémoslas Dejémosla Dejémoslo en que están Peligrosas Las alitras Nada más Tuki, tuki Tuki, tuki Uy Tuki ¿Nos puedo compartir un pensamiento que tengo? Suena muy serio Y en parte lo es, eh ¿Puedo compartir con ustedes Un pensamiento? No Sin que me funen por ello Vale, me callo ¿Puedo compartir un pensamiento? Es broma Pero primero paga en chocolate Calla, coño No te dije No te dije No te dije, me da igual Sabéis Que me meto mucho con Con cada vez de contenido grande Por actitudes que tienen, ¿no? Que, lo que sea El tema de De Ari Que es espectacular El tema de Auronplayas Que me hace mucha gracia No pasa nada El tema de Beijing Que lo mismo Incluso más Pero podemos discutir quién más, ¿no? Pero bueno Así El Ricardo El Mucha más gente Que hay mucha gente No tan grande también De mil gente Cuando hacen gilipolleces También el Juan Guarnizo Ese Tiene una hostia en la boca Espectacular Pero de Shadowne no Pero de Shadowne no No, pero de Shadowne tampoco Shadowne me cae bien Shadowne me cae bien Ahora bien Quiero decir El Chocas también Le he puesto a parir Todas las veces que hagan falta Porque es que es gilipollas El pobre Porque igual que hace dos cosas muy bien El Chocas hace otras Que es que son Insalvables Y el cómo las justifica Es todavía peor O sea, es increíble Pero quería decir De streamers Muy grandes de España Oye, lo de España O de la comunidad hispana En general Siempre dejo aparte A Ibai Porque creo que me cae bien Y es verdad Pero lo que quiero decir Es que últimamente A base de meterme Un poco más En la comunidad Y cagarme más En Darme cuenta de más cosas Y tener que cagarme en Dios Por darme cuenta De ciertas cosas Por contraste No porque me caiga mejor ahora ¿Vale? Cuidado Igual un poco sí Pero por contraste Poco a poco No me llega a caer bien ¿Vale? Pero poco a poco Le estoy perdiendo El asco A TheGrefg Bastante fuerte Además Es decir Los premios Slam Son un espectáculo Y me suena los cojones ¿Vale? Pero teniendo en cuenta La cantidad de mierda Que hay Poco a poco Me está cayendo mejor Es verdad Que se puede cambiar En cualquier momento En cualquier momento Puede liarla Y decir Es gilipollas También Pero y la verdad Pero He de decirlo No me está cayendo mal El cabrón Yo lo siento Yo entiendo Que van a funar Lo que sea Pero de verdad Lo digo No sé Hace un espectáculo Muy para Muy para niños Sobreactúa un montón Que me da a mí Un asco increíble ¿Qué decir Un asco increíble? Tampoco es la verdad Pero es un contenido Que evidentemente No es para mí Pero fuera de eso Es como Yo que sé Tenemos por un lado Aquí A la defensora De la Alemania De los 40 Tenemos al otro lado A la tontapollas De la Ari Con su increíble clasismo Al tontapollas De su esposo Con su IQ Over 9000 Tenemos a El Rubius Que cada día Me da más Putísimo asco Por sus palabreros Tenemos al chocas Que Lo menos que hace es Cagarse en 40 colectivos Y luego decir Que Que si no te gusta Que te jodan Lo menos que hace es ser Tremendo y hipócrita Con el tema del Con el tema de jugar hardcore O que nada es un juego Por ejemplo Y Grefg es tonto Pero rollo En plan De chill También Por ejemplo Además de verdad Pero por otro lado Está Grefg Que sí Que es tontito Porque tiene una comunidad Chiquita Pero hace lo que le hace falta Para esa comunidad No sé cómo decirlo Sin Sin meterse en más líos Sin meterse en más mierdas Quiero decir No he llegado al punto ¿Vale? Porque esta persona Ahora sí me cae bien Vegetta Nunca he consumido Nada De Vegetta Nada Absolutamente nada Pero yo a Vegetta De esta gente súper grande Creo que es la que más respeto Con diferencia Creo que con diferencia También porque no lo conozco a nada Pero nunca se ha metido en líos Tiene una audiencia pequeña Y se comporta bien Con la audiencia joven Me refiero En el sentido de joven Que tiene Nunca se ha metido en rollos Nunca ha tirado mierda Me cae bien Se me hace mi respeto Me gustan las tetas Pero Eh Todas las mujeres Me ocurren Porque Tienes Ah sí Ari Esa es Y luego va Que si feminista Que si no sé cuántas mierdas Y tú Pero te das cuenta Que no es el caso Por el amor de Dios Tampoco No sé Hay gente que cree Que cree que tiene Que es feminista O que lo que sea O que no sé qué mierdas Y no es verdad Lo que pasa es que tiene muchísimo ego Y ya está Y para defenderse de De enseñar las tetas Y qué te importa Que es verdad Que eso es válido Pero no es que defienda De los suyos propios Que tampoco está mal Que dicen que está bien Que ande Eh Poco enseñando los pezones Y que está bien eso A ver de nuevo Yo lo digo y lo respeto Lo digo y lo repito Que enseñe las tetas O lo que quiera enseñar En directo En tanto en cuanto Twitch No se lo prohíba Está bien O sea rollo Me refiero Hace un contenido lícito Punto ¿Sabes? O yo A todo el mundo Me gustan las tetas Ya está Yo y mucha gente de aquí La mayoría El sumo Por la edad Por la media de edad De mi canal Asumo que la mayoría De gente cuanto menos No va a ver solo Si no permite Twitch Ya está XD Claro En términos generales No no si si por eso En términos generales Creo que está bien Eso está perfecto Pero esa señora Es un tema Es un tema No por eso Sino porque es que es tonta La señora Que digo que ni yo Ni en términos generales La comunidad Mi comunidad entiendo La mayoría al menos Que se yo Eh Van a ver un directo Solo porque hay tetas Pero hay un montón De pájines Que va a ser el caso Y es perfectamente lícito Hacer ese contenido Para el tipo de gente Pero si dices que es tonta Avalas lo que dice Juan Que ella es pobrecita Una tontita Es tonta del nabo Pero tiene culpa De lo que hace Quiero decir Me refiero No es tonta en plan de Ay pobrecita No sabe lo que hace No no Es tonta Porque es tontísima Pero cuando acabas Tienes posibilidad Que es una persona adulta Y entiendo Quiero entender Que si me la voy a llamar tonta Más no poder Porque sinceramente Opino que lo es No No creo que tenga Ninguna tara mental Que se yo ¿Sabes? No creo que sea un punto De no la puedes pedir más Pobrecita No es el caso Lo que tiene Es una tremenda malcriada Eso es lo que tiene Tiene una tremenda malcriada Encima que no se la No se la va a ni haber venido Vale guay Puta madre Puta madre Ahora sí Hay que dejar toda esta mierda Coge el cristal Y a rellenar Laika turkey Laika turkey Laika 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 turkey Laika 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 turkey Hay que Hay que rellenar Tengo cristal que colocar Vamos a hacer Las vidrieras De los cojones Vamos a rellenar Con cristal Cianorima Vamos Vamos a llenar Las vidrieras A jugar al power watch Tú Al power watch Al power watch A tomar por culo Al power watch Wash No watch Wash Ay eso no comenté nunca A lo mejor del tema De las chicas Que hay mucha Mucha carne En Twitch Que de nuevo Me parece perfecto Lo digo Lo repito Y no perfecto En plan de Bueno Está bien No no En verdad De verdad Totalmente Totalmente respetable A tope Sea en Twitch O en cualquier otra Plataforma O cualquier tipo De trabajo sexual Me parece estupendo Cualquier tipo Evidentemente Es un trabajo sexual Para decir Eso callado está dicho Pero no es malo O sea rollo Perfecto Me parece Guachi Además de verdad Pero quería comentar Eh Quiero decir Seguramente Que la mayoría de gente De aquí Bueno la mayoría no Pero alguna gente de aquí Allá ha visto más que yo El tema de Los Squid Crabs Que solamente he visto Algún clip De la serie De los Squid Crabs Games Vale Amorant estaba En los Squid Crabs Solo estaba el primer día Creo que se murió el segundo Juraría No lo sé Vale Pero creo que sí Creo que se murió el segundo día La Watcher Eh He visto clips Muchos clips En plan de Jijijaja Y entiendo que no hay malicia Que es por contenido Por lo que sea Pero a ver A un montón De streamers En su inmensa mayoría Hombre Rodeando a A Amorant En plan de Jijijaja Está muy buena Eh No puedo decir que esté mal Moralmente Pero me da una vergüenza Tremenda Eso calla esta bicha Me da una vergüenza Ahí de Jijijijaja Que está buena Jijijijaja Y tú dices Ok Ok loco Yo que sé Pero bueno Hola Oliwi Yo con esa mierda No lo puedo Yo no por Eh Por ejemplo Hay que ver este contenido Gigante que son interesantes Y que a mi no me interesan Yo que sé El ruido es por Eh Por ejemplo O Ibai Pero con un guarni Ya Yo de acuerdo Es que esta buena Jijijij Si Es que es como Jijijiji Y digo Yo que sé Sabes Que señor Que ojo A mi me cae Me cae bien Y pues No importaría En ningún momento Hablar con Con ella Pero tratarla como A cualquier otra persona ¿Sabes? Yo que sé Yo si por ejemplo Hablo con Tonacho O con Chicheto O con Alejandro O con Rangu Igual estoy en modo Fanger total ¿Sabes? Pero porque con ese contenido No porque meramente Este Este Se ha enviado Del Olimpo ¿Sabes? No es el caso Yo que sé De nuevo No digo que esté mal ¿Vale? Solamente quería comentarlo Que me dio bastante cosita Me dio bastante cosita A verlo ¿Qué ponía el señor? ¿El Grumsy Bot? ¿Qué ponía? Llegó ayer creo Juraría Juraría que llegó ayer Y el primer mensaje ¿No? ¿Pero qué ponía? Por curiosidad Era como un texto grande Era autopromo Similares ¿Por qué ha sido tan rápido? Que busques algo ¿Cómo qué? Que busque algo ¿En qué sentido? Ah Que busque algo En internet Ah Bueno ¿Por qué debería ir? Ah Mirad Ahora es que Espérate Igual Eh Me está haciendo referencia A lo que estaba diciendo yo ¿Sabes? No sé Pero es que digo No creo que se me descavan Entonces ¿No? Ah si es streamer Pero me refiero No es una cosa que me digan Mira esto O lo que sea Porque está buena O lo que sea Estamos hablando de eso mismo Estoy yo criticando Esa actitud ¿No? Que me da cuenta Vale ok Ya está En tal caso bien En tal caso bien Vale ya está Perdón En tal caso me callo Justamente Vale 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 Me callo me callo Perfecto Ok 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 Coño pues ha venido muy al cuento ¿No? Ha venido como muy al punto Justo cuando hablamos de De ese tema Del hot tap y demás Y de verdad No me vas a decirlo Totalmente respetable Dedicarse a hot tap Quiero decir A todo el mundo O casi todo el mundo Nos gusta ver Porno Yo asumí que era alguna mierda De Juan mirate el video De dos Girl uno cop Ok Pero si era un bot Dice galaxy Perfecto Me lo creo que sea un bot Vale dos más Joder que si es hot Es tremendamente hot Sin el calor Y con la piscina ya contaría Pero ahora es tremendamente hot Bueno ya A ver si ¿No? Tenías toda la pinta del mundo ¿No? Pero yo que sé Ah tiene sentido ¿No? Lo de Fueblo Le dio Fueblo ayer Y ahora puedo hablar en el chat Tiene sentido ¿No? Tiene sentido No no Cuenta creada hace 15 minutos Ah Bueno Bueno me habré liado Me habré liado entonces Brilla el qué O sea la luz Alguna luz La bombilla de mierda Ah vale vale Dice yo Digo como brilla la muy perra Digo ¿Quién? Es un tus ojos bebé Y yo Cada vez los bots Son más inteligentes En mis tiempos No daban follow No no a ver Dice que no Nada ha pasado No ha pasado parece ser En este caso puede que no Pero me ha pasado Que bots dan follow Eso no es Eso no sería sorprendente Pero si van evolucionando Evolucionan Se adaptan Sobreviven en el ambiente Y se hacen más fuertes Cada día que pasa Lo más sorprendente Es mi amor Hacia Ryu Eso sí que es verdad Pip 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 Píralo Ahí está Elder Pégale un tío en la boca Vanelo Ah Vanelo Es un bot Ay Uy Ay Joder Coloco mal Un bloque Me caigo Vamos tiro en la boca Vamos Gané Es directamente La única defensa Que tengo Contra bots ¿Por qué te harías A ver ¿Por qué te harías A ver Lo más sorprendente Es mi amor Hacer ricos ¿Por qué te harías eso? A mí me pasa Pero tampoco Me arrepiento No es ni siquiera Un placer culpable Es un placer Y ya está Ryu Tengo que confesarlo Te quiero Y aquí estoy Cada día Demostrando Lo que te ayudo Día a día Pero tú eres tonto Y ya lo sabemos Bueno A ver Es verdad Pero bueno Ah Es batalleros arbotantes ¿Veis cómo queda esto así? No queda mal realmente No queda feo así Pero no queda como muy vacío No queda como muy desnudo A mí por lo menos así Me gusta mucho más Me gusta mucho mucho más así Y no Me gustaría que estuviera más alto Pero bueno Me gustaría que esto estuviera Realmente más alto Porque encaja aquí Casi en la base Y luego esto sube un cristo Pero bueno A ver No sale tan mal Este sí me gusta En este punto sería el bueno En este punto sería el bueno Pero vaya No pasa nada Sigo vivo ¿Cómo van? Bien Te decía Ryu Ahora mismo La ayudas día a día A mantener este sufrimiento Llamado vida Hay hombre Poder Adri Normal que te odie Adri aún estás a tiempo De tener buen gusto Solo tienes que retirar eso Ay Decía Ryu Si quieres darle ahora Yo he terminado de hacer esto ya Así que si quieres darle Si estás ya lista Vamos a llamada Y preparamos el directe Si quieres Voy a cenar Y llevamos caña Y si no La vida es bonita Hay que aprovecharla Por eso estoy aquí No tengo ninguna gana De hacer arbotantes Arbotantes Sí arbotantes Pero no debería Pero debería hacerlo Pero no quiero Pero debería hacerlo Pero me da mucha paja Pero pues debería Pero pues la paja Pero debería hacerlo Y ahora iré a tu directo Especialmente a apoyarte Ryu mi vida Como debe ser Como debería Hacer arbotantes Me da una paja Puedo marcarlos Hacemos una cosa Si quieres Prende O sea No prende directo Sino que prende el PC Te llamo Y te dejo en el directo Mientras como siempre Ya digo No tengo prisa No te preocupes Que he dicho esto Que de verdad Que no tengo prisa No hay drama Tendremos que esperar Un starting soon Que dure más Que el stream Así que tienes tiempo Te recuerdo Que yo tengo Pantalla de carga No voy a estar hablando Es verdad Entonces el escopetazo En la boca Para cuando Es verdad Bueno lloremos Entonces En tal caso Lloremos hermanos No oremos Lloremos Mejor que cortes directo Comen y luego inician Yo creo que si El escopetazo De nata vendrá Podría estar poggers Eso Ah que de nuevo Que de nuevo Espera Espera Que tampoco pasa nada Ay coño Y en otros 10 Ya estaré como tal Para que te organizes Espera que estoy ahí Sí Escopetazo de com Quiero En otros 10 Vale Ok En otros 10 ¿Tanto? ¿Tanto? ¿Tanto vas a tardar? 20 minutos Pero chica Pero chica Por favor Que lo tengo en pausa Tú Que lo tengo en pausa Papá Ahí Perdónenme Perdónenme Perdónen el retraso Joder Mira el crypto bro de mientras Puedo tardar menos si te viene mejor O tardar menos Si Si tardas lo menos posible A mi me vendría mejor Pero no hay prisa de verdad Me dedico a hacer esto y ya está Pero casi ya es fácil Ya digo Como nada ya sabéis Y es por no dejar el directo Cortado así 5 segundos Vale Las dos Pero simplemente porque Quiero decir Cojo No va a encontrar pareja ¿Sabes? Tiene una tara muy importante O sea Se va a quedar soltero Para siempre ya O sea Que las dos Quiero decir O perdió la novia directamente O no la va a conseguir Y la va a dejar Por ordenar el pata O sea que ya está Dos, tres Vale Perfecto Me voy a faltar Es que tengo una cantidad De mierda encima Tengo una cantidad Más grande Voy a dejar el cristal Voy a dejar el cristal Y luego ya Y luego ya vemos Porque joder A ver Aquí A cascar ¿Dónde he dejado yo? Aquí vale Requiero cincelado Y le quiero de esto Vale Con esto vamos a ir Eso por ahí Sin rozar Soy buenísimo Pero buenísimo Y entendible Y entendible Y entendible Querer morirse Eso por ahí Vale Y ahora sería ¿Es así esto? Sí, es así Vale Digo, ¿está haciendo al revés O está así? Eso Estoy en ello Pero LPM Decía sesión Ah Ah Ah, que bien, ¿no? Ah, que Gucci Pero me da igual Voy a hacer esto ahora Que digo Bah, me da mucha pereza Ya no Ya he empezado a hacerlo Ya no tengo pereza ninguna Le doy y ya está No pasa nada No pasa nada Riu Si necesitas ayuda Aquí estoy Pero para ello Debo saber Tu contraseña Y cuenta bancaria Escalera Arriba Cincelado Arriba Pulido Escalera Arriba Cincelado Arriba Pulido Escalera Arriba Cincelado Arriba Pulido Escalera Arriba Cincelado Ahí está Y no me deja usar El Auti ¿Qué coño? ¿Qué dices? ¿En serio? El Auti El tema de la verificación En dos pasos Es obligatorio El Auti Lo de usar el Auti Pero Pero chica Ah era de Deja ver Te ha tomado más en el que porarlo aquí Que en la copia Era primero de uno El de más son de dos Pero me estaban forzando A usar SMS O sea SMS No debería ¿Ya no está? ¿Ya lo has arreglado? Dices estaba Espero que sí ¿No? A ver Tengo por aquí 54 Bien Con esto debería Deberíamos estar Con pocas Ya Perdón a Ryu Te he geolocalizado No Ha encontrado Juega de Batman Cagamos A ver Piedra negra Un stack Quitamos Pulimos Muro de ladrillos De piedra negra Mierda Mierda Vale Perfecto Uiii Siguiente Hay que quemar la cueva de Batman Han puesto unos mensajes ahora Que son en plan Bien Has conseguido este mes Una racha de views De X cantidad Brotes Brotes Me adoptas Eso es como muy Muy raro O sea Para los streamers Si lo que se llama eso para los streamers Para crearos de contenido Es como Me quieres Enganchar muy fuerte Para que no vaya a quedar contenido Pero para los consumidores Es muy No se No se No se Yo hasta que punto Brotes Me adoptas Pero por que Ahora que paso Yo quiero Ah pero la cueva de Batman Si si Adoptada estas Si si Veni 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 que te folle bien Digo que Ven veni 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 Guacha veni 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 Que la cama es grande Para los Veni veni Brotes Me da 100k euros No No te jode No los tengo Tampoco Sabes Ojalá Me veis con card De ganar los Squidcraft games Me veis con card De nacional socialista O algo Salbizardo noises Salbizardo noises Pero de donde Lo saco la pasta No te jode Brotes Usagi Gafoyar Es super efectivo X4 Arrui Tierra agua O sea el tipo Planta Claro por el famoso Látigo cepa Tiene sentido Y follar Viene de follaje Todo coincide Coincide Tiene sentido Claro porque brotes Además eres brotes De un árbol Estoy triste Claro porque brotes Estoy también 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 Yo soy más al follaje Pero bueno También vale Eh ¿Dónde carajos estaba yo? Por aquí Vale Una mierda Vicky mierda Vicky mierda Vicky mierda Al ser super efectivo Se ve quien es el que domina Tampoco hacía falta Recudir a ellos Os odio a todos Yo te quiero Ryu Me queda un cohete Una unidad Cohetil Ahora vamos a por más Usó desarrollo Pero falló Ryu Kai Usó liofilización Es muy eficaz Mentira Chumisa A mi también Me odias Ryu Dale bizardo Dale bizardo Ahí A ti no elder Vale Vamos para abajo ¿No? Vamos en orden Chumisa Que puta madre Adri Vamos Pobrecita Cincelado Pulido Escalera Arriba Cincelado Arriba Pulido Escalera Arriba Cincelado Deja de enseñarle cosas A ver Pero bueno Piki piki Deja de que Pero yo que he hecho Pero si yo no he hecho nada Si por una vez Por una vez Pero bueno Por una vez no he hecho nada Ryu ¿Qué he hecho ahora? Rastrear No hace eso Adri Vale Uy Colocar esto por aquí Y a darle Candela Le dices al chat Que soy sumisa O al menos No lo niegas A ver Que tampoco quiero mentir Defiéndeme Es que tampoco quiero mentir Yo que sé ¿Qué le hago? Amor Te llaman sumisa Solamente porque te molesta ¿Qué le hago? Yo intento Yo intento Quitarle peso Pero tú te ofendes mucho Pues entonces Claro que te van a dar Por ahí No puedo hacer Aparte No es la gente Es Adri Que es tonto Escaldar Y bajo Ryukai Usó Escaldar Brote Sufre Quemaduras Claro tengo ataques de mierda Ya super pro ¿No? Ya ya Es como va esto Aparte Escaldar Ya no puedo aprenderlo a nadie Menos el Volcanion ese creo O sea que un look Ella es la pro Pokémon Si soy bizarro Le sabe A llorar Yo si puedo Porque soy dios Ah Ah bueno Me callo entonces Perdón Perdón Las drenadoras son OP Pero si son La verdad que si Las drenadoras están guays A ver OP OP Está bien Si eres tanque Drenadoras Got Están bien I guess I suppose It's ok To be gay Contra Ryu Es super eficaz Lo leíste Contra Ryu Es super eficaz Lo leíste No el que Claro no es super efectivo Ryu se fertiliza Que tonto eres No no se puede Para Para eso no Para eso no se puede Si arraigo Si y que más No te jode Y te montas un picnic También en el combate O como va el asunto Vale Tengo por aquí El cincelado Vale guay Hacer así A ver Sería en orden Piqui 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 Perfecto Ay Ay perdón Que me he muteado Peredón 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 porque No me he ni acordado Es como Me alejo del micro Y ya está Algo he hecho al menos Al menos algo es No pero joder Vale Esto por aquí Esto por allá Y a darle caña A ver Sería esto subirlo Escalera Vale Subimos cincelado Subimos Pulido Escalera 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 Subimos Cincelado A cascarla Tengo por aquí Muros Tengo solamente Cuatro Y Uno Uno Dos Uno Dos Ok No hay prisa entonces Pero lo que va por dentro No se ve Vale Tengo esto en la B Tío Tengo las elitras Pero en la B En la más absoluta De las B Poqui 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 Oye al final Al final igual sigo seis horas Ahí de chill Hola Hola Joque No Joque Madre de Dios Como Leo Jack like Oriwi Jack like Jake Like Jake Supongo O jaque Supongo que Jake Oriwi No vas a llegar Ni de coña A las seis horas No cuánto llevo A ver No llegaré Pero más o menos A la coño Ni de coña Faltan Faltan Literalmente Doce minutos Faltan Literalmente Doce minutos Ella Buah No llegas Ni de coña Y a ver chica Ubícate Ubícate un poco Mírala que bonita Mírala que bonita De copi Como que no Rewtwo Starting soon Son de veinte minutos De media capulla Exijo de hecho por copi ¿De qué ahora? Sí, Jake Con Jake El perro Y fin El humano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son diez a la y me cago en Dios Bueno, bueno Me encanta el Buah Acaba de empezar el starting soon Dice No llegas ni de lejos Le faltan doce minutos Quiero decir Puedo perfectamente Que da igual Que tampoco es que quiera ¿No? Pero me refiero Ay, no Los phantom Quita, bicho Me muerde ¿Muerde? ¿El phantom qué hace? ¿El phantom muerde? ¿El phantom pincha? ¿El phantom araña? ¿El phantom qué hace? ¿Sólo tiene cabeza? ¿Tiene que morder? No, supongo Igual pelaca Sin más Cancel los directos La rata me ha robado El mensaje de la Rew Buah Ya me jodería La fundamos en Twitter, eh La abrimos hilo Al toque, eh Al toque, al toque, al toque Ha robado propiedad intelectual Y se quiere salir impune del hecho Quiere escaparse impune No, no, que es mi culpa No le hagáis nada Mira qué bonita es Se lo pasé yo porque no sabía Qué poner un Mira la qué bonita No le hagáis nada Pero que era una broma ¿Pero tú qué crees que íbamos a...? Somos que no Somos que era parte de la broma También lo tuyo ¿Pero tú crees que íbamos a ir a decirle nada A la mapacha? Tuki, toki Tuki, toki Tuki, toki No, me queda más de esto Empieza profunda Cogemos un estaquecito Y a pulir A pulir, a pulir A pulir A pulir el estaquecito Todo el mundo A pulir A pulir A pulir Buenas Hola, Uster Se llama la voz Le gusta el mensaje Pero no lo dice Menuda sundere Ya, así es No tanto como las Ryukas Pero sí, sí es ¿Qué mandamos, Uster? ¿Qué te cuentas, loco? Estás aquí terminando La parte del streaming de Minecraft Y seguiremos con el Power Watcho ¿Seguimos con el Power Watcho? ¿Cuánto? ¿Como dos horas y media? O así Bueno, no sé O más Hola, Eddy ¿Cómo andamos, guacho? ¿Qué andabais haciendo? Mentira ¿Qué andaban haciendo ustedes? ¿Qué se cuentan? ¿Qué se cuentan? Pero bueno, pero bueno ¿Qué pasa? ¿Pero qué sucede? ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Os habéis puesto de acuerdo? Además, todas seguidas La verdad que sí Me he salido Me he salido también Por la revesiña No jodas Double Ride Sí, sí Double Ride Se están a matar Y con motivos Y con motivos Estaban en el Guitarrazo patrón ¡Eh, qué guapo! A tope, Eddy A tope, a tope, guacho Doblar de mis oídos Ahí Yo te quiero, Riu Ah, y lo que decía antes Para la gente de la raid Tanto de De Sarita Como de Eddy Ahora Cortaremos directo de Minecraft Te quiero con el Riu Pero, 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 pero Corto directo Y al minuto O menos Empiezo otra vez directo Pero esta vez con el Power Watch Esta vez Haciendo streaming Del Power Watch Con la, con la Riu Que se en cooperativo Okiwis Okiswiswis Si queremos, yo que sé Dos horas O dos horas media No sé por ahí Más o menos Un poco lo que se tercie Ya digo Estaré un Enredito fuera Mientras como Y le damos caño Otra vez Okiwis Okiswiswis Para cortar directo Si puedes seguir Eh, lo quiero cortar Por el tema de resubirlo Por el tema de resubirlo Por separado Me gusta más Pero da un poco igual Realmente, eh Realmente da igual Pero lo parto Ya está A ver, lo puedo comer Sí A ver, sí y no Porque realmente corto Para cambiar de directo Y luego me voy a comer Mientras dejo a la Riu Casa hablando Y me tardo, digamos Cinco minutos o menos Tiene sentido Tendría sentido Pero soy tonto Lo tendría sentido, sí Te quiero para la vez No, ahí ya Te quiero para la vez No, pero, 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 pero A ver Por definición Eres mi hermana Porque no la quieres O sea, que te entiendo también También te entiendo Ahí, pero bueno Me deja hablando Como si Como si supieras Como si no supieras Literalmente Les traje Porque harías Collabo Con mi acolota Ah, Gucci Pues ya está No lo sé Umuro No lo sabe, ¿sabes? Apenas Apenas, ¿sabes? Lo hablamos ¿Cuándo fue? ¿Ayer o esta mañana? Guajolota No me acuerdo Guajolota 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 Oli Hola, Gabriel Se cuenta mi panita fresco Mi amorjolota Mi amorjolota Jejeje Vamos a ir por aquí Dos más Aquí son otros dos Ay, pues de verdad Lo tonto Acabo los arbotantes ya, eh Me queda el grande Lo único Bueno, el grande No sea el grande Pero el que está más alto Pero ya está, eh Este está como por la mitad Me falta otro más Y ya está Y el grande ¿Me haces directo? Sí Todos los días Eh, de lunes A... No, no, perdón Todos los días Menos los lunes Quería decir De martes a domingo Ah, hacemos Todos los días Menos el martes Vaya Joder Menos el lunes ¿Cómo estoy de la cabeza? Perdón Menos el lunes Todos los días directos Sí Que no sé Ni hablar ya Pero ya digo, coño Todavía no me voy, eh Todavía no me voy Dejamos a ver el Minecraft Pero dejamos al Pogor Guacho con la Ryukas O sea que eso Aún Aún me quedo aquí Un par de horitas Ni que sea A veces me excita Normal Me pasa bastante, sí Bueno, adiós Brotes, adiós Pero, pero Pero guacho Yo me voy Ya que tengo que saludar A la gente En como un minuto Dale pues Dale, dale, dale 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 Te equivocaste, Ryu En once minutos Traducción Hace streams De martes a domingo El lunes son los papás Eso es, sí Que me lío Y no sé hablar Perdón Pido perdón No le sé Al español Es que es difícil Perdón Que soy tontito Ay Un poco más por aquí Subimos ahí Un poco más por allá Subimos por allá Un poco más por aquí El lunes es lunes De pacas en masa Entonces No queda tiempo Para estromear Literalmente El mejor día de la semana Tu vida sale a través De unos drenadoras Que uso brotes Contra Ryu Piki 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 Salga algo de verdad Pensaba que era algo De verdad Y yo A ver a qué se refiere Pero los porros Pero los porros Ángel Los porros La droga La droga La cocaína Ahí está Esa que me extrañabas Si Pero ya es muy tonto Mentira no es Pero tonto también eres Quiero decir A ver Es compatible Las pajas Eso es Si Lo sé Me enteré Me enteré Dale guacha Ayer noche Estoy hablando un ratito Con ella Ayer noche Encontramos un ratito Para hablar Que hacía mucho Que nos poníamos al día O sea que guachis Ahí estamos Y a escalerear Ryu Cuando estés pegame un toque Por aquí Que no te escucharé Por el discord Ya sabes No das un mensajito Por aquí Entiendo que aún me escuchas Y eso No tengo prisa Vale Pero para decirte Creo que ya no te es ucha Va a hacer una cosa Voy a probar aquí El discord Y me enteraré Me enteraré Un año de follow En el canal de la pescao Ah vale Coño Ya decía yo Que tengo que estar como muy arriba De río Digo ¿Esto qué es? Que tenía como un tochazo de texto Digo ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha escrito Que no lo he visto? Pero no, no Un año de follow Un año ya Aún con la agenda llena Hace huevo para charlar Y ponernos al día Grande Ichi 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 Esto por aquí abajo Esto por aquí Y a darle caña Se puede Ah Un año ya con la pescao seco Me cago en mi madre Me cago Que dije que la cogí más tarde yo Evidentemente ¿No? Pero coño De la madre un año ya Un año Ya no pasa el tiempo Llamada Dale Dice llama Y luego no coge De verdad Hola Sí Espera Estás muy alto Sí, tú también A ver ahora ¡Holi! ¡Holi! Uy Pon a la banda Vale Dejamos por aquí el directo este Voy a cortar aquí la grabación ¿What? Nosotros usamos MySQL Workbench Vale Hazme un pico segundo Que corto directo Vuelvo a ir con el con el poker guacho Ya al toque, espérate, déjame verlo por aquí Eh, mira, ahí salgo, let's go Cero Sale ahí, sale en pantalla, no me acordaba Sale ahí en chiquito, mira la camónica Mira la toque uquea Es verdad, es la primera vez que usamos el cacharro este Vale, ya digo, corto directo Sonaré por el canal de Ryu Un ratito y ahora vuelvo, ¿vale? No se vayan Que tienes minecraft, hostia, ya voy, ya voy, perdón Ya voy, ya voy, ya voy, sorry Chaito banda Yo lo digo muy alto